Pues a ver chicos, hoy voy a jugar por primera vez en 18 años a la sombra de mi coloso, que en inglés el título original es Shadow of the Colossus, ¿vale? Es un juego que fue el primer juego que me hippeó de verdad en la historia y que me acuerdo de coger 3 buses con 14-15 años para ir a buscarlo en una tienda que ya lo vendía un día antes Y fue el primer juego que busqué un gameplay de él en YouTube y la verdad es que es un juegazo que ahora mismo está remasterizado, en teoría a 4K, 60 FPS porque lo estamos jugando en la PS5 así que ahora lo veremos Pero sí, lo recuerdo con mucho cariño, es un juego cortito pero bastante guay, es un clásico y para mí el GOTY 2005, aunque por alguna razón el GOTY 2005 fue de ser el 4, pero hay opiniones, hay opiniones que he encontrado con eso Oh, ya empieza Claro, es que como lo jugué hace tanto tiempo, no voy a ver las diferencias en los gráficos, ¿sabes? Pues no me voy a acordar de cómo era antes Solo recuerdo como algo espectacular y que en esa época era como lo que mejor gráficos tenía, ¿sabes? Y todo el mundo flipaba con lo grande que eran los bosses, porque nadie había hecho algo así Ay, qué bonito, ¿no? Ay, que podíamos ver la cámara Uy, pero esto no va a 60, ¿eh? Creo ¿Vosotros lo veis a 60, chicos? A lo mejor es por el modo de rendimiento este Claro, el modo cinemático a lo mejor te lo baja a 24 FPS para que lo disfrutes en plan... Como si fuera una película de Scorsese, ¿sabes? Marvel no son películas de verdad Lo que es una película de verdad es Ciudad Arocain Me da vibes de Zelda a veces este juego, tío Ahora lo cambiamos, no creo que cambie tanto los gráficos, ¿eh? A lo mejor modo cine es que te lo pone 4K, pero es que yo no estoy jugando a 4K De todas formas, ¿sabes? Dios, qué bonito Bah, si ni de coña se veía la Play 2, ¿eh? Ni de coña Ni de coña Tú, tú, tú Lo que se pueda mover la cámara es una locura, ¿eh? Dios Hola, Kari ¿Cómo estás? Muy bien Espero que bien Yo acabo de venir de la Wii, así que estoy cansado Por cierto, ayer estuve de cumpleaños Si no hiciste stream por 5 todo año consecutivo Me odias Te odio Sí Es eso Te odio, no es mentiris Fue de cumpleaños, Tag Heungs Un abrazo No me acuerdo de nada O sea Me acuerdo Que había como una torre central Que es donde Pillabas todas las misiones o algo así Tenías tu espada que te guiaba Y que había como El mundo era enorme Era vacío de cojones Que esto es algo que os contaré ahora Que siempre hablaba con Mangel cuando Salió el juego Pero Era eso Era un mundo Enorme, gigantesco Pero vacío de cojones Lo único que había Que hacer en el mundo abierto Era Recoger manzanas Y lagartijas Y matar lagartijas Ya está Es lo único que podías hacer Es que locura, ¿no? Aquí no me he dejado ver la cama Ah, sí, un poquito Pero esto no me acuerdo, ¿eh? Que fuera todo tan desértico al principio Yo creía que iba a llegar la torre esa del centro, ¿sabes? ¡Dios! Aquí esto en la intro Y después el El de Last Guardian Era como Del creador de este juego, ¿no? Ese No me lo llega a pasar El de Last Guardian No me No me engancho Vamos a darle Extra la torre, ¿no? Esta torre había que escalarla Creo que al final Claro, es que había un sistema de estamina O algo así Dios Este juego era facilísimo Me lo voy a poner en difícil, ¿eh? Difícil, la leyenda del gaming ¿Qué he hecho? Vamos, qué fluidito ahora Ah, sigue viendo de puta madre, ¿eh? Se sigue viendo increíblemente bien Puntos fáciles Ah, a lo mejor hacemos una... Claro, hace 18 años Me acuerdo de cuál era el primer boss Porque es el de la portada Pero ni me acuerdo de las mecánicas, ¿eh? No me acuerdo de las mecánicas A ver, chicos Si me han pasado Los Godoware en Modios de la Guerra Esto no va a ser nada Esto va a ser un paseo por el bosque, chicos Facilito Facilito Además, así vamos calentando para el Lords of the Fallen El Dark Souls de los Dark Souls Que por cierto, me han dado un código A lo mejor lo probamos luego ¿Se podía hacer zoom en este juego? ¿En la cámara o no? ¿Había un botón? Sí, ¿cuál era? Pues se ve muy bien, ¿eh? Ni de coña se veía así En mi tele de tubo De 480p De 480p Nada, nada Esto es una locura ¿El L1? ¡Oh! ¡Eh! Llevo a un niño ¿Qué haces? ¡Esto es el templo! ¡Ah! ¡Es una princesa! ¡Wow! ¿Es mi novia? ¿Por qué parece una oruga? Oye, qué graficazos, ¿no? Le recordaba la cara como súper pixelada ¡Eh! Las rocas esas eran los colosos, ¿no? Eran los colosos O no sé si verlos, ¿eh? No me quiero espoyar Porque hay algunos de los que me acuerdo Pero de otros, nada Cero Vale Voy a hacer una ofrenda A Belzebú Soy masón Uy, esos pies están muy blancos, ¿eh? Esta mujer ya está Está gusta Qué mono ¡Wow! En este canal os voy a dar Los planos más cinematográficos Que vais a ver en vuestra vida Esto de coño es ¿Había historia? ¿Había historia? Parece coreano el idioma Te mando un corazoncito coreano Y muchas gracias por felicitarme Y muchas gracias por felicitarme por mi cumple Te quiero mucho Por cierto Me llamo Valesca Pero va para vos rubar Sí, es que tenéis nombres raros, ¿sabéis? Quitad los vídeos un momento, mods, porfa Vale, es que feliz cumpleaños Me corro Estoy jodiendo la experiencia Uy Estaba mantendiendo el uno Y he hecho un plan ahí de office ¿Eh? ¿Estos no eran los del...? ¿Eh? Porque yo ya me quiero suicidar Me cago en Dios ¡Mods! De esto no me acuerdo ¿De quién coño eran estos pibes? Estos no aparecían en el juego, ¿no? ¿O sí? Que creo que solo había bosses en este juego No había como ads pequeños, ¿no? Solo es el Kingdom Hearts Está para móvil, sí ¿Qué me estás hablando? ¿Me están hablando los dioses o qué? ¿O son las sombras? El protagonista hablaba ¿Qué? Un ser que controla las almas de los muertos Ah, para revivir a la que te cuento, ¿no? Somos aquellos a los que llaman Dormin No me acordaba ni de que hablaban en idioma de Sims Claro Su objetivo es que respawnees o novia Dormamu he venido a negociar Es andaluz Es andaluz Ve, la espada va a ser muy importante La espada va a ser nuestro GPS Goz, cabrón ¿Qué tengo que hacer? Evitar que Twitch España no muera ¿Había una manera de hacer speedrun de este juego? Un plan de... Creo que sí Porque... Creo que para pasarte el juego Tenías que subir a lo alto De esta torre en la que estamos Y que se abrían como caminos Si matabas a voces Pero creo que se puede Hay colosos que encarnan a esos ídolos Idols coreanos Si, 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 si Ya me he enterado Car Olram El precio de pagar puede ser muy alto ¿El qué? Hola Díselo, díselo Explícaselo Vamos, vamos, vamos Se viene tú Qué ganas de ver el Peter Boss, cabrón Qué ganas de verlo, tío Dios Joder, mira las texturas de esa roca, cabrón Sí que ha mejorado, eh Joder, y tanto Sí, 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 sí O sea, en la época cuando salió era la polla gráficamente Pero claro, es que ahora Eso es El GPS Ay, 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 ay Mari Carmen, lo voy a hacer por ti Es gameplay, chicos Es gameplay Es gameplay Es gameplay Dios, pero cómo se ve Guau Pude, estoy flipando No he esperado para nada que se viera así de bien, eh Pensaba que iba a ser más pocho el El remake Dios Hola Depona, ¿qué tal? Tenía un nombre, ¿no? El caballo, ¿o no? En lugares iluminados Sosten la espada con R1 Y mira dónde ilumina el rayo de luz Lul Vale Saltar me quita vida Ah, y la barra de esta mina Era el círculo amarillo, ¿no? A ver, a ver Mira, lo ves El GPS Me guía hacia ahí Sí Sí, 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 sí Es para allá donde tenemos que ir Es para allá Es para allá Definitivamente Eh, voy a ver Un segundo A ver cómo se ve en modo cine Que a lo mejor aquí ya sí que va a 60 FPS Hostia, no Dios 30 FPS de plebeyo No, 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 no O sea Se ve un poquito mejor Un poquito mejor Pero es que Paso, 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 paso Paso, 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 paso Paso, paso, paso Paso, paso, paso Paso Ahí, ahí, ahí De sobra, cabrón De sobra, cabrón Dios, que mira que bien se ve, cabrón Vale Pulsa Triángulo para espolear A agro Es verdad Agro Controla las riendas con Esto, vale Facilito Vamos para allá, ¿no? A ver R1, ¿no? Era para esto Sí No, pero Vale, claro No puedo controlar el caballo Mientras se apunto Porque se va a Cuba El este Saca el desenfoque de movimiento Está puesto ¿Qué dice ese animal? Ah, sí, es verdad Truca, abril No lo había visto Ajá Pulsa Para ver Había un mapa en este juego ¿Qué dices? Tenía mapa esto Pensaba que era más Te parece el mapa del Enring, tú Con el diseño Ah, y a la derecha y a la izquierda Están los Los colosos ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Son 16 Pero eran opcionales Algunos, ¿no? Creo que algunos Eran opcionales, ¿no? Vale, este va a saltar Vamos, gordito Vamos, gordito El primer boss estaba aquí Dios, qué ganas de verlo Qué ganas de verlo El primer boss creo que era más rollo tutorial O sea, si queréis podéis hacer apuestas de puntos Pero vamos, que me lo voy a hacer con la polla Tranquilos No es tan difícil Pero es el de tutorial, chicos No pasa nada Con el resto No me la jugaría tanto a decir eso Pero Sí, 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 sí R2 Puedes agarrarte a sitios Vale, puedo hacer salto y R2, ¿no? Sí, sí, sí Vale, pulsa X para saltar Y luego mantén esto para sujetarte Vale, facilito Vale Me acaba de dar una hostia ¿A dónde coño tengo que ir? ¿Y por qué está tan oscuro todo? Cómo se ve, ¿eh? Madre mía Claro, ¿veis? Me están enseñando a escalar Porque ahora Lo vamos a necesitar bastante Va, será por aquí, ¿no? Supongo No es por aquí ¿Qué dice ese animal? ¿Será por la izquierda? ¿Podría saltar hacia los lados también o no, eh? Me cago en Dios ¿Cómo coño hacía esto? ¿Cuántos millones de bits me gasto por zinc tuyo? Por un zinc tuyo Eh... Uf, muchísimos, muchísimos La verdad, no sabía qué decirte Un zinc mío deberían de ser Mínimo un millón de bits Más o menos Vale ¿Las piedras las podías caler también O era solo como zonas marcadas? No, es por aquí Usa R para ajustar la cámara, ¿vale? Facilito Facilito, facilito Y ahí está la barra de esta mina Que quiero ver Si se consume mientras Me aguanto en un sitio, ¿sabes? O sea, si hago así Se va consumiendo Pero si me quedo quieto, no Te doy 50.000, sea serio Te doy 50.000, sea serio No Soy una puta Pero soy de las caras Además, tendría que verme un tutorial De cómo hacer un zinc Porque Nunca Lo he hecho en mi vida Vale, a ver Prefiero que regales subs De todas formas Antes que bits Cuenta que era el 7 de octubre Sí, no La mítica No tiene ni foto de avatar Ni nada Este tío Cuidado Cuidado Mientras te sujetas Que no sé qué Vale Ahí está Se viene ¡Dios! Hostia, qué bien se ve, cabrón Qué bien se ve la virgen Yo creo que el primero que vamos va a ser facilito Se podía cambiar de arma Ah, había un arco Es verdad Pero no había más armas, ¿no? Mantén el E2 para mirar al coloso Dios No sabéis lo que me sorprendió esto La primera vez que lo vi En mi pantalla Dios santo de mi vida ¿Cómo le llamo la atención? ¿El cuadrado? ¿Círculo? No, el círculo es para dasear Esto es para llamar al caballito ¿El caballo podía subir aquí? No, no No Big fan Qué locura, tío Me está mirando Vale Creo que tenemos que buscar Sitios que tengan pelos Tenemos que agarrarnos a sus pelos Eh... Supongo que... Creo que la parte de atrás de su pata estaba, ¿no? A ver Sí, sí, sí En efecto, en efecto, en efecto Tú, qué puta locura Qué puta... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Alza la espada para iluminar al coloso Verá sus puntos vitales Ah Bueno, tenía como puntitos, ¿no? No, no, esto no es, esto no es Eh... No ¿Cómo con esa punta, tío? ¡Estoy dando en el R1! ¡No, animal! Vale, espada, espada Ahora, ahora, ahora Me va a dar una hostia Que flipas Vale, la cabeza tiene uno Eso está claro En la pata hemos visto otro ¿Ah? ¡Dios! Vale, a lo mejor no puedo subir aquí, eh No, no, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Consumo esta mina Se puede correr Hay algún botón de que correr, a ver No hay ningún botón de correr, ¿no, gente? Aquí, aquí, aquí Mientras sujetas pulsa y mantén X para alzar la espada Pulsa X cuadrado otra vez para acuchillar Perfecto, perfecto, perfecto Vale, estoy, estoy, estoy Estamos sin, chicos Estamos sin Cuanto más poder acumules, más poder tendrás A ver, chiqui Baja y... Tres, dos, coño Claro, cuanto más mantenga el cuadrado Más daño la haré, ¿no? Esa es la clave Tres, dos Boom Me cago en Dios Tres Coño Se me está acabando la estamina, eh Tres, dos ¡Ya, ya, ya! ¡Pero dale, gordo! Ok Vale, tranquilos, chicos Soy gamer Soy gamer Se vienen cositas al canal Coño ¿Cómo cancelo? ¿Se puede cancelar la... El lanzar la flecha o no? Hostia, que tenía plataformas y todo en su espalda Lul Hijo de puta No me voy a dejar darle, eh Hostia, que ahí está la vida Espérate Tengo que cambiar la camp de sitio Que tenían vida los bosses No me acordaba de esto Aquí Vale Cambio de arma Ahí está, perfecto Y ahora No lo mantengo, no lo mantengo Le doy un ataque normal Boom Vale, Goz Le he tumbado, le he tumbado, le he tumbado Le he tumbado Ahora podréis caer encima suya, aquí Agárrate los pelos del culo Ahí, ahí, bien, 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 bien Bien, 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 bien Destamina voy bien, de momento Está intentando quitarme de encima Está intentando quitarme de encima Me sujeto Claro, con los meneos me va bajando la estamina también el cabrón, eh Ostritas, tú Vale, me quedo aquí Recupro un poco de estamina Y tres, dos, uno Go, 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 go Facilito Tiene un punto vital ahí en el brazo, eh Creo que Bueno, voy a ir a la cabeza directamente Me la pela Voy a la cabeza Creo que le voy a hacer más DPS directamente aquí, eh Ataca su pierna para abrirte paso No ¡Aaah! Cuidado Me está intentando quitarme, me está intentando quitarme ¡Uh! ¡Bala, bala, 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 bala! ¡Bum! ¿Qué? ¿Por qué tarda tanto? ¿Hay que darle dos veces al cuadrado o qué? ¿Cómo coño era esto? ¡Dale! ¡Bum! Bien, 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 bien Puedo darle dos veces al cuadrado, eh Para atacar antes ¡Bum! Me dan pena en verdad, eh O sea, no es su culpa que Mi novia haya muerto Pero bueno, que se jodan Que se jodan Que se jodan Tres Dos Dios Vale, cuidado Me voy a soltar un poco para Para recargar esta mina Y lo tenemos ya, eh Chicos Facilísimo, facilísimo, facilísimo Este video game Facilísimo Me da penita, tío ¡Bum! ¡Ah, ya! ¿Ah? ¿Ha desaparecido su punto? Hostia, pues tendré que... Cuidado Dios, Dios, Dios Que me la pego, que me la pego Que me la pego ¿Qué haces, animal? Van desapareciendo sus puntos ¿Eh? ¿Cómo bajo? ¿Hay alguna manera de bajar fácilmente? O es soltándome y ya está Es que me da miedo caerme, tío ¡Ah! Uf, bueno, estamos joya, estamos joya Estamos joya, estamos joya Estamos joya Facilito tutorial, gente Tres Dos ¡Bum! Tres Dos Uno ¡Bum! Vale, creo que no hace falta O sea, si lo aguanto tanto tiempo No acumula más daño, eh O sea, creo que hay como un Límite de daño que le puedo hacer Y creo que es Ahí Vale, un hit más Y está a busto el cabrón, eh Nada, nada Vamos a hacer speedrun de este juego, chicos Vale, último hit En tres, dos, se me ha acabado la estamina Corre, corre, corre ¡Bum! ¡Oh! ¡No! Ese del tutorial lo dije Iba a ser fácil Aunque estemos en difícil Esto me lo iba a fumar Como un buen porrito Aunque me da pena, tío Me da penita ¿Qué he hecho? La violencia no es la respuesta Para salvar a mi Mug Sí Para salvar a Mari Carmen ¿Y esto? De esto no me acordaba, eh Fake fan Ah, y me hace teleport directamente God, cabrón Es el espíritu del coloso Que acaba de Matar El menos simp Matando colosos por una mujer A ver Es mi señora, ¿vale? Yo también lo haría Hasta por mi gato lo haría No es que sea una persona Que acaba de conocer en Tinder O sea, literalmente su esposa El primer coloso Ha fallecido Ha fallecido Zoom dramático Y Chanan Que si estoy haciendo zooms Todo el rato parece una Serie cómica, tío En la cueva de la costa Se mueve con lentitud Uh El segundo Calla, calla, calla Este era uno que iba a cuatro patas Puede ser Era un pibardo que iba a cuatro patas Este Que tenía una campana No, lo estoy mezclando con el Elden Ring O tenía una campana ¿No iba a cuatro patas este? Eh La paloma Hija de puta Ven aquí Eh Eh Mierda Es que no se puede cancelar, tío El puto Eh 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 El aim de esto es bastante lento, eh Tiene que haber algún botón para cancelarlo Seguro, cabrón Seguro Joder Console player aim Cago en Dios Bueno, que Eh ¿Cómo sabía que le estaba apuntando? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Espérate, espérate, espérate Necesito cambiar la La sensibilidad de esto, eh Sensibilidad de objetivo De la cama ¿Objetivo? ¿Objetivo es cuando le doy al L2 Y hago zoom a un pibe o qué? Si le doy al L2 aquí funciona No Hace zoom Pero a la puerta esa Por alguna razón Oye, puto pájaro de mierda ¿Dónde estás? Te reviento, primo Te reviento, primo A ver Voy a darme un paseo por estos colosos A ver si me acuerdo de alguno Vale, es el que acabamos de matar Este es el que vamos a matar ahora Este Es un cuello largo Había uno que era como una jirafa Hostia, no me acuerdo Me acuerdo Me estoy acordando de uno que era un pájaro De uno que era la serpiente Esta era La serpiente del desierto Esta era la que busqué el gameplay La primera vez que he estado buscando Gameplays en mi vida en YouTube Busqué un gameplay de ese boss Porque dije No puede ser que hayan hecho esto Y efectivamente O era esta serpiente Hay muchas serpientes No, había una de arena Y otra voladora, puede ser Arno, bro Arno No hay ningún botón para correr, ¿no, gente? No, hay uno para andar Y no hacer ruido Pero para correr, ¿no? Solo puedo desear, creo Ah, abro A Auron Vale, ¿cómo coño bajo de aquí Sin pegarme la hostia, padre, gente? Es que a lo mejor tenía que salir por la puerta, ¿no? A lo mejor Por eso me guía hacia ahí A ver Abro Ah, es con el triángulo Buah, el de la arena es Dios, ¿eh? Es que había uno El que volaba, tío, era la polla, tío El que volaba y que era peludo Bueno, en verdad Casi todos tienen pelos, ¿no? Tienen que tener por mecánicas el juego ¿A que no es por aquí? ¿Eh? Vale, se puede subir por ahí Pero bueno, eso lo va a hacer Mi tía que tocó la gallita, la verdad Voy a ir por abajo Voy a ir por aquí Aunque me quite un píxel de vida Nah, 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 nah Subo por las escaleras, gente Venga, subo por las escaleras No me pela Sí, 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 sí Dios plan, Dios plan Es que creo que había como una montaña muy grande, ¿no? A lo mejor era esta Ah, no, esto Coño, esto es Ah Esto va a ser el puente, cabrón Por el que he llegado Esto va a ser el puente por el que he llegado ¿Me podré tirar al agua sin recibir daño? Puedo hacer un water drop Ah, lo probamos Porque me da que... El mapa sale A ver Sí, es el puente, ¿ves? Tiene que ser el puente por huevos A ver Hay un logro si subes y vas al final del puente ¿En serio? Pero puedo ir con Abro ¿Puedo ir con Abro? No, no Vale Juraría que había un botón para correr, ¿no? O es que... Estoy teniendo un efecto manuela muy fuerte Uy, está muy oscurete esto, ¿eh? 8 de noche Está cerrado ¿Ah? ¡Ja! Ok, tío Ok, tío Me jodan Vale, pues tenemos que hacer un water drop, chicos Con Dios Vale El caballo se ha quedado huérfano Subele el brillo al juego Se ve bien, ¿no? ¿O queréis que lo suba un poco más? Vale ¿Cómo coño bajaba de aquí sin matarme, tío? Ah, hay unas escaleras Soy bobo Soy bobo Vale, esto no me quita vida, ¿eh? Auron ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Altar ¿Me puedo curar con esas mierdas? No me acordaba Pero, ¿y me cura automáticamente después de matar a un boss o no? ¿Cómo puedo ver la vida que tengo, chat? ¿Así? No Ah, pues literalmente se hace ahí, ¿eh? O es lo que me está diciendo ahora el juego que venga... A ver ¿Cómo le rezo a los dioses, gente? Aquí no ¿Qué botón había que pres... A ver Ah Ah Ah, R2, R2 Vale, me he curado Al cien por cien, perfecto Eh... Auron, vámonos Auro Let's go, bitch Vale, a ver Entonces, ahora Voy a sacarme... Se me hace raro que sea el triángulo, tío Para espolear Es que... Ah, ves Me pone... Estoy acostumbrado a spamear la X, tío Para ir en caballo No sé de qué juego Supongo que del Zelda Pero dar al triángulo es rarete, ¿no? A ver No lo puedes cambiar, no lo sé ¿A dónde coño tengo que ir? Vale Es para allá Va a ser... Sí, había un pibe Había un pibardo Que estaba abajo Que tenía cuatro patas, ¿eh? Seguramente Sea ese Seguramente sea ese ¡Eh, eh, eh! Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto Silencio, silencio, silencio ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? ¿Puedo agacharme? Podría ir agachado Aquí Esto es lo que siempre me ría con Mangel Porque era un mundo gigantesco abierto Pero solo Existían Manzanas para lutear Y Lagartijas Vamos a ver si hay alguno aquí ¿Qué pasa? ¿Qué habéis visto? ¿Vo a tu lado a dónde? Aquí no hay nada, ¿eh? Creo que los Los tenía que matar con Con el arco A los A las lagartijas ¡Eh, escúchalo! No, pero una lagartija No hace ese ruido, ¿no? Nada, no creo ¡Auron! ¡Auron! Había manzaras Y eso, ya está Y era como Bueno, ok Está bien Pero bichos en el mundo abierto Nunca había, ¿no? ¿Te crees que no? A ver, vamos allá A ver si me acostumbro ya a los controles Coño Vale Literalmente es por aquí, sí ¿Ves? ¿A dónde estábamos yendo? ¡Ostrita, chaval! Sí, sí, sí Aquí tiene que haber un pibardo gigante andando, ¿eh? ¿O no? ¿No era aquí? ¿Ah? ¿Que es por abajo? Hostia, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Estáis viendo esto, gente? ¡Qué puta locura! ¿Parece un cuadro, cabrón? ¿Parece un cuadro? ¡Uy! Ahí Vale Pero la verdad que estaba abajo Vamos a verlo ¿Cómo que no, hijo de puta? Vas a pasar como que me llamo Manuel Pasa, cabrón Pasa, ahí, ahí, ahí Sin miedo Sin miedo al éxito La escala de este puto juego es una puta barbarie Y esto salió en Play 2 Es que... O sea ¿Vale? ¿Es por aquí? Sí, sí, sí Estamos yendo bien Para la derecha ahora Se va para... Sí, vaya Que tengo que bajar, ¿no? Ok Entendible Entendible Vamos Vamos Ah, pero cómo se menea el pelo del caballo y todo ¿Eh? Qué locura, macho Pero me gustaba este juego Que eso Que fuera directo ¿Sabes? En plan Solo hacer boss y ya está Que no, no Creo que no había puzzles ni Ni relleno Por así decirlo ¿Sabes? En plan Era eso Y ya está A ver Derrota al boss Vale, a este ya sí que no os puedo garantizar nada Porque ni me acuerdo El primero es que es eso Es muy mítico Pero este a saber Si lo mata la primera o no ¿Se quiere nadie? ¿Ah? ¿Por aquí? ¿Hola? ¿Hola? Oh Es el de cuatro patas, ¿no? Tiene que ser Sí, sí, sí Es el perro este Es el que vosotros decís Que es una vaca Yo lo voy a llamar como un perro gordo Perro con cuernos Es un toro Sí, sí Sí Vale, ¿cómo coño le escalo? Porque no tengo No tiene pelos el cabrón Tendré que hacer que se agache o algo ¿No? Este tiene los ojos azules El otro los tenía amarillos Ah, a ver Y ve Vamos a ver qué tal mi aim ahora Vale, bien Bastante bien Ah, no Sí que tiene los Tenía que hacer que se agachara o algo así, creo Tenía que hacer que se agachara o algo así Dios, cómo me mira, ¿eh? Qué puto miedo Cace, 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 cace Cace, 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 cace Eh, 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 eh Ahí, ahí, ahí Ah Hubo que este juego saliera en PC Yo creo que lo Apuntaría bastante Y apuntaría mejor Auron No, Auron está bien ¿Auron ha muerto? ¿O no? Españoles Auron ha muerto Para ver si levanta las patas ahora En verdad se las veo, ¿eh? Cuando las levanta Ahí, ahí, ahí Tres Dos Uno Y Fuck ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está Al lomo, al lomo Suelta al lomo Suelta al lomo Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Estamos, estamos sin Estamos sin, estamos sin, chicos Estamos sin, estamos sin, estamos sin Dios mío, los pelánganos Este es más peludito que el otro, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Vale Recupera esta mina Y cuidado que no te menee, ¿eh? Que no te menee, que te caes Vale, tres, dos, uno ¡Bum! Ahora, sujetate, sujetate ¿Dónde coño voy? ¿A la espalda, tío? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Tiene que ser, tiene que ser Por huevos Por huevos Ahí, bien Lo de saltar creo que nos renta mucho, ¿eh? Cuando sea que sea para arriba Por hacia los lados es como que no pega Para nada un salto decente, ¿sabes? A ver, punto débil Todavía no he visto ninguno, ¿eh? Pero tendrá que ser en la cabeza, ¿no? Por huevos Mínimo uno tiene que tener aquí Hola Es un punto débil, ¿no? Tiene como una calva ahí La calva de chocas ¡Claro! Que no tiene la espada equipada Por eso no salían, cabrón Claro, claro, claro Ya decía yo A ver Hostia Vale, bien, bien Creo que le puedo dar hasta tres hits, ¿eh? Tres Dos Uno Y ¡Bum! Encontré petróleo, chicos Encontramos petróleo ¡Uh! Vale, una más y tengo que descansar, ¿eh? Vale Acabo de ver que ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Recuperé la stamina Cuando mantengo el botón de De atacar con la espada Abajo sale algo Sale algo en la barra de stamina Pero no sé qué coño significa O sea, tengo que mantenerlo al tope, ¿no? Supongo Cuanto más lo mantenga En el círculo Más daño haré Supongo, ¿eh? Claro, pero consumiré un huevo de stamina Haciendo eso, ¿eh? ¡Bum! Sí, 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 eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Traemos facilísimo, cabrón Vale, eso ha sido Un ataque un poco sojas ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Tú, tú, que no para de minarse, cabrón Ahora, 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 ahora Tres, dos, puto Me cae... Me muero de caída Así que he caído de aquí Vale, ya está Tengo que irme a otro sitio, ¿eh? Punto débil Punto débil No veo nada El culito, a lo mejor Aquí, aquí, aquí Justo, justo, justo En el coxis En el coxis En el coxis, cabrón Te tengo ¡Bum! Mitad de vida, facilito Otra vez, otra vez ¡Bum! Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, sin miedo ¡Bum! ¡Oh, me estoy humillando, eh, pobrecito! Me tocó luchar contra la leyenda del gaming Vale, creo que me da para un hit más, ¿eh? Y ya tendré que buscar el otro ¡Otro más! ¡Ja! No, ya está, ya está, ya está Vale, pero ¿esto le quita vida o no? Si le ataco sin el círculo azul ¡Ah! Aquí está Si le ataco sin el círculo azul Le quito vida también o no, gente Vamos, puto ¡Ah! Vale, este ya tiene que ser el último, ¿eh? Se me está acabando la gasta también Esto es una putada, ¿eh? Esto es una putada, gente ¡Bum! Le puedo dar con el arco también Si me caigo ¡Bum! ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? ¡Salta, gordo! ¡Salta! ¡Oh! Vale, tres Dos La música es god, ¿eh? ¡Uno! ¿Qué haces, gordito? Vale, corre Vale, si me suelto aquí hago... Vale, bien Y ahora A la de una A la de dos Y creo que esto va a ser Si no el último Vale Último hit incoming En tres, dos, uno Y se queda un pixel Es que lo sabía, tío Y uno ¡Bum! El mamut El puto mamut Nooo, tío Me dan pena cuando se caen así Ellos también tienen derechos Facilito Eh He vomitado Profe He vomitado Todavía no me acuerdo de esto O sea, no sé Qué coño significa esto Ni a qué hace referencia No sé si me voy a convertir en Venom O qué cojones Vale Decidme otra vez, porfa Que antes que no Que antes no leí bien el chat ¿Era obligatorio hacerse los 16 bosses Para llegar al final del juego O no Sí, vale Lo que vamos a hacer hoy Es hacernos 8 bosses Y mañana los otros 8 Dios plan Vale 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 Y la estamina ¿Y la estamina no me iba subiendo Cuanto más bosses mataba? Porque necesitaba un montón de estamina Para llegar A la cima de la torre, ¿no? Vale El tercero en teoría Tiene que ser Este, ¿no? ¡Oh! Este está ¡Oh! ¡Se me había olvidado completamente! ¡Hostia! Este, claro Este, el de los trailers ¡Hostia! Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Y me vengo yo también, ¿eh? Nos vinimos todos ¡Hostia! Se me había olvidado completamente, tío Lo había borrado en mi mente, cabrón ¡Mita, coño! ¡Hostia! Este es God Estaba por aquí, ¿no? A ver A ver si mi memoria Se mantiene igual de fresca Que hace 18 años Vale, sí Sí Sí, sí Era por ahí O sea, era Sí Hacia el este Este era Dios, tío Este era Dios Este fue el que me vendió a mí el juego Creo yo, ¿eh? Cuando lo vi Résale Oye, pero no me crece, ¿eh? La vida ni lo otro ¿Cómo coño hacía eso? Ah, eso era Para eso estaba la puta mecánica De las salamandras Y las manzaras, ¿no? Era lo que te subía la estamina, ¿no? ¿O no? Iguana Iguana lagartija lagarto Claro, cabrón Claro Y, y, y Vale Y siempre estaban en los árboles, ¿no? A ver si veo alguno Son las azules ¿Cómo que las azules? Aquí, por ejemplo, no veo fruta Ni fruta ni lagartija ¿Se ven? ¿Se ven bien o no? En las atalayas siempre hay lagartos Una es de cola blanca Ah Aquí hay nada, ¿eh? Aquí hay nada Aquí hay nada Aquí hay nada Mira, Zaki se copió En el árbol del cerro Vale, tienen que ser árboles gorditos Gorditos Aunque yo creo que ahora me lo explicará el juego, ¿eh? Cuando llegue Porque seguramente ya para este boss Me diga Ey ¿Quieres un poquito de... De lo que te doy? Cuidado que te matas, cabrón Vale, ¿hacia dónde está? Hacia ahí, ¿no? Hay que cruzar otra vez el puente este Era un poco Ortopédico el movimiento del caballo, me acuerdo ¿No te lo dicen? ¿Cómo ha cambiado el gaming, eh? Ahora para eso Te ponen un tutorial de 30 minutos Para que lo entiendas No dejan Que hagas exploración libre Te lo explican todo De la manita No vale Pues atentos, ¿eh? Si veis un... Un árbol gordo Chillad Gritadme Miyazaki dice que estos juegos son su inspiración Se nota, se nota Se nota bastante El Dendring, por ejemplo No se nota tan Abierto como este, ¿sabes? Que es gigantesco el mapa Pero siempre como... ¿Sabes la sensación que me da? Es que la escala de este juego No la ha conseguido casi nadie, ¿sabes? Después, claro Está vacío y tal Pero coño Mola Mola que hayan hecho algo así, ¿sabes? Yo estoy por cazar al águila, ¿eh? Ahí veo algo, espérate Ah, ah, ah Izquierda, ¿no? Sí, sí, sí Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo Cala, bosca Que lo he visto Vale, el puto águila este Me está empezando a tocar los huevos A ver Jefe, te voy a dar una hostia Que flipas A ver Venite, venite, puto Venite Uy Baja, guacho Baja, guacho Uy El predict, el predict El predict ¿Puedo cazar al águila se puede? O sea, ¿y sirve de algo? ¿O no? Me cago en la puta, tío Demasiado predict, demasiado Demasiado predict Lo bueno es que tengo flechas ilimitadas ¡Bum! Eh, le he dado Ahí le he dado Podías volar con ella ¡Coño, es verdad! Es verdad que podías volar con ella, ¿no? Que te sujetabas y ibas Eso es verdad ¿O no? ¿O me estoy confundiendo con el juego? Sí, ¿no? Sí, sí, me suena muchísimo ¿No? ¿O me estoy confundiendo con el otro juego? Es que cuando lo has dicho Me ha recordado algo, ¿eh? Me ha recordado a este personaje Siendo llevado por algo Como que le cabalgaban Pero, o sea ¿Me entendéis, no? Vale, da igual Lagartija ¿Eso es una lagartija? No, son plantas Frutas ¡Futus! Venga, gaming, chicos Y frutas, ¿eh? Frutas Odio el apuntado en consola, tío Nunca voy a acostumbrar ¿Cómo se lootea esto? Aquí El fruto de la tierra ¿Me ha crecido algo? Yo no veo diferencia, eh Estás comando así No, como haya un boss Que creo que había uno Que requiera Apuntado, estoy jodido Estoy jodido Es muy poco lo que te da Ahí hay otra, ahí hay otra Ahora me fijo A ver si me doy cuenta Vale, goz Ahí la calva Y no había música en el mundo abierto Era así como No sube nada Yo no noto diferencia, eh Yo no noto diferencia, gente Esto, vale Las frutas te dan vida En teoría Y lo otro Las iguanas te dan Estamina Son las azules Pero algo me están dando, ¿no? Gente O sea Vamos a ver Si no, ¿por qué me dejaría lootearlas? Y porque aparece el símbolo de coño El símbolo de Coño El símbolo de la estamina Cuando la looteo Gente Oye, por Dios Mira Tu puta madre Ven aquí Ven aquí Ya me tienes hasta la polla Ven aquí Ven aquí, hijo de puta Esos putos a velo Esos putos a velo Perdón Perdóname Solo son las de cola blanca Pero entonces ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve tener estas Las pequeñas, chicos? Bueno, entonces No gritéis cuando veáis un árbol Gritad solo cuando veáis una cola blanca Pa' nada Las artijas Que te dan estamina Vale, el chat va muy rápido Eh, ¿para dónde es? Vale, tiene pinta de ser ahí dentro, ¿eh? Se viene Se viene ¿Y al caballo le podías dar de comer? ¿O también me estoy jugando un porro? No, no No, eso es de Zelda Eso es de Zelda Que le daba hasta anahorias Vale, eso no tiene la cola azul Se viene Este boss es Es Goth Tier, cabrón Me voy a bajar ya del caballo Para hacerlo más épico, ¿eh? Ceviche Encima era en la plataforma Lol, 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 lol Cuando respawnes en el templo Hay uno justo arriba en el tragaluz Vale Luego lo miro O sea, está en sitios predeterminados siempre, ¿no? Las artijas estas Coz Vale Dios santo de mi vida Qué guapo va a estar esto ¿Freddy? Sí, ahí, ahí Ahí tenéis apuesta, chicos ¿Quién será la persona que se lleve 3 millones de puntos? Y decida joderme la vida de nuevo ¿Quién? Este me lo hago easy, ¿eh? Lo que necesito es ir al baño primero, chicos Voy a llegar arriba Creo que no me ataca si estoy aquí abajo Quiero ver si lo veo Voy al baño y ahora vengo Me estoy... Me ando bastante Qué bonito, tío Qué bonito, tío Vale ¿Qué es eso? Ah, es una planta Pensaba que era un lobo Eh, pero aquí no está el pibardo ¿Eh? ¿Qué va? ¿Spawnear por la cara? Buah No se puede nadar más rápido, tío Esto es la velocidad máxima Joder Está en Cuba esto ahora Ah, ¿puedo bucear? ¿Ah? Hostia, esto no me acordaba Y yo... Qué guapo Voy más rápido así, ¿no? Sí, 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 sí Más rápido y menos ruidoso Dios Se nota casi, ¿eh? Que estoy bajo el coño ¿Qué me hago, tú? Vale, vale Esto es verdad Sí, sí, sí Se va rapidísimo aquí Si se acaba la estamina del todo Muero al instante O me dan como un pequeño segundito Para reaccionar Y subir Muero Vale Oye, no puedo aguantar más O sea, llevo aguantando esto Media hora, chicos Tengo que ir al baño Ya 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 Los quiero dejar con un plano Cinemático Un plano que digáis vosotros Wow Se gira solo la cámara Ah Oye Porque Vale, voy a llegar aquí Solo para el plano Espérate ¿Y ahora qué? Llego ahí Fuck Ah, es por aquí Es por aquí Es por aquí Estoy mirando que flipas, tío Pumas Me muero Ayuda Ay, ay, ahí está Ahí está mi coloso Ahí está mi coloso Uf, uf, uf Planazo, planazo, planazo Antes del despertar Ahora vengo Se viene One shot, one opportunity Vamos Este puede ser de los bosses más épicos del juego, eh Disfruten Ahora en 4K 60 FPS Buah, me acabo de acordar de cómo es la mecánica, eh Chip Chip, sí, 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 sí Jajaja Oh Oh Dios 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 Vale Si no recuerdo mal Había que subir por la espada Cuando Te golpeaba el pibe Pero claro ¿Cómo coño esquivo yo esto? Porque Dios Vale, vale, vale Vale, vale Pues fíjate que lo recordaba más grande, eh Al bicho Lo recordaba Coño Pero Ajá Que me mato, que me mato, que me mato, que me mato, que me mato Eh Por aquí, ¿no? Supongo Eh Hostias Por aquí no es, eh, gente ¿Cómo coño subo? Eh Cuidado ¿Cómo coño subo? Tendré que subir por el medio O por las patas Por las patas, válgame, eh, creo Vale, me he caído Cuidado 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 Hostias Espectacular Por las patas o por el medio, eh No, tiene que ser por el medio solamente O saltarle al brazo Pero por la parte de arriba, ¿sabes? No vas a dar, crack Aquí no me da Levanta ¡Levanta! Luego con esa lentitud No vas a subir en tu vida, cabrón Vale, que me dé otra de esas Esta vez la esquivo, eh Atentos Facilito Bien, bien, bien Levántate, levántate, levántate Go, 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 go Y ahora ¿Cómo coño subo ahí, tío? Hago un salto de fe Hago un salto de fe Creo que sí, eh ¡Ah! ¡Hostia, que me muero! Eh, no había No había manera de curarse, ¿no? Esto era un try Y... Y ataba por culo ¡Ah! ¡Qué locura de vos, tío! Vale, vale Bien, 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 bien Esquivo 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 Go Sube, 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 sube Sin miedo Sin miedo, sin miedo Sin miedo Sujétate, sujétate No te caigas, bebé Ahí, 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 ahí Creo que tengo que ir al medio ¡Ahí, ahí, ahora, 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 ahora! ¡Salta, gordo! ¡Uy! Parece frágil Tengo que golpear la armadura ¿Ah? Vale, pero tengo que Ponerme de pie o algo, eh Aquí no me deja romperle No puedo atacar desde aquí, gente Ahora, ahora ¿Qué? 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 Vale, no se refirirá a esta armadura, entonces No se refirirá a esta Tiene que ser otra La del centro, a lo mejor, a ver Vamos, gordo, levanta Sube, coño No Sube Ahí está No, pero ¡Ajá! Uy, que no puedo No deja de menearse el cabrón este Lo estoy intentando, eh, gente Lo estoy intentando Pero, ¿qué haces? ¿Por qué no se sujeta? Que me mato Que me mato, Pedro La armadura que lleva parece frágil Haz que le golpee el suelo para que se rompa Ah Ah, que él golpee el suelo Que él golpee el suelo O sea, que golpee esto, ¿no? Pues sí, que haga lo de siempre, pero Vale, atacame Atacame, 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 puto Ahí está, ahí está Se va a partir Vale, no se parte, no se parte todavía Aunque se están cayendo trocitos, eh Aquí, 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 aquí Aquí va a ser más contundente el golpe, eh Sí, 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 sí ¡Uh, estúpido! ¡Aquí! ¡Bum! Dios plan, Dios plan Dios plan, parece un pato, tío Vale, creo que ya puedo subir, eh Creo que ya puedo subir Que haga lo mismo, pero ahora aquí Para que se quede este en el suelo enterrado Ya puedo subir, eh Vale, gol, corre Corre Yikes ¡No! Eh, ¿cómo me he recuperado vida? ¿Qué me la he recuperado? ¿Poco a poco o qué? Vale, guacho ¡Bum! Vale, bien, 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 bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si me da el éxito! Salto de fe En 3, 2, 1 ¡Ah! Vale, tengo que agarrarme antes Si no me da tiempo, tío, a correr Eso Si golpea cerca de mí Tengo que hacer que golpee cerca de mí Para correr antes Y subir antes por el brazo Dame, gilipollas Dame si tienes huevos Imbécil Sí, macho Ese ataque es nuevo, eh La gran estocada, cabrón ¿Todo puedo usar para subir? No Está muy cerca de él, creo Literalmente la sombra de mi coloso, eh Madre mía Oye, las luces que hay en el cielo son los bosses que he matado Sí, ¿no? ¿Puedes dejar de...? Coño Vale, voy a hacer que me ataque aquí Es lo mejor Ahí, ahí Ahora, ahora, ahora Aquí hay margen ya Aquí ya me puedo atacar de lejos Y ya puedo subirme en él Vamos, dale, va Dale, va Dale, va Joder, si que tarda el cabrón La virgen Tío Espabila, cabrón No puedo correr, me voy a cansar Me estoy haciendo el tour de Francia Ahora, ahora, ahora No, parecía que se... Joder ¿Qué le pasa, tío? ¿Por qué no me ataca? Es que no tiene rango, a lo mejor es por eso Va a caer aquí Lo enfado Puto Dile cosas feas Tienes cara de pato, eres horrible No he visto coloso más feo en mi vida Pero me estoy quitando pixel por pixel vida, ¿eh? Con la tontería Oye, ¿qué le pasa, tío? ¿Por qué no me ataca ahora? ¿Qué haces? Ataca, coño Ataca, coño Pero, ¿ves? Lo hace en esta estocada Anda con la cerebral, el cabrón Vamos, hostias Sube por ahí No puedo subir, ¿no? Cuando le hace la estocada Le disparo a las rodillas A ver si eso le cansa Los huevos Ahora, ahora, ahora No Me parece que lo va a hacer Al final me va a matar a flechazos, ¿eh? Imbécil Si hace la estocada en la plataforma A lo mejor pasa algo o qué Ahora, 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 ahora Mierda, ¿para dónde voy? Hostia, estoy busto Ahora, ahora, sube, sube, sube No, pero hacia el otro lado ¡Animaal! ¡Animaal! Sujétate ¿Qué haces, gordo de mierda? ¡Sujétate! Te pones a apuntar con la flecha Sinvergüenza Vale, caga la estocada aquí A ver si eso rompe algo Caga la estocada aquí No, no No Vale, me he quedado sujeto Me he quedado sujeto Atentos Atentos Este es el plan Este es el plan Este es el plan Ahí está, ahí está, ahí está Me la pela, me la pela, me la pela Y ahora Boom No Boom Boom Lo tenemos, ya está Estamos in, estamos in Estamos in Vale ¿Tenemos que ir al pecho lobo o qué? Vale, en la tripita, eh En la tripita En la tripita ¿Cómo coño le llego ahí, tío? Verás que me caigo Salta Hacia atrás, hacia atrás Es lo más óptimo, eh Porque si no Se va a bogear esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, no me jodas Salta, salta F No, me cago en Dios No, 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 no Con lo que me ha costado subir aquí Con lo que me ha costado subir aquí Vale, aquí, aquí Quédate Ahí, 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 ahí Me está costando más de lo normal este boss, eh No me estaba fijando en la stamina, la verdad No pensaba que estaba gastando tanto Atácame ya, por favor Atácame ya Vale, ahora hacemos la mítica Nos sujetamos, nos sujetamos, nos sujetamos Bien, 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 bien Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Tres, dos, uno Boom ¡Ah! ¡Eh! Estaba listo el juego Lo acabo de ver Algo raro ha pasado ahí, eh Me puso en el otro brazo Cuando golpearon, ¿no? Pero sujétate Puedes sujetarte Si mantienes el botón de agarre ¡Ay! Cómo no lo había pensado eso, tío Claro Eso era El colosso ya está cansado Está en plan de Bueno, vamos a acabar esta batalla ya ¿O no? Por favor A esta espada sí no me puedo sujetar, ¿no? Ni de coña A no ser, espérate Lo bugueo, lo bugueo No Vamos Que la espada golpea la plataforma de piedra Lo acaba de hacer, blemio santo Ya está, ya está Solo necesito subirme a su pecho A su pechamen O sea, a su... Cinturita A sus caderitas Tengo que agarrarme a esas jugosas caderitas que tiene Vale, sí viene, sí viene, sí viene Ahora sí que sí Ahora sí que sí Go, go, go Lo tenemos, chicos Facilísimo Facilísimo para mí Facilísimo para mí Difícil para otros Sujétate Le estoy manteniendo al botón de agarrar Estoy manteniéndolo, tío Lo estoy manteniendo, te lo juro, eh Lo, te lo juro Lo estoy manteniendo, tío Pero creo que tengo que mantenerlos de... Desde el lateral Para sujetarme antes Como hice antes Tipo aquí Me quedo aquí sujeto y ya está Y... Me espero Así ya está, es lo mejor Goz Vale, ahora en 3, 2, 1 Me levanto Levanta tu culo Levanta tu culo sabroso Levántalo ya Lo cojo Vale, me sirve No sé qué coño ha pasado ahí Pero me sirve Vale, ahora tengo que lanzarme al... Al, 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 al Pero es que no puedo, tío ¿Cómo que es...? Vale, le subo, le subo Lo voy a subir, lo voy a subir Lo voy a hacer en la 13-14 Esta no se la espera, los filipollas Esta no se la espera Sube Ahí está Bien, bien Bien Vamos a la cabeza Necesitamos descansar Necesitamos descansar ya Estamos cansados No me quiero quedar sin esta mira otra vez, la verdad Bien, vale Estamos casi, venga, coño Último esfuerzo, gilipollas Bien, 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 bien Lo tenemos, lo tenemos Respira, respira un poco Respira un poco Cuidado, bien, bien, bien Respira, respira, respira Tres Dos Uno Lo tenemos Lo tenemos La calva, la calva, la calva La calva, la calva, la calva ¡Cabrón! Ahora, ahora, macho Joder, la virgen Lo que me ha costado subirle, tío ¡Bum! Yikes Vamos Vamos ¡Bum! Da igual que no le dé exactamente ahí, ¿no? Porque creo que sigo ¡Ah! Necesito, necesito Vale, me quedo aquí, me quedo aquí Me quedo aquí Descansa, 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 jefe Descansa Descansa, descansa un poquito Descansa un poquito Ahora, ahora, ahora Veneate, veneate Ole, ole, como se mueve Ole Dale, dale, dale Sin miedo Creo que me quedan dos hits más de la cabeza, eh Y lo tenemos Sosputo Sabelo Vamos, uno más, uno más, uno más Sosputo Sabelo ¡Ey! ¿Cómo se menea? Sosputo Sabelo Vale, este ha sido medio hit Sosputo Sabelo y tengo que descansar, eh No, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya puedo descansar Ya puedo descansar Ya se le fue Lo azul Vale, el otro es en el pecho, ¿no? Pero no creo Tiene que faltar uno más Voy a mirar el brazo El otro brazo A ver si tiene un punto débil ahí Porque si no Vale, calma, 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 jefe Me da pena A mí también me da pena, la verdad Pero bueno Lo que hay que hacer por Mi mug Mira, ahí está, en el codo En el codo izquierdo Aquí no voy a poder descansar Es la putada, eh Y me queda poquísima estamina Tú, 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 tú Se me está acabando Que flipas Tengo que descansar Y creo que voy a hacer un salto de fe Hace abajo Si me sale esto Se confirma de nuevo Que sale Ariadna Gaming, eh Pues ya estaría Ariadna Gaming, chicos Tampoco ha sido para tanto, pero Sí Confirmado Pum Vale Vale, tiene que quedar poquísimos hits aquí, eh Vale, vale, sin miedo Está meleando más que la compresa de una coja, tío Por favor, para Para Ay, joder, macho Voy a tener que descansar otra vez Antes de terminar con el brazo, eh Vamos Ya está, ya está, ya está Bien, bien, bien Ahora hay que hacer salto de fe Salto de fe, Miles ¡Miles! ¡No! Vale, era parte del plan Chicos Solo quería que lo viváis una vez más Lo asombroso que es Lo majestuoso que es este bicho Disfruten De las vistas Que les otorgo Levanta 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 Levanta, vago Trabaja Trabaja Otra, otra, otra Otra de esas Otra de esas Por favor Otra de esas Otra de esas Otra de esas Vamos Vamos Otra de esas Otra de esas Otra de esas En el chat Poniendo cosas raras Sí, cuidado Cuidado Franceses Botardos Cuidado No me voy a morir, eh Tranquilos Yo controlo, chicos Joder, pero se ha ido a Cuba ahora No me da tiempo a llegar No me da tiempo Ni de coña, cabrón Casi Queda muy poca vida, eh Bueno, la estoy recuperando Pero estoy tardando mucho en subir, tío Ahora, ahora Esta es la buena, esta es la buena La tercera, la decida, chicos Tres, dos, uno Vale, está apuntando hacia ahí Así que no creo que me dé a mí Vale, bien, 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 bien Ya está, ya está, ya está Y hacemos una mítica, ¿vale? Desde aquí Nos quedamos a gustitos aquí Un ratito Vamos avanzando lo que podamos Y ahora Lo que vamos a hacer es Creo que el mejor plan Es ir por la espalda, eh Porque el salto de fe Va a ser bastante Bastante chungo Bastante chungo, la verdad Vamos Bien, bien, buen salto Buen salto, Miles Dale, calor Está respirando, eh Muy fuertemente ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vale, puedo ir desde aquí ¡Oh, oh! Lo he hecho a posta, eh Estaba todo planeado, gente ¡Hala! Vamos El ombliguito, el ombliguito El ombliguito ¡Bum! ¿Qué dices? Vale, tengo que descansar, eh No me voy a jugar Quiero hacer esto de una Joder, no me deja, tío Tres, dos, uno ¡Bum! Vale Cuatro hits más y lo tenemos, eh O tres incluso Depende de la fuerza ¡Bum! Tres más, tres más, tres más, tres más Tres más, tres más Tres más ¡Vamos! ¡Bum! Dos más ¡Ah! Vamos Antes de que se acabe la estamina Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer clean Lo hacemos clean Lo hacemos clean No puedo, no puedo, no puedo Está pegando muchísimo, tío Está Deja menearse, loco ¿Puedo pegarlo desde aquí? No Uno Último hit, último hit Lo tenemos ya Lo siento mucho Lo siento mucho Había que hacerlo Me tiene esto, no estaba cargado Y, 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 y ¡Bum! ¡No! ¡No! Ahí está Llegó por el detallito del protagonista rodando por el suelo, eh Es la primera vez no me fijé Porque, claro, la primera vez estaba jugando en un televisor así Vuestros bosses, eh Facilito Es tan difícil y ya estáis viendo que no O sea, yo me acuerdo Creo que el que más me costó fue Uno de los voladores Un pájaro volado ahora o algo así, no lo sé Me acuerdo Vale 3 de 8 Soy monstruo Así es Así es, hermano No me avergüenza de ello Vale, eh Me habíais dicho que aquí había una lagartija ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Tu siguiente enemigo Que en la tierra de los vastos prados Hay filas de tumbas que te guían Oh ¿Esto qué es? Parece una jirafa o algo así, eh No me acuerdo de este No me acuerdo de este, tío Vale ¿Qué ha sonado? Vale Vale La lagartija que decís Que está aquí arriba colgada en la luz esta o qué Eu no veo nada Eu no veo nada Eh, eh Si que veo, si que veo, si que veo Tira cola azul 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 Tira cola Tira cola TiraICA Puto Punk Ahora sí, cabrón A ver, a ver la estamina Eh, no ha subido nada, tío No ha crecido nada, ¿no? Cuélgate de las palomas Eso era... ¿Pero cómo se hacía eso? Te juro que eso... Sí, 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 sí Eso era lo del águila que te decía Se podía hacer eso, ¿no? Y te podían llevar en plan Hasta Cuba Creo que para subir aquí... ¿Cómo era? ¿Cómo te agarrabas? Con el botón de agarre, ¿no? A ver... ¿Dónde está la paloma? ¿Dónde está la paloma? Aquí, aquí, mira ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Bien, se demuestra que no soy fake fan Se demuestra ¡Bravo! ¡Bravo! Pero, hija de puta, llevaba arriba ¡Lleva! ¡Lleva más arriba! Se va a hacer, ¿da? Vale, a ver Siguiente objetivo ¡No! Vale, al lado puesto del todo De este ya no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo de nada de este Ni del sitio, ni del boss, ni nada O sea que aquí... Cuidado Cuidado, cuidadete Que se viene Hazlo con el... Águila Lo de volar Claro, pero también Creo que me hacía falta un montón de estamina, ¿no? Para aguantar un... Que me subiera alto, de verdad No me acuerdo de que es ahí Pero obviamente tiene que ser por aquí, ¿no, gente? Para llegar arriba es sí o sí En New Game Plus Yo juraría que llegué de pequeño... Vale, estas lagartas no Llegué de pequeño Sin eso ¿No? No sé si había una manera O es que vi un speedrun o algo Algo se podía hacer Pero no había que subir a la torre para... A la cima de la torre para pasarte el juego O eso era como... Easter Egg Easter Egg ¡Qué bonito esto! ¡Wow! Parece la casa de un hobbit Que no sea el de agua, tío ¡Eh, eh! ¡Uy! Había uno que era de agua que lo odiaba, tío Que no sea ese, por favor Creo que no es, ¿eh? Pero Pero si es así Ya podéis poner los vídeos, ¿eh? Por cierto, mods Si queréis Ah, sí puedo ir a... Ah, no P-O A-O El pony El pony Pues ahora mismo no le pongo cara, ¿eh? El pony No, eso me ha... Me ha cortado los vídeos porque... El momento en el que... Toque el boss Del agua Voy a estar como Vegetta en el vídeo ese Queriendome suicidar Oye, qué bonito, por Dios Qué bonito Qué bonito Qué es esto Parece un juego next gen, cabrón Qué locura A ver, eh... Auron 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 Ven aquí Aquí, aquí, aquí No me fío, ¿eh? Voy a ir con el caballo Hay como unos agujeros, ¿no? Ajá Me meto en uno de estos agujeros Porque creo que el boss aquí no está, ¿eh? Creo que el boss aquí no está A ver Uy Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es el significado de esto? Me coro Do you know the way? Hmm Hmm ¿Qué? Ahí está el puto Ahí está el puto Uf, pues de este ya Nosotros tres sí que recordaba más o menos las mecánicas Pero de este De este Verás tú A ver si me acuerdo No voy a leer el chat En la cabeza obviamente tiene algo Tiene cabeza buque Así que eso va a ser importante Van a matarlo Loco Toda su piel Es De roca ¿Cómo coño voy a escalarle, cabrón? Vale, ahí tiene un punto débil En la nuca Hostia puta Jefe Vamos a ver Déjame que te cheque De momento no parece muy agresivo Las patas Válgame El coxis Vale, sí Tiene que ser por el coxis seguramente Es donde Hay pelo Le intento baitear con Unas flechas A ver si eso funciona Bom Sangra 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 A lo mejor si le disparo justo en el Ano ¿Esto es carne? No, eso es roca Eso es roca, gente Vale, voy a hacer que venga para aquí O sea, si esto está aquí Es por algo Tiene que ser parte de una mecánica Solamente Espectacular, eh Eh, Auron Sal de ahí Sal de ahí Es que, ¿es bobo o qué? Ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Por nada, macho Ni puto caso me va a hacer el caballo Vale, what is the meaning of this? Ah, ya sé lo que va a pasar Se va a poner a asomar Y cuando se asome Se agachará Y podré subirme por su coxis ¿Y salgo por otro lado? Le estaré confundiendo Claro, y salgo por aquí A lo mejor el caballo se queda como ¿Sabes cómo ha hecho eso? No está asomando, eh No parece que está asomando Oye, estás jodiendo mi escondite Vete Olvida mi nombre Puto Detrás de ti, imbécil Detrás de ti, imbécil Detrás de ti, imbécil Esa Ah Ah Joder, qué lento es Ah Ah, virgen Y cuál es el plan O sea A ver, a lo mejor es de la colina esa No puedo subir, ¿no? No, no llevo ni de coña Agárrate la barba Coño A ver, a lo mejor puedo escalar eso, ¿no? Vale ¿Cuál es tu objetivo? A ver, yo me meto aquí Me meto en el túnel ¿Y ahora qué? ¿Le voy por atrás o por el lado? Vale, está encima, obviamente Salgo por aquí Me voy por atrás No, pero su coxis no está accesible, tío No entiendo Well, no entiendo You know your own army Eh, eh, eh Eh, eh, eh Goethe, I'm trying Facilito Vale, tenemos uno ahí Oh, oh, ya está Quiero osa Montarse en mi espalda Eh, ¿por qué está rojo esto ahora? Ah El primero también tenía esto rojo Pero no hemos visto eso desde... A lo mejor es que están bloqueados hasta que le peguen otros... Coño Boom Boom Ah, le quito poquísimo, eh A lo mejor tengo que quitarle otro... Desde que iría por el punto débil que está más azulito, ¿no? ¡Ah! Vale, ya estaba azul el otro de transformas, eh A ver Aquí cuenta, ¿no? Soy una chinche, tío, en el cuerpo de este caballo Puto Vale, quito lo mismo, eh Le quito poquito, la verdad Boom Soy una lapa Boom Boom Vale, ya está Dios plan Ahora descansamos, una miqueta Tres, dos, uno Rellenamos toda la bola Y Se vienen cositas Boom Cuando hace el... Es cuando llega al tope A ver Sí Sí, cuando hace aquí es cuando está al tope Así que no me hace falta estar mirándola esta mina todo el rato Buen diseño de videojuego Vale, esta mina de estamos mucho de todas formas, eh Pero estoy quitando muy poco aquí, eh El otro amor también tiene una marca, pero... No estoy quitando nada aquí, ¿no? Aquí Boom Vale, joder, mira la diferencia, cabrón, sí Hay que darle a los que más iluminados están primero Vale, cuidado De esta mina voy bien Y Y Vale, tengo que darle más en el centro porque no estoy quitando nada Aquí, aquí, aquí Vale, ya está ¿Y ahora? ¿En el lomo a lo mejor? ¿O me tengo que acabar en su cabeza? ¿Le acabo en la cabeza? No, no, no me da... Es que no le quito nada aquí, ¿por qué? No A lo mejor adelante tiene algo, eh Voy a chequear Eh, hostias Y tanto Y tanto, hermano Boom Boom Lo grande que es pensaba que lo otro de la cabeza, tío Era la nuca Vale No sé si estás feliz de verme O has encontrado petróleo Pero Me sirve Vamos Boom Da poquito, eh Lo siento mucho, hermano Lo siento mucho, hermano Cosas que pasan La vida La vida Campo de lápidas No Tío, qué dramático, tío Me hace sentirme una persona horrible Cada vez que mato a alguien, macho Tendría que sonar música épica Soy el villano de este juego Uno de ellos No, descansa Porque yo ya me quiero El antihéroe Ay Ay Ah Ah Cuatro bosses, ¿eh? Vale, chicos, y si hacemos una cosa Y si hacemos la gran macro apuesta De si los siguientes cuatro bosses Los mato sin morir Uy ¿No? ¿Vos por vos? Tu siguiente enemigo Proyecta su sombra colosal A lo largo de un lago brumoso Al cruzar los cielos No es fácil alcanzarlo Ay, no, el puto pollo de mierda Ah, fuck Ah, shit Ah, fuck Qué asco de vida Qué asco de vida, tío La águila calva ¿Qué ha pasado? ¿He sido yo? Ah, sí, le he dado sin querer Parecía que era parte de la cinemática En plan de Cuidado, pájaros Debería ir por lo menos A por dos Lagartijas más Dos Porque Si no recuerdo mal El puto pájaro Era un porculero Que flipas, tío Era un porculero Que flipas, tío Vamos a ver si en ese árbol hay algo Fíjate que Wanda está cada vez más afectada físicamente A ver, Tiesa está Obviamente está muriendo Y yo no hago nada para remediarlo Bueno, sí, estoy matando animales gigantes inocentes Pero Es mi culpa Es culpa de la sociedad En la que me he criado Aquí por huevos tiene que haber ¿Las lagartijas desaparecían? Si Las llamabas la atención o no O sea, no eran como los Estos de Los dorados estos del ring Que desaparecían si Corren Sí, pero no desaparecen No es como que despaunean No son como los goblins del diablo Quiero decir Te puedes parar Estando en el caballo Te sirve para brincar más alto A ver Vamos hacia eso R2 a lo mejor No L2 No L1 No Cuadrado No Ah, cuadrado es acariciarlo Oh Círculo No Triángulo No Ah, hay que correr Vale, vale Eh, chicos Un momento Te veo Vale, es parte de la roca Estoy ciego Definitivamente tengo que ir al oculista Vale, aquí no veo nada, eh No sé si es que estoy Hay algo Oh, no Aquí no hay nada Tengo que ir al ojólogo Ojólogo Vale, si hago así No No sé cómo ponerme de pie, eh No sé qué botones Eh, voy a buscar Eh, sí A ver un segundo Que hago así Hago así ¿Cómo se decía lagartija en inglés? Lagartija Shadow Of The Colossus Squirt No, eh Gecko Lizard, eso Lizard Lizard Map A ver Solo quiero dos Solo quiero dos Para ir Gucci Y dos que estén cerca del spawn Vale, este mapa También es de 2004 Parece ser Porque es Horrible, cabrón Ah 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 Bueno, en teoría Joder Bueno, en teoría Hay uno en ese pasaje De en medio Vamos para allá Agro Eh, ¿dónde coño está El siguiente boss, by the way? Hacia ahí No, vale Pues el segundo lo vamos a pillar De camino a ese, ¿vale? Y vamos a pillar una salamandra aquí Yo también, la verdad Por ahí coñas Hay demasiadas salamandras Hay que coger Hay Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Hay como veinte, cabrón Ah, pero eso es para gente Gente que no le sabe Es para gente que no le sabe Yo Con dos lagartijas Ya tengo suficiente Facilito Walter Deberían de iluminarse más, eh De todas formas Porque no se ve un carajo A ver Según El mapa Debería estar por aquí Oye, qué bonito esto, ¿no? Lagarto Lagarto Lagarteja ¿Alguna experta en este juego? No, sí, bonito es Pero Que necesito la puta lagarteja Es que es imposible ver algo en este bosque Tiene demasiados detallitos, cabrón O sea De estar tendría que estar una pared, ¿no? Fijo Fijo O sea, el guía Solo me marca El guía La guía solo me marca Esta zona Pero no me dice dónde, ¿sabes? Lo cual me parece bien Así exploro un poco Pero Va a estar aquí por huevos Esto es Punto de interés Punto de interés La atalaya La atalaya Lagarto Hijo de puta, me vas a joder la vida a mí ¿Hay más o es solo este? Si hay más, ya, acuéstate y suda Por huevo este... ¡Ahhh! Atalaya, atalaya, atalaya Decían que estaban cerca las atalayas Claro, claro, claro Vale, vale, vale Pero claro A ver, ¿me puedo subir aquí? Ah, que sos puto, vale Tiene que estar aquí por huevos Me juego, vamos, lo que quiera Me juego He escuchado algo, eh Ha sonado algo en plan de ¡Hola, rubios! Antes de que empiece tu épica pelea contra la lagart ¡Es la mía, es la mía, es la mía! Atento, atento, te lo dedico, te lo dedico ¡Lo acabo de ver, hijo de puta! ¡Estaba aquí! ¡Has aparecido! Vale, te lo dedico, eh, Dono Espérate Lo acabo de ver, tío Hija de puta Hija de una hiena malparida ¡Me corro! ¡Donco! ¿A dónde coño se ha pirado, tío? He escuchado un ruido Es que las lagartijas ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Hijo de puta! ¡Puta! ¡No, no, no! ¡Sus normal! ¡Hijo de puta! Lo tengo, perdón, perdóname, perdóname, pequeño Es que me das estamina ahí, claro Cosas ¡Ah, me crece la barra! No me crece el círculo A ver qué dice el pibe Hola, Rubius Antes de que empiece tu épica pelea Contra la lagartija Me podrías mandar un saludo Ya que hoy me caso Y me hace ilusión ¿Qué, Zao? ¿Te casas hoy? ¿Estás viendo el stream, cabrón? Máquina Felicidades, tío Pásalo bien Disfruta la boda Bebe mucho Pero no demasiado Y que seas muy feliz Con tu señora Porque a ella le va a costar Ser feliz contigo Siendo Rubier Eh, escucha ¿Dónde hay que...? ¿Me está viendo yo, tío? ¿Aquí? ¿Aquí, no? ¡Me pierdo! Es para atrás, es para atrás Es por aquí, es por aquí, es por aquí, ¿verdad? ¡Cabalo! ¡Cabalo! Vale O vamos al siguiente boss, tío Este boss me va a dar un por culo De camino al siguiente boss Creo que en teoría Debería haber otra lagartija, ¿eh? Oye, un poquito más rápido Estaría Goz, la verdad Eh, si sale amarillo ¿Qué significa? Que haya tala ya cerca, ¿no, gente? ¿Es eso? ¿O es que no le da el sol para...? Pon el stream en el altar Cierto Pon mi móvil, ¿vale? O sea, pon tu móvil ahí Con mi stream abierto Y... ¿Es por aquí? Vale Yo soy el cura Se me da bastante bien ser cura, la verdad Lo habéis visto en Kármara ni en otras series Vale A ver, un segundo Voy a ver si antes hay una lagartija Por aquí Vale Ja Curioso, curioso, curioso Curioso, curioso Curioso, curioso, curioso Curioso, la verdad Curioso, cuanto menos Curioso, curioso, curioso Creo que me está llevando No, pero aquí no es en donde acabo de entrar para matar al caballo, gente ¿O no? ¿No es literalmente aquí? Si está la cabeza del mamabicho ese Tengo que meterme por el otro lado, a lo mejor En plan por abajo ¿Entro? Es que raro, ¿no? Que me mande por aquí otra vez ¿Veis aquí es donde acabo de entrar, cabrón? ¿Es por la izquierda? Tiene más sentido, ¿no? Más adelante hay un camino Bueno, a ver Haré caso Salta de ahí ¡A la boca! Me fío Me fío del chatter Me fío del chatter ¡Wiii! La leyenda del gaming Hizo un waterrock Para que le luz ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? No me acuerdo Un easter egg No será por aquí abajo Es que me... El pájaro me suena de que estaba abajo con... Con agua Aquí no hay ni vergas, gente ¡Ah! Era con agua Sí, ¿no? Pero... Yo creo que me estaba hiteando el juego I believe The game is biting me Voy a ir al fondo Donde estaba el caballo Pero vaya O sea, aquí en teoría Tengo que poder usar la espada, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Era la izquierda, ¿no? Sí Era la izquierda, gente Me trolearon Me trolearon Me trolearon Pues nada ¿Esto es el cadáver del que te cuento? No, bringao Vale, ¿cómo coño subo por aquí ahora, por aquí, no? Ahí está Joder, vaya velocidad de abuela aquí, tío ¡Trota, trota, trota! ¿Mal, eh? ¡Guau! Que bien se ve, eh Joder Odio que vaya lento aquí, tío Me pone negro ¿Vamos? Vale, entonces tiene que ser por huevos el camino de arriba Pero claro Lo marca un poco raro Un poco raro Porque cuando estás en el mundo abierto te dice que te metas aquí, ¿sabes? Yo qué coño voy a saber que está detrás de una pared de lo que sea, ¿sabes? Ah, se pone así porque estoy cerca de un acantilado y ahora aún tiene miedo, vale El sentido Vale Pues a ver, en teoría, si es por ese camino A ver Sí ¡Ja! Ah, no, no, sí, sí, sí Si es por aquí, tiene que haber una lagartija, ¿eh? Dios plan Dios plan, gente Oh, qué bonito ¡Wow! A ver No, pero esto es demasiado a la izquierda Tengo que ir por la derecha aquí Cuidado ¡Hola, hola, hola! ¿Y ese río? ¡Hola! ¡Qué bonito! Las cascadas Pero me suena de que ahí va a ser la batalla del boss Me suena muchísimo, tío Míralo Míralo Míralo, 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 míralo Míralo La virgen, tío La virgen Sí, sí, esto da para wallpaper, ¿eh? Increíble Cómo se ve esto, cabrón Adelantado su tiempo a este juego Pero es el remaster, no cuenta Sí, pero la base estaba ahí La visión del director de este juego estaba ahí desde el principio Él lo sabía Eh, va solo Aquí en teoría debería haber un altar con una iguana Va aquí ¡Ew, ey, ey! ¡Esa es la lama! Ahí está Lo he visto Hostia, me vi un peliculón ayer De la hostia, tío De la puta hostia De la guerra de Afganistán Una película de Guy Ritchie Que... Joder, ¿cómo se llama? El... El caso o algo así El... El can... El canuto ¿Cómo se llama, tío? El can... Está en Prime Es un exclusivo de Prime El... El... De Covenant, eso Pero en español se llama algo El Coveniente No me acuerdo El Contable Sí, creo que se llama El Contable O El Intérprete O algo así Está guapísima Tenéis que verla De las mejores películas de guerra Que he visto en mi vida Vale, le estoy escuchando ya al bicho Me da pena, tío Cuando me hace ese ruido Pero hay que matarlo ¿Dónde estás, puto? Voy a acabar con tu existencia Voy a extinguir tu raza Aquí estás, cabrón Toma Perdóname ¿Puedo saltar directamente encima del caballo? ¿Goti? 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 ¡Oh! ¡Goti! Vale, a ver Guíame Es dentro Vale, esto ya tiene más sentido Esto ya tiene más sentido, chicos Espectacular cómo se ve, madre mía God Ay, no Es que además era una zona oscura asquerosa Tío, odio este boss Tío, lo odio Es que... Oh, Dios Dios, que alguien me ponga el vídeo de Vegeta Por favor Es lo que siento con este boss, tío Oh, fuck ¿Dónde coño tengo que ir, tío? ¿Es por aquí? ¿Por aquí? Sí, 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 sí Porque yo ya me quiero suicidar En efecto Ese soy yo El puto peor boss del juego, chicos Lo bueno es que ya... Es cuesta arriba A partir de aquí ¿Pero te puedo hacer de dos en dos? God 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 A ver Es fácil No es que sea fácil o no Es que es por culero, tío Ese recuerdo tengo De que era muy por culero, tío Y espero que no tenga que usar arco, ¿eh? Porque si no ya estoy busto Completamente busto Dios, está guapísimo, ¿eh? Eso sí El diseño y el tamaño y todo Dios, Dios, qué majestuoso ¿Qué representa en realidad? ¿Una águila o qué cojones es eso? ¿No chilla? Qué guapo, ¿eh? Qué majestuoso Míralo Ey, hombre Vale Vale, había unas plataformas Sí Creo que tengo que ir a unas plataformas Rudeus, puedes un cartel en tu mano En pantalla completa, por favor ¿Qué? ¿Qué? ¿Ale, Discord? ¿Quieres que me ponga...? Hermano No tengo No soy un streamer que tenga aquí 50 rotuladores y papeles No tengo de esa mano Pero gracias Kyle Eweb Muchas gracias, tío Vale, espero que no haga faltan ¿Qué pasa, F? ¿De qué? No se cae, chicos Es Twitch Twitch últimamente va fatal, ¿eh? Se está cayendo, pero a todo el mundo Y creo que son Algunos servers Porque no a todo el mundo se le cae Me corro Ok Vamos a por él ¿Me meto un arcazo o qué? Me está mirando, ¿eh? Fijamente Pues a ver si te vienes... Si te ves venir esta Boom Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vale ¿Cómo coño me agarro a él? Me voy a la del medio Aquí viene el bicho ¡Al hombro, al hombro, al hombro, al hombro! ¡Eh! ¡Let's go! Oh, este está guapo, ¿eh? No me acordaba de que era así A lo mejor me estoy confundiendo con el otro, ¿eh? Dios, está guapísimo Vale, vale Punto débil, punto débil Claro Aquí recuperar la estamina va a ser un Pifostio de la hostia Porque me voy a estar cayendo todo el rato ¿Dónde coño voy, tío? La cola, la cola, la cola, la cola La cola, la cola, la cola La cola La cola de Mr. Beast La cola, la cola, la cola, la cola Yes Boom Let's go, bitch Boom 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 ¡Tú, que lo mato ya! ¡Qué fácil! Bueno, me falta un punto más Un punto débil Dios, qué épico, cabrón El otro tiene que estar la cara por huevos, cabrón ¿O dónde? O en una ala, a lo mejor, ¿eh? En una de las alas No, 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 no No me voy a caer Hostia, pero qué fácil Dios ¡Uy, uy, 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 uy! No, no, no Que se cae, que se cae, que se cae Que se cae ¡Boom! ¿Ya está? Si, ya está, ¿eh? Este brazo ya está a gusto Vale, cuidado La estamina, la estamina La estamina, la estamina Vale, bien, bien, bien Estamos joya, estamos joya Yo creo que de pequeño me rayé o algo Porque, claro Tendría 14, 15 años y dije Qué difícil, ¿sabes? Montarme en él Pero... Facilito, ¿no? Es que a lo mejor lo estaba confundiendo con otro La estamina, tú La estamina se me va a la mierda Último hit Me fui a la verga No Qué he hecho Qué he hecho Soy un monstruo Soy un maldito monstruo Ahora no me da el... El ictus este Ah, no, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Y si me escondo bajo el agua, ¿qué pasa? Ha, pringao Vale, ok I'm your girl We're out, Isomara Grim, Grim, what's your problem, Grim? Dios Nosotros llevamos ya 5, eh 5, chicos 5 Oye, creo que es imposible morir en este juego, eh Creo que es imposible 0 muertes, literal Voy a intentar, eh Ya que estoy, coño Ya que estoy, intento hacerme un 0 muertes, ¿no? Te quiero, Rubius Mira a ti, Juan No, 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 no Un gigante acecha abajo el templo Ni me acuerdo Tiene cara de cerdo este Ansía a la destrucción, pero no es tonto Macaco, ¿qué dices? ¿Había un macaco? De ese no me acuerdo, eh Ah Es el sexto boss ya, eh Me queda entonces este Ah, ¿qué pasa? Joder, es el puto caballo Qué susto, tío Me queda entonces este El de la derecha Y Serpiente No sé si es la voladora o no, eh Ni lo quiero saber, no Que quiero spoilear Quiero que sea Que, 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 vamos El destino me dirá Vamos directitos, chicos Ya tenemos lagartijas Así que vamos directos al Sexto boss Que está justo, mira, en el bosque Parece ser En el bosque que estábamos antes Goz Goz Muchas gracias Alegre Con el prime Señor Siete Aquero Con los 29 mesazos Arantxa Sepúlveda Con los 6 mesazos Dichuncho Flex Dunicorn Con el prime Dani Parry También con el prime J.L. Kyler Meriwish Con los 16 mesazos Istachi Soul Aku Cracks Gamer El Valiloco Josbelk Poli Cho Con el prime El Jerry Con los 15 mesazos Waldon Fa Y Ezao Muchas gracias, chicos Arigato gozaimasu ¿Te bañaste hoy? Sí Guarda No, se guarda solo Para ir A ritmo De abuela Prefiero ir andando La verdad Y disfrutando De estas vistas Un saludo Ah, en todas las lagartijas Están ¿Otra? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Las puedo acumular? Una polla Una polla ¿Ah? Está mal hecho eso, ¿no? ¿Las puedo farmear Infinitas veces? Ah No, pero Si ese ya la había pillado antes Ah, siempre hay como dos o tres en las cosas esas Hay hasta cien ¿Qué dices? ¿Qué dice? Por supuesto Voy a entrar aquí Bendición de la Nomada ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Puedo cogerlo? ¿Qué? ¿Qué coño es esto, gente? ¿Qué? Ah Lo disparo Creo que es un easter egg No tiene que haber mucha gente jugando este juego ahora mismo, ¿no? O sea, que hay una probabilidad muy pequeña de que el que haga este juego A lo mejor Vea que estoy en stream jugándolo Y diga Noni La verdad es que no Ese señor tendrá que hacer Tendrá cosas mejores que hacer con su vida Pero, digo Easy Ese por aquí, ¿no? Vale, vale, vale Aquí es Creador de juego Si estás viendo esto Eres un máquina, macho Eres un máquina Eres un fiera Tiene que ser esta es para nada No me acuerdo de nada de esto tampoco, ¿eh? Del que no me acordaba de nada es del caballo, ¿eh? Del resto me acordaba de todo Más o menos Pero del caballo, tío Ha sido como Ni me acordaba que había que esconderse ni nada, ¿eh? Fake fan Como bajo, tío Por aquí Creador del juego Si estás viendo esto Te como el coloso Porque menudo juegazo, hermano A ver, hay que estar bien equipado de serie Para hacer tremendo juego También te digo Este tío Aunque sea japonés Y la media japonesa Es muy grande Este señor Eh, pero esto es el desierto ¿Ah? ¿Ah? ¿Coño hacemos el desierto ya? Pues el desierto del primer boss Era la serpiente, ¿no? ¿O no? Uy Miedo Tengo miedo Estoy jugando Mario Maker en tu honor Pues Haz un mapa de puta madre Lo juego Aún ya tengo que hacer Mario Maker Pero con mapas creados por vosotros, ¿sabes? Pero que no sean trolls O sea, si son trolls Os voy a dar un no mola, ¿eh? Os lo digo O sean de estos típicos de mierda Uf Pero molaría Molaría hacer eso algún día Eh, vale En teoría tengo que subir aquí, ¿no? ¿Cómo coño hago eso? ¿Hay algún camino por aquí? No Porque grande es el desierto, ¿eh? La Virgen Ah ¿Eso es una cueva? No Es aquí, pero ¿Esto qué hace? A ver Los remolinos estos Saliré volando con el caballo No es goti Ya está No es goti Normal que se lo llevara Resident Evil 4 Normal Vale, esto parece la entrada Vale Vale, algo te vas a quedar aquí Yo me voy A meter por acá Wow, de esto no me acuerdo de nada, ¿eh? De absolutamente nada, cabrón ¿Qué haces, gordo? No veo nada Oh, goti, 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 goti Se podía ir por abajo, goti Vale A veces como que hace movimientos raros Cuando gira Hostias Verás tú De esto no me acuerdo De absolutamente nada 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 ¿Cómo coño bajo? Eso va a empezar Mareo, ¿eh? Esto es que me recuerda al de las Guardian Se podrá bajar Creo que es por ahí, ¿eh? Directamente, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Es por el centrito Es por el centrito Es por el centrito Vale ¿Y ahora? Vale, empezamos bien Bueno, no pasa nada Tampoco es tanta vida, ¿no? A ver Suenan tambores Hostia, tremenda barba ¡Ah, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de este! Sí, 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 sí Qué guapo Sí, pero no me acuerdo de las mecánicas, ¿eh? No me acuerdo de nada O sea, tendré que subir por los brazos O por la barba, obviamente ¿Cómo? No lo sé Mira, ahí cuando bajo la pata A lo mejor podría Si salto mientras da el pisotón A lo mejor no me afecta La vaina esta ¡Bum! ¡Goth! No, vale Está mal hecho Me va a pisar, me va a pisar Levanta, gordo Pero si no me ha dado ¿Qué haces tumbando de ahí? ¡Dramas! ¿Por la pata me puedo subir? No Vale, creo que si la traigo hacia las escaleras Cuidado, ¿eh? Que suena, que suena ¡Qué, mi vida! ¡Ja! Pero si no me ha dado ninguna vez Pues a tomar A tomar por culo la run de cero muertes No estaba viendo la vida, ¿eh? No la estaba viendo ¿Que se ha muerto el susto o qué? ¿Por qué? Los tambores quitan vida Vamos a ver Hostia, los que han confiado Han perdido muchos puntos No sé qué coño tengo que hacer A ver Me voy a ir a las escaleras, ¿eh? No, no, no O sea Estoy confundido ahora mismo Vale, ahora, 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 ahora No, 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 no Tío, es claustrofóbico estar aquí encerrado con este Espacio es muy pequeño Vale, ojo Ojo que no se le espera el mono, ¿eh? Estoy bien ¿Qué? Se ha roto una... ¿Qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Tengo que hacer que rompa esto, eh, creo Creo que tengo que hacer que rompa esto Lo que no sé es para qué Vale, eso no me ha quitado vida Ha roto, ha roto, ha roto, ha roto, ha roto, ha roto, ha roto Confirmamos No sé a dónde el coño estoy llevando, la verdad Dios, 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 su culoso Veo la sombra de su culoso Ay, Dios Vale, ¿de aquí qué? Me sigue quitando vida, tío Pero eso, eso, eso está rotísimo, cabrón Vale, por el brazo no voy a poder subirme No tengo manera de subir O sea, por el brazo sí, pero Por la mano puedo subir, pero no avanzar ¿Sabes lo que te digo? Lo espero Tendré que agacharme para que... Para agarrarme... O sea, tendrá que agacharse él para agarrarme a su... Esta, seguramente Pero no sé cómo coño hacer que se agache Pues mira, sí, la verdad Facilito Hola, sí, soy yo ¿Qué tal, chicos? Vamos a ver, crack Facilito Tata, 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 tata Dios Vale, ahora, rápido, rápido, rápido Incorpórate, incorpórate, incorpórate Incorpórate Joder, me está quitando más estamina el cabrón Te voy a descansar, descanso, descanso un poquito Lo pongo al 100% y empezamos de cero 100% en 3, 2, 1 Se está congelando Se está congelando ¡Bum! Vale, va a empezar a menearse en 3, 2, 1 Cuidado ¡Bum! Ah, estamos gucci, estamos gucci Mientras que no nos tire La idea es si nos tira Ahí ya va a ser difícil volver arriba Vale Listo, vamos para otro sitio Dios, 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 Dios Vale, a ver No veo otro punto débil, ¿eh? No veo otro, coño Otro punto débil aquí En la barba A lo mejor dentro de la barba tiene uno Voy a bajar por la espalda, ¿eh? Me la pela ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Vale Uf, pero aquí descansar va a ser chungo, ¿eh? Chungo chango del chengue Cuidado 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 Esto se nota la nueva estamina, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Bum! ¡Bah! Cuidado Un masajito Vamos, dale calor Dale calor ¡Bum! Facilito ¡Bum! Facilito ¡Bum! ¡Ay, ay, 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 ay! A no ser ¿Dónde coño está el otro punto débil, cabrón? No lo veo, no lo veo, no lo veo Brazo Pecho Espalda Espalda No, pero la espalda ya ha estado, es que no ¡Ah! Es que juraría estar viendo algo en su brazo izquierdo, tío, pero no Veo algo brillante en su brazo izquierdo, pero no creo que sea No, 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 no Fake news Fake news A ver, bajo por el pecho, a lo mejor en el pecho tiene algo, ¿eh? No, 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 no Aquí no tiene ni mierda O sea, lo único que me queda son los brazos, ¿eh? Pero Es que no tiene pelos en la... El brazo en sí no tiene pelos, solo tiene pelos en la mano Y claro Bro En la mano no puedo subirme, porque no... Bueno, sí que puedo, pero... Es que no quiero bajar y jugármela Para que no sea ahí, ¿sabes? Coño, hago gente Para asegurarme voy a ir por la espalda primero, ¿vale? Tiene pelamen ahí, ¿eh? Tiene pelamen en el codo Tiene pelamen Tiene pelamen Pero en ninguno de esos tampoco... No lo veo, tío No veo nada, tío Vale, vale, vale Retirada técnica Es en la mano, cabrón ¡Míralo! Bueno, pues entonces sí que tengo que hacer que me dé un puñito, ¿eh? ¿Le puedo dar con el arco? Sí, ¿no? Ahí Esto va a ser un show Aunque antes bajó el puño, ¿eh? O sea que... Si baja el puño En teoría debería de poder sujetarme Como ahora, como ahora Vale, pero ese no es Aunque a lo mejor la otra mano también tiene, ¿eh? Cuidado Bueno Odio el... Odio apuntar con consola Te lo juro que no nací para esto ¿Estoy quitando algo? No estoy quitando nada, tío ¡Ah! No es solo la otra mano, tío En esa no tiene nada ¡Qué putada, macho! ¡Una polla! Joder ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Macaco! Es que no hay otra manera de llegar al brazo, ¿no, gente? O sea, tengo que baitearle Que la baje y ya está Porque es que si no... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Mr. Beast ¡Hostia, me mata, tú! ¡Para! ¡Levanta, gordo! Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Si puedo subirme a la segunda planta de ahí Sí que podría saltarle fácilmente, pero... Lo veo... Lo veo difícil, lo veo difícil Vale, esa es buena Es que solo ataca con la mano derecha, tío Claro, si me subo otra vez Coño Si me subo otra vez Pero claro, ¿cómo coño voy a la mano? O sea, no es que haya una manera fácil de llegar a la mano No puedo hacer un salto de fe desde la barba Porque me suicido, básicamente Vale Estoy dando el círculo Supuestamente no estoy haciendo nada aquí Solo toca la moral, ¿eh? En fin, a ver Eh, 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 eh No, me subo aquí, me subo aquí Es la mano izquierda, ¿no? Es la izquierda, es la izquierda, es la izquierda Es la izquierda, hay que hacer un salto de fe Hay que hacer un salto de fe, chicos No queda otra gente No queda otra La atrás la ha puesto, pero no era la de la... La ha apoyado contra el suelo, pero no es la del símbolo Sube, gordo Si que era, no tenéis ni idea, gente No tenéis ni idea, es esta Atentos La yenda de gaming ¡Eh! Se ha bobeado, tío Me ha dado contra la pared, tío Pero era esa, tío Era esa Era esa, tío Era esa Porque yo ya me quiero, Suiza En efecto Era esa, tío Gente, que estáis viendo que el símbolo está en esa La auto no tiene nada Agáchate y conocelo Agáchate y conocelo Es tontito Gené Vete a jugar Al puto Candy Crush, cabrón A la boca Es literal como hay que hacerlo Pero ahora tengo que evitar que se acerque a la pared Porque si me acerco contra la pared Hay ahí bodyblock y me voy a la verga Vale, ahí está Cuidado Eso, sois 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 unos animales Pero literalmente animales De granja Vamos por culé, hombre Puto No va a dar la estamina, eh No va a dar la estamina, gente Vamos Vamos, un hit más Un hit gordo Un hit gordo Dame eso, dame eso, dame eso Dame eso, dame eso ¡Bum! Un hit gordo ¡Gordo! ¡Bum! Sexto animal Derribado Pasadme clip Pasadme clip De cuando puse la mano, por favor Pasadme clip Estoy Expectante 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 estoy ¡Bum! Creo que ahora toca la serpiente Creo que ahora toca la serpiente Espero que sea la que yo pienso que es No hay clips Eso es que sabéis que tengo razón Gracias Gracias por dármela A ver A ver Clip Lo tengo, lo tengo más gana, tranquilos Vamos a ver, vamos a ver Vale A ver A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver La mano, vale Esta es la mano, supuestamente La otra, la polla La otra no tiene eso Vale No sabéis lo difícil que es Ser tan bueno en los videojuegos Y estar tan concentrado A todo Que a veces se te escapan cosas Es algo que, claro Siendo unos meros espectadores Pues Es difícil darse cuenta Es más fácil darse cuenta De esos pequeños teoditos Pero claro Si queréis que os entregue Un gameplay Que os mantenga Al borde de vuestras sillas Pues obviamente Tengo que estar concentrado En lo que tengo que estar concentrado ¿Sabéis? Pero bueno, no pasa nada Os lo perdono ¿Quién ha sido el hijo de puta? ¿Quién ha sido el hijo de puta? Me corro Un desgracioso No es malo No es malo No es malo No es malo A ver Ojalá Creo que la serpiente del desierto Es mi favorita Es la que yo vi el video Pero no sé si es la que toca Porque había dos Era una serpiente Y una anguila Vamos a ver De esta mina voy bien No ha habido ningún momento crítico Quitando la mano del final Este que acabamos de Sí, no ha habido De frente A ver, pero tiene que ser por ahí por huevos, ¿no? A ver No Lo siento, señora Jackson Pero por aquí no es, ¿eh? Porque ahí está el que te cuento Tiene que ser por aquí, entonces Tiene que ser rodeando esto Seguramente Ojalá sea el del desierto, tío Tiene pinta, ¿eh? Necesito luz Sí, sí, va a ser por aquí No es por aquí Que no enlisa Puede ser que no, ¿eh? Es que por el otro lado Era el tercer boss El de la espada, ¿sabes? Por eso me parece Yo creo que sí O sea, está apuntando desde aquí Yo creo que por aquí voy a poder ir, ¿eh? A ver Tiene que ser Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser Es él, es él, es él, es él Es él, es él Es aquí, es aquí Por huevos Por huevos Por huevos, cabrón Eh, atalaya Atalaya, atalaya, atalaya 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 ¿Se podía disparar desde el caballo? Goti Le acabo de dar la cabeza Ah Vale, aquí va a ser súper fácil Encontrarla esta No sé por qué nunca usas agro Contra los bosses De momento tampoco se ha Dado la ocasión, ¿no? Contra el caballo, pero ¿Para qué? Lagartija, iguana, iguana Se le escucha, ¿no? O sea, que me voy a acercar Y... ¡Feda puta, fila pareda! Guiado Eh Eso es, eso es Estaba arriba, estaba arriba, estaba arriba Definitivamente Estaba arriba Esa es la lagartija, eh Puta Te tengo, cabrón Te tengo No te muevas ni un puto pixel No Godgar Leyenda de Lime ¡Eh! ¿Qué hacé? Pero bueno ¿Qué ha pasado? ¿Hay chance de que revivar o qué? Toma ya, coño ya, hombre No le había dado, eh Le había dado a la roca A lo mejor es por eso A lo mejor es que se ha asustado Y ha hecho Se ha caído para atrás Pero sigue viva Creo que no hay más, ¿no? Decís que hay varias Pero yo he visto una No tenía pinta, no tenía pinta Eh ¿Hola? ¿Es esto? Uh Te pinta a ser aquí, eh Ay, no No, no No, no No es la serpiente que yo quería, tío Ay, no Otro mapa de agua No, tío Es que Fíjate que puede ser Que no le tuviera asco al pájaro Sino a este bicho de aquí ¿Había otro pájaro que era eléctrico o algo así? ¿O me he fumado tremendo? Voy a subirme a ver qué coño pasa Hay un eléctrico Ah, este es el eléctrico Ah, pero este es el Esta es la anguila Yo quiero de lo que fuma este tipo Uy No me des por culo, por favor No des asco Hostia, qué miedo, tío Subnautica momento Este es el eléctrico Hijo de puta Qué asco Ay, este era por culero, eh Creo que tenía que darle A las mierdas esas, ¿no? Con el arco puede ser O eso era en el cel La brezada de wild Con los dragones Ay, Dios Rayquaza, cabrón Renda gaming Vale, no Se quedan flotando las flechas, claro Obvio, normal No son flechas de hierro Ok, tío Ah Qué cago Qué cago Qué coño hago Si me acerco Va a electrocutar O sea Será cuando asome A lo mejor La puntita Ojo Se levanta Se levanta Eh, eh, eh No Esto no es, eh Podré bucear Aquí No, esto es lo máximo Que puedo bucear Hostia, imagínate Este bicho En el puto Subnautica, tío Qué bien, eh Hola Nada de electrocutar, ¿verdad? Ah, pues no Me ha quitado vida Vale Eh, fuck Eh, oh, eh, oh, oh Eh, eh, oh Eh, eh, oh Eh, eh, eh Estoy Estamos sin Estamos sin, chicos Estamos sin Qué locura No veo nada No veo nada Estoy ciego ¿Qué? Sí, macho ¿Pero esto qué es? Es loco Pero esto ¿Qué es, tío? Descanso Descanso Descanso, por favor ¿Qué pretenden? ¿Qué coño Pretenden, tío? Vale, vale Estáis chiles Pero ahora no llego Ni de coña, tío O sea, la música Se pone tensa justo Cuando me bajo Estaba demasiado atrás ya Pero más adelante No puedo agarrarme Porque están las Las electropichulas Estas He intentado avanzar Pero no me dejaba, tío Bajo el agua Tengo que avanzar Cuando esté así, ¿no? En modo ¿Qué tengo que volver aquí? ¡Ah! ¡Dale, Diego! ¡Dale! ¡Dale, papá! Mostrame la cola No No, es que no No baja más de esto, ¿eh? Esto es lo máximo Que bucea el pibe Esto es lo máximo Que bucea, tío ¿Qué hago para traerle, tío? Me vuelvo otra vez A la plataforma Esta es, esta es, esta es Es él, es él, es él ¡Es él, es él, es él, es él, es él! ¡Es él! Tío No hay manera, tío No hay manera No puedo bucear más Disparo con flechas ya Pero eso no hace Que se la pela, tío Aquí Le puedo haitear En plan ¡Eh! Parece que hace caso, ¿eh? No creo que ha sido casualidad La verdad No, tengo que hacerlo Cuando vea que vaya a subir De verdad, ¿sabes? Porque no está subiendo bien ahora Es mejor quedarse en el agua, ¿eh? ¡Eh! Ha puesto Ha cambiado los ojos Ha cambiado los ojos Eso significa algo Ha activado algo Mira por mí, mira por mí Esto es, esto es Ahora, ahora Esta es la buena, esta es la buena, gente Esta es la buena, gente Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Cuidado con esto Que no te electrocute, por favor Vale Ahí, ahí, ahí Vale, me la pela, la verdad Ahora, ahora, ahora Vale, esto, esto, esto Estamos in Estamos in Vale, pero ¿ves? No puedo escalar No puedo ir hacia delante, ¿sabes? Me he quedado aquí atascado, tío No No me deja avanzar Loco Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora ¡Ara, ahora, ahora, ahora! ¡Ara, ahora, ahora! Vale, facilísimo Forta el poder del cuerno Y realmente la raíz Lo tengo que cortar con la espada No puedo hacerlo con el arco Ni de coña Ni de coña Cuidado no te calientes Me calenté muchísimo Ahora Ahora Rápido Ay no que es esto Toma No Gilipollas que haces Como he muerto Como quita tanto eso Como quita tanto Con el poco ruido que hace Y la poca reacción que tiene mi personaje Cuando es golpeado Parece que no me está quitando tanta vida ¿Sabes? Pero ya sabemos Como va Facilísimo Facilísimo Creo que era este el que odiaba Creo que era este Sí Definitivamente Tiene que ser Tiene que ser Vale Vale Estamos ahí La música es como muy Soft Ahora está Vale Esta roca ¿Qué coño significa? ¿Qué representa esa roca? ¿La que tengo que romper o qué? Pues una roca normal Va en orden Va en orden En plan Hacen pam 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 Hostia Que ya me la he cargado Loco de una Vale Si la hago cargada Me la hago de una ¿Eh? ¿O qué? Si no Yo tengo que atacarle la más aquí Creo No, no, no Ya está Ya está Es solo esto Solo esto Y a disfrutar Pañum Vale Y ahora Levantate Pilotudo ¡Bum! ¡Me corro! Vale Uy, uy Se ha enfadado Se ha metido bajo el agua Solo le queda el de la capea Pero le queda un montón de vida Así que algo más tendremos que hacer seguramente Oh, oh Se me acaba la estamina Se me acaba la estamina Oye, 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 oye Oye Que me ahogo ¿Qué hago? Que no puedo ¿Ah? Vale, era parte de la experiencia, ¿no? Tenía que pasar 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 The chills Van a ver si activan otra vez Los ojos naranjas Y en teoría Debería volver Se viene Ceviche Agrofobia Subnautica fobia No, esta agrofobia no te la esofobia Agrofobia era Fobia a los Agros, ¿no? ¿A los espacios abiertos? ¿Qué? Ah, era así Tío, la música me recuerda a Señoras Anillos A veces Vamos Espero que ya golpeándole la cabeza Le quite toda la vida, ¿eh? Más le vale Esto está la polla ya de este bicho Vale, levantate Levantate Ahí Vale Tres Dos Uno Boom Va a hacer psssf otra vez No voy a ser impaciente Espérate Ahí está Ahí está Menos mal que no he ido Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí No, ahora no Tampoco me da tiempo, ¿eh? Me da tiempo a acercarme, eso sí Hubiese tenido tiempo, la verdad Hubiese tenido tiempo Pero... ¡Ah! ¡Bum! Vale, la cambeusa, la cambeusa, la cambeusa La cambeusa La cambeusa La cambeusa Oye, deja de hacer el bobo Date quieto, puto Baja, 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 baja ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Va a empezar a volar ahora o qué? Oh Ahí está Vamos, dale No me da tiempo, tío Creo que tengo que darle golpes pequeños, ¿eh? Porque no me da tiempo Porque no me da tiempo a hacerle más, loco Míralo ¡Bum! Oh, eso es un big dick damage Big dick damage Eres mío, hijo de puta Va, dos hits más, ¿eh? Dos más fuertes y lo tengo Guau, nos ha venido de puta Vamos a tener la estamina esa extra, ¿eh? ¡Bum! Último hit Último hit, último hit Ah, facilito, facilito, facilito Facilito Este no me da ninguna pena O sea, que se muere Y que se ahogue Y que se pudra En el fondo del mar La tirada, la carga de mando Y no hay cosas en esta baja Bueno, en fin Cosas que pasan Bueno, no van a ir los poderes, ¿no? Vendrán de abajo, supongo O sea, los poderes Las sombras, digo Sombras Shadows 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 Uy, 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 qué susto Han venido de ahí ¿Por qué matar cuando se puede dialogar? Yo soy uno gigante, ¿eh? Preparándonos para el juego ¿Cómo se llama? De la galleta, eso El juego de la galleta Boom Llevamos siete, ¿no? Yo soy la galleta A ver, Maricarmen ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo Vamos a verla Un lagarto atrapado en un edificio En las profundidades del bosque Uh, ese me suena de que era chungo, ¿eh? Ese me suena de que era chungo Vale, pues sería el octavo El último por hoy Hacemos ocho hoy Y los últimos ocho mañana A ver El octavo algunos del chat me han dicho que es jodido Yo no me acuerdo, la verdad A ver, la veo como siempre Está, pues eso, tiesa Pero no la veo distinta No le cambia el color de piel ni nada La verdad es que está joya Oye, gilipollas, no me empujes Es broma, dame un beso Como la acaricio Hay una manera, ¿no? Con el cuadrado Círculo No, aquí, aquí, aquí ¿Cuadrado? ¿Triángulo? ¿X? Hay una manera de darle mimos Con la mano, ya, pero No hay cuadrado, ¿no? A lo mejor tengo que tener la espada puesta ¿Eh? ¿Eh? Círculo con las manos De momento no se merece mimos Cuando matemos al octavo boss Me lo pensaré Vale, pues chicos Queda el último boss Que tendría que estar Tendrá que estar Uy Uy, claro 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 Por ahí Eh, voy a por agüito, ¿vale? Todo te dan algo Frutas, los halcones Peces y tortugas Además de las lagartijas Pero un poquito de vida, ¿no? Es lo que me da el resto O sea, estamina, full estamina Solo las lagartijas Pero el resto Bueno, animales Será estamina Y frutos en la vida One secundo Por el favore Vale, let's go Último boss del día, chicos Vamos a por él Vamos a por él El lagarto, tío Creo que ¿Se ponía como en el techo O algo así? ¿O qué cojones tenía este bicho? Me da igual Mientras que no haya Agua de en medio O sea, agua por medio Sé que va a ser un boss de la hostia Así que Vamos a fiarnos Por aquí, ¿no? Sí Odio el agua, tío En cualquier juego Si algún día creo un juego Habrá cero cantidades de agua En ese juego No va a haber ningún nivel Ni un mapa de agua Ni de bucear Ni de pollas en vinagre Vale, ¿para dónde ahora? Aquí ¡Oh, qué bonito esto! ¡Qué bonito! ¡Guau! Pero me da que el lagartijo No estaba en el mundo abierto ¿No? Creo que estaba dentro de Cuevana Oh, estaba aquí Uy Uy Parece Noruega Un poquito Sí Podría ser Noruega fácilmente O Islandia Qué bonito, ¿eh? ¡Eh! ¡Majarracos! Intento engancharme a uno de esos ¿Qué coño me voy a poder, no? ¡Oh! Eh, pared invisible Ya no es goti Ya no es goti, chicos Voy a poner Una review negativa A ver, creo que Desde el caballo Sí que podría hacerlo Pero ahora No la pela Hay que ser al otro lado De la montaña, ¿no? Los árboles tienen fruta Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Pero Ahora mismo I don't give a shit Ya he cogido unas cuantas antes Tiene que haber como una entrada En la cueva O sea, de una cueva O algo así aquí No tiene sentido Caballito te voy a dejar, ¿vale? Aprende a manejar mejor A ver Voy a abrir esto El GPS, un segundo Es dentro de la montaña Pero No he visto ninguna entrada Ah, con el L2 me pongo de pie A ver Voy a probar No, aquí no es Se va a hacer el otro lado Oh, oh, oh ¿Es una puerta? Caballo Venite, venite Venite en mí Eh, ahí arriba Hostia Ahí arriba hay algo, ¿eh? A ver L2 Mientras corro, ¿no? ¿Dices? A ver No, L2 no es Es que Estoy probando todos los botones Pero no encuentro ninguno Para ponerme de pie, ¿sabes? Es raro R3 ¿Qué dices? No, no, no No es ningún botón Tío, yo no veo la entrada De ninguna puerta Por aquí, ¿eh? Eh, Atalaya Atalaya, Atalaya Como no la he visto antes ¿Estoy ciego o qué? Manténla agarrada Y dale arriba A ver Ese hombre es un genio Denle una medalla Gracias, tío Este, escucho al bicho De mi mierda este Me cago en Dios Vale Es parte del plan Porque sé que está por aquí Y tardo menos Haciendo así Atentos Te veo Te veo, rata de cloaca Coño Me cago en Dios Yo sin visión Le he matado Ender Gaming Lo hice de nuevo Boom Facilito Aquí voy a rezarle Al señorito Y ahora ¿Por dónde cojones Entro? ¿Por dónde Huevardos Entro, tío? Yo no he visto Ninguna entrada por aquí Estoy ciego ¿Qué me pasa? ¿He pasado por aquí antes Tengo un beso de datos? En PS2 va fluido Qué difícil animal de granja Si va a 120 FPS Desde el stream A 144 A lo mejor es eso, hermano Va de puta madre No, esas lagartijas eran de pobre Yo como ya formo parte de la élite Pues solo como lagartijas con la cola azul Lo siento, chicos Oh, qué bonito ¡Hola! ¡Guau! 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 De 2023 Cabrón ¿Hola? Ni Starfield tiene este agua Hola, qué bonitos los peces A ver, me voy a intentar agarrar a uno Venite, venite Venite, venite ¡Atrape! ¡Qué guapo! Eh, pues creo que esto nunca lo hice De pequeño nunca llegué a probar esto Sí, pero no, no te llevan, ¿no? Pensaba que te iba a llevar a toda velocidad Pero no Se queda aquí intentando librarse de mí Tampoco está Joel ¡Mod! ¿Cómo que no está Joel? ¿No está el emote de Joel? ¿Pero no se pueden tener los emotes de Halloween y los otros a la vez? Vale, sí Va a ser cuevana esto Por más que cuevana Edificiana Templana A ver ¿Por aquí? Va a ser por aquí arriba Vale, God No, pero si le estoy dando a la derecha, hombre A ver Vale, y hacia aquí, a punto, hacia atrás ¡Ahí! Perfecto Nickelado Tipi tipi tapa tapa Tupu 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 Último boss, eh, chicos Se viene Buah, de esto sí que no me acuerdo de nada, eh Aunque a lo mejor ahora cuando vea diré Ah, sí me acuerdo ¿Es un coliseo? ¿Qué dices? ¿Qué cojones es esto? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¿Se baja por aquí? Ok Ay, ay, ay No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es el significado de esto? Eh, no me acuerdo de nada De nada Vale, bajo por aquí directamente Me la pela A ver, es fácil porque puedo esconder ¿Qué? 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 Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero Quédate quieto, quédate quieto aquí No te mueras Corre Corre y no mires atrás Casi palmo Casi palmo, cabrón Casi palmo, cabrón Voy a ver si puedo hacerle Darle con esto Buah, no me acuerdo de nada de la mecánica de este boss No me acuerdo de nada, chaval A ver, tiene como unas cáscaras Que habrá que romper Eh, vamos a fijarnos A ver Tiene Veneno de serpiente En las patas Caparazón Ocultando algo en la espalda Tendré que romperse de alguna manera ¿Cómo? Ah Ah Lo que creo que tengo que hacer es entrar al coliseo, eh Sin pensarlo dos veces En plan, antes de que empiece a lanzar La vaina loca Eh Meterme De cabeza De Ertiri, hermano Y Vamos 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 Y si lo doy aquí, ¿qué pasa? Eh, no me ha visto, no me ha visto la normal Oh Lo he bugueado Venga, la vaina, chicos Vale, en suano parece que hay algo, eh Sí, 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 es suano Literalmente suano Tiene algo ahí abajo, míralo Lo que me quita Pero loco Levanta, levanta Levanta por la gloria de tu madre ¿Cómo coño? A lo mejor cuando lanza esa mierda Levanta la parte de atrás o algo Está difícil esto, eh No sé cómo entrar Vale, esto Definitivamente no entra, ¿no? Aquí No Solo le molesta Solo le molesta Pero no hace nada más Ah A ver Y si le pego No, ya Esto le he intentado pegarle la pata No hace nada Es veneno Es veneno, tío Los puntos débiles están todos abajo, eh Todos los puntos débiles están abajo, tío Vale, pero aquí me puedo Subir, parece ser Pero no sé cuál es el Objetivo de eso Pero no me deja agarrarme a nada, eh Lo raro, tío Es que no puedo agarrarme, tío ¿Qué es eso? ¿Pero por qué? Atráelo a territorio elevado Ajá Joder, sí que ha dicho mucho texto para decir Atráelo a territorio elevado, macho Goz Dios plan ¿Qué? 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 ¿Cómo? 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 No entiendo Vamos a ver 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 Vale Vale, facilísimo Facilísimo Facilísimo, chicos Si hago así Vale, Dios plan Me da igual que me haya quitado mi detalle de la vida Porque ahora se vienen cositas Hago No, pal La traigo Vale, bien, bien, bien Pero no se levanta tampoco, ¿no? Eh, sí, sí, bien, bien Se sube por las paredes Se sube por las paredes Uh, uh Uh, uh, uh Uh, claro, claro, claro Ahora, arl Ahora, arl Te veo, te veo, Karun Pero ¿cómo coño? ¿Ah? ¿Qué? Espérate, a lo mejor Si le pego normal Se cae Hace como Oh Y cae de espaldas Y ahí le puedo atacar, ¿sabes? Aquí, aquí, aquí arriba Aquí arriba No, 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 no bajes No bajes, no bajes, no bajes ¿Qué haces, gordo? Me va a pasar como una bebida, me da la pena Facilísimo este boss Puto Aquí arriba Aquí arriba, pendejo Que sube, que sube, que sube Está enfadadísimo Está enfadadísimo, gente Ahora, 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 ahora Más rápido, más rápido, por favor Más rápido, más rápido, más rápido ¡No, venga, gordo! ¡Pégale! ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué haces? ¡Ja! ¡Ja! Le tendré que pegar las patas ¿Qué? Le tendré que pegar las patas ¿O qué? ¡Gilipollas! No, deja de hacer eso, coño ¡Eh! Me traes de ti Me traes de ti, puto Le doy con las flechas directamente Esta también es buena, ¿eh? Vale, se está subiendo Hasta Papua no me viene, gente ¿Se cae? ¿Qué hace? ¿Qué no se cae, tío? Brazo ¡La mano, la mano! ¡La mano! Le he dado la mano Ahora le he dado a la otra mano ¡Bum! ¡Se cae, se cae! ¡Oh! ¡Fuck, fuck, 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 fuck ¡Corre, gordo! Buah, ni de coña me da tiempo, ¿eh? Ni de coña Pero ya sabemos cómo va Ya sabemos cómo va Ni de coña me da tiempo, ¿eh? ¡Yikes! ¡Qué vida, arma! ¡Bum! ¡Bum! ¡Primer piso, segundo piso, eh! Le subo un poco y la hago lo mismo La hago lo mismo y es facilísimo Facilísimo, facilísimo Facilísimo No veo nada, tío Tengo que irme a la zona que está como un poco abierta A lo mejor esta Esta tiene que tener, ¿no? Sí, sí, aquí hay Una pela ¡Bum! ¡Bicho! ¡Bicho! Está enfadadísimo, ¿eh? Está enfadadísimo, gente ¡Bum! 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 ¡Oh, está enfadadísimo! Esta que trina Oye, le cuesta subir, tío El gordo este Vale, tres Le voy a dar primero el del otro lado Porque es el más difícil, ¿vale? O no, estoy jodando Una por ahí La mano arriba Dansaku duro Dansaku duro No, hombre, no No me hagas esto, coño No me hagas esto, pibe Bien, 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 bien Lo volvemos a tener Lo volvemos a tener Y ahora desde el otro lado La gente del gaming, ¿eh? Intentos No se cae, no se cae, no se cae Es parte de la experiencia que no se caiga Estoy dando las patas, ¿eh? Pero, en el puto caso Cuidado A las traseras también cuenta, ¿o no? O, o... Es que a lo mejor le tengo que subir un poco más, ¿eh? Porque aquí Se sigue agarrando, tío Pero es como que se le desactivan las patas Puto aim de consola, tío Puto aim de consola, tío ¡Vamos, cabrón! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, pringao! ¡Bum! Vale, vale, he conseguido otras Está bien, está bien, está bien ¡¿QUÉ?! ¡Qué injusticia! Qué injusticia Qué injusticia, tío Qué injusticia, tío Qué injusticia O sea, la primera vez no aplastó Por eso la segunda vez he hecho lo mismo O sea, en plan de jugar al límite Pero me cago en Dios Vale, que suba aquí Esa es la buena Que suba hasta arriba del todo Pensando que estoy ahí Y cuando esté arriba del todo Me quedo yo abajo Para que caiga Dios Dios plan Dios plan, cabrón Ahora Vale, calor Oh-oh No Dios plan ¡Bum! Vale Creo que ya está No me da tiempo más Sí, 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 una más Una más y me piro Una más y me piro Rápido, rápido, rápido De hecho me daba tiempo a una más Me daba tiempo a una más Sí, 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 sí Pero ese es el plan, eh Es el plan, es el plan Que suba lo máximo posible Y yo Le baiteo para que suba Y desde ahí es facilísimo Los pibes Aquí Gilipollas Cuidado Que coño es ese mote Eh, porque Está la jama Porque la ha subido Vamos 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 No veo, no veo ¿Por qué la cámara se pone así? ¡Ah! Dios plan Esto ya creo que lo he gastado, eh Voy a ir al delante No me la quiero jugar Ahí Bueno, todavía le quedan Una de atrás Un par de hits más Dios plan ¡Ahora, ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Que me aplasta! Vale, pues voy a hacer focus al de atrás Y después ya el resto aquí Pero creo que una más Bueno, creo que dos más Me van a hacer falta Y fallo No sé cómo la gente puede jugar a FPS en mando, eh O sea, es algo que Me cuesta muchísimo, tío Como que es la costumbre, ¿sabes? Y que también tienen autoayuda y eso Pero ¡Uf, uf, uf! ¿Sube? Pero sube ya, hombre ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Cago en Dios! ¡Hostia, ahí fallo! ¡Vale, dale! ¡Go, go, 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 go! ¡El plan de Dios! ¡Se cae! ¡Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela! ¡Me la pela! ¡Go for it, go for it ya! ¡Go for it ya! ¡No me toques la polla todavía! ¡Boom! ¡Boom! Vale, ya está a gusto, está a gusto Esto ya no hace nada Hay que hacer focus en este, chicos ¡Una polla en tu cara! ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! O sea, no, gente que no veía Que no podía salir de ahí Que quería salir de hace media hora Y se me ha puesto la cámara esquizofrénica Y no he podido parar Pero Rubén, mis puntos ¡Quéjate al japonés que ha creado este juego! Confira ahora, chicos Facilito, facilito, facilito Facilito, facilito, facilito Subite, subite Voy a seguir bajando Mientras él sube, yo bajo Entre más alto sea la caída del coloso Más tiempo está el suelo ¿Eso es real? ¿Eso es real? ¿Eso es real? ¡Ah! 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 ¡Pared de misiles! ¡Ah! 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 ¿Qué coño es ese bot? Un par más, ¿no? Vale, empieza a patalear Pero esto, ¿qué significa? Esto en términos de Darse la vuelta Es que ya, ¿no? ¿No ves? Es que ahí me da tiempo a otra más, cabrón. Pero y de sobra, además. Estáis de lado ya, tío. Vale, lo voy a traer hacia mí. Sí que es verdad, ¿eh? Parece ser que sí que aguanta más la... Cuanto más alta es la caída, más aguanta de espaldas el pibe. Vale, suficiente. Bueno, tampoco es que pueda más, la verdad. No le veo. ¿Hola? Vale, a lo mejor este es pasarse, ¿no? Al de abajo, que tiene un huequito. ¿Qué es eso? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Dios plan? Que suba, que suba, que suba. Que suba, que yo me bajo. Vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Boom. 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 Buah, chaval Le bajo a un cuarto de vida, ¿eh? Mínimo, mínimo Mínimo Boom Vamos más rápido, coño Boom Dios plan Falta uno más Vale, ya está, ya está, ya está No me la quiero jugar más No me la quiero jugar más De hecho no puedo De hecho no puedo Pero puedo hacerle bastante focus en la siguiente fase Mira lo que aguanta Se puede, se puede, se puede Hay que hacerlo desde arriba, ¿eh? Buah, esta altura es suficiente De hecho, sí, o sea Ahí es donde lo he hecho antes, creo, ¿eh? Me asomo por aquí Y le hago para-bim, para-pam Me aseguro que empieza a subir Que tire lo que tenga que tirar Que se enfade Lo que quiera Y Está fallando Twitch, sí Solo algunos servidores de Twitch Depende de donde estéis Si sois de papuano de Guinea A lo mejor Os vamos a ver Pero todo depende Como lo creo Porque yo ya me quiero ¿Por qué lo estoy dando, tío? Hay una, una, una ¡Goth! Va, pero está lleno de grumo esto ahora, tío Vale, ya está, ya está ¿Qué haces? Conco, eso, eso, eso ¿Quién me devuelve el tiempo ahí perdido? ¿Quién me lo devuelve eso, tío? ¡Bum! ¡Ay, que no muere! Dos la jueves, dos la jueves ¡Sí me ha jugado! ¡Que no muere un pixel! ¿Qué? ¿Qué? ¡No veo! ¡Estás de coña, tío! ¿Estás de puta coña o qué? Vale, lo voy a hacer Desde el pisito uno, ¿eh? Bueno, es el pisito dos Desde el pisito dos Que aquí no hay agujero Gordo Ah, pero que está subiendo el jazz Sin yo atraerle No, 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 está bien No le bajan nada a la vida, tío Tengo que hacerlo así, sí o sí ¿Puedo hacerlo así, sí o sí? ¿A la boca? No, pero no, no, no Pero ¿cómo puede ser tan poca Marina, tío? ¡Qué asco de vida, tío! ¡Qué asco de vida! Te lo juro, eh Te lo juro Te lo juro aquí Delante de todo el mundo Te lo juro ¡Qué asco de vida! Logro por matar a las flechas, gente Que las flechas no quitan Ni siquiera un pixel de vida Mira Uno Estoy dando la pata, tío Estoy dando la punto pata, cabrón Toma por culo ya, hombre Me tiro Me vas a comer la polla, hombre Me vas a comer la puta polla Ven aquí Me vas a comer la polla, cabrón Por ti no me voy a sentir pene, hijo de puta Por ti no, cabrón Por ti no ¡Bum! Ameno Dorime Él no era malo, no que va No es malo Hostia ¿Por qué está grabado En Antigua? ¿Ah? Mono Mono Mono, el juego de la galleta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué coño está pasando? Ahora está todo ¿No? Que se está rompiendo Dios Ha reventado con más potencia ¿No? Esta vez ¿Estás Gucci? Está Gucci Está Gucci Cariño Ya me queda poco Pues sí Ya hemos matado A la mitad de bosses Chicos Adolf Mir La veo mejor ¿No? Bueno, está un poco Pálida Tu siguiente enemigo Donde los árboles apenas crecen Duerme en un lago seco Uh, no me acuerdo de este No me acuerdo de este Pues chicos Mañana Seguimos con los Ocho restantes Y nos pasamos el juego Dios plan Y es Oye, ¿por qué controlo? ¿Qué? ¿Qué es este distri? ¿Está controlando al caballo? ¿Cómo coño he hecho? ¿Eh? Tú, 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 tú Desde No me acuerdo ¿Esto se podía hacer en el juego Original? ¿Eh? ¿Eh? Que avance solo ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, Javibi? Joan Eso estaba en el original No me acordaba, ¿eh? Qué detallito más guay ¿Veis? Y después le dan gotia Al Resident Evil 4, tío Un juego que trata De España Ni siquiera no en español Por aquí, hombre A ver, va un poco Piquilicueto El caballo En plan, no No va con un objetivo Parece que la han programado Para Eh, no, que vuelve Como la había programado Para volver Gotti, ¿eh? ¡No! ¡Eh! Ha detectado una pared Y la inteligencia artificial Ha dicho no Por ahí no Es como la mierda del DVD Que salía A ver si la pantalla Se chocaba Pero en 4K Es tonto como su dueño Username Te voy a banear Durante 20 segundos, ¿vale? Quiero que en esos 20 segundos Recapacites Vale, suficiente ya Caballito a los cojones Chicos Ha llegado el momento Hoy es La gran final De la Kinly Pero también De la historia de este muchacho Y de su waifu Y del caballo Bueno, el caballo me importa menos La verdad Es mono Es majo Pero Está un poco regordete La verdad Hay que poner la dieta Pero Sí Hoy salamos a la waifu Nos quedan 8 bosses, ¿vale? Ayer matamos A estos 8 bosses Que veis aquí Para bien, para bam En tiempo récord Facilísimo Y hoy Tocan 8 más Y estamos jugando en dificultad Difícil Pero la verdad es que Solo hemos muerto con un boss Eh... Ostritas Si este es el que pienso que es Se puede venir, ¿eh, gente? Si este es el que pienso que es Se puede venir Se puede venir Y me puedo venir yo también Vale, el resto Es que quedan dos serpientes, tío Pero te juro que no O sea Hay una que no la ubico, tío Hay una serpiente que no la ubico Tengo muchas ganas de ver La serpiente de... De la arena, tío Ese era Para mí de los mejores Creo que era la arena No lo sé Pero vamos Es el primero que Busqué en YouTube En plan Lo dije ayer Cuando busqué por primera vez Un gameplay en YouTube Fue... Fue de este juego La primera vez en mi vida Porque estaba súper hippieado con él Y... Era eso Hasta que no existía YouTube Bueno, no sé si existía por esa época Yo que sé Páginas en plan de trailers De juegos y tal O sea, algo existía Pero... No es lo mismo No es lo mismo Porque en YouTube Era capturado por la propia gente Eso nadie lo hacía en esa época En plan Nadie tenía un juego Y lo capturaba En su casa Y lo subía en esa época ¿Sabes? Yo no quería que me vendiera la moto En plan Una empresa Que ha sido pagada Con maletines Yo quería Una... Una grabación Y una opinión Sincera de alguien Que no fuera pagado Y así es Lo encontré Y el primer gameplay Fue justo de eso Así que No sé si toca Ahora Creo que ahora En teoría Debería tocar una serpiente Pero... Vamos a verlo Apunta Vale De momento Es buena señal Porque nos está apuntando Al desierto Así que... Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Hoy va mejor Twitch Ayer fue una mierda Por la que acabas de mofar Macho Ya no sé qué pasa Son los servers En plan... Sobre todo Del Atam Que los tienen ahí No sé En una caja de cartón O algo Los servers del Atam Que están constantemente Fallando Macho Cada 10 minutos Ayer Estabais F 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 A lo mejor es parte de la élite Que ha metido mano Para que los latinoamericanos No puedan disfrutar de Twitch Y Twitch España vuelve a ser lo mismo de antes No podemos permitir Que un latinoamericano tenga más viewers Que Ibai en la Kings League Tú eres la élite Así es Pero yo recomendaría dejar de hablar del tema No vaya a ser Que os silencien chicos Se cae Se ha caído Se ha caído, no puede ser No, 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 está estrenando Sería increíble Vale, por dónde diríais que es A ver Pues tiene que ser por aquí Porque por aquí no he estado ¿Diríais que es por la derecha gente O por la izquierda? Es que tiene pinta de ser Es que claro, me pone Que es en la montaña Pero yo creo que Derecha, ¿no? Claro, por otro lado Llegamos al desierto Pero es que a lo mejor No toca la serpiente desierto ¿Sabes? A lo mejor me he fumado Tremendo canuto Ahora voy a poner esto Un poquito más así Así vais a la vegeta Os quejáis de la elite Pero los que sois subs Sois peores que la elite Cero humildad chicos Cero humildad Vale, a ver No sé por qué Me he olvidado de los controles Dash Saltar Saltar Atacar Y agarrar con este Vale, perfecto Listo Tenemos más estamina Y yo creo que no me hace falta Momento Acabo de escuchar una salamandra Estoy escuchando un bicho Andar por aquí, eh Como lo vea Lo mato No Eh Eh No, pero ves No tienen la cola azul No tienen la cola azul No me interesan Yo creo que no me hacen falta Farmear más Y yo creo que tengo suficiente Estamina ya O sea, no había ningún momento En el que He estado jodido Por tener poca estamina ¿Sabes? Ni uno A ver Cluele ¿Ya está el cluele? ¿Mod? No está Nos mintió Está durmiendo Era un bot No era mi mod Eh No, este tampoco tiene la cola No Oh, qué bonita esta zona Wow Será por aquí Tengo que subirme No, espérate Puedo hacer Así Ah, que no hay luz Lul Eh, de esto no me acuerdo Ni nada, eh O sea, no sé Qué coño va a pasar aquí Ni... Eh, eh, eh Mariposa Porque yo ya me quiero suicidar Sí soy A ver Buenas Mira, como me mande para atrás Me pega un tiro, eh No, tiene que ser por aquí Por huevos, ¿no, gente? Yo voy a dar un voltio Voy a coger el caballo Voy a dar un voltio Si veis un... Si veis... Eh, eso es una cueva Eh 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 Creo que es una cueva, eh Yeah Uh Va a ser por aquí 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 Corre, Epona Odio llevar a Ipona por estos sitios Porque no... No va rápido, ¿sabes? Va dando trompicones Y no me molan nada eso Vengo de ahí, ¿qué dices, animal? ¿Cómo voy a venir de aquí? Un momento No, 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 te estás confundiendo Espérate un momento Chat, ¿pero cómo voy a ir...? No, 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 no sabéis nada ¿Qué le pasaba a esa salamandra? ¿Cómo voy a venir de aquí si acabo de avanzar un huevo? Y... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, estáis totalmente confucios Estáis confucios, gente No, 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 no ¿Dónde la cascada? A ver ¿Pero qué me pasa en el cerebro? No he salido de aquí, ¿eh? Nada, nada, esto es un goti y tiene varias entradas y salidas, chicos Por eso, sí No, esto es algo completamente distinto Lo entiendo como me dice... ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Dios ¡Os lo dije! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy loco, cabrones! ¡Os lo dije! ¡Estáis locos vosotros! ¡Estáis ciegos! ¡Estáis ciegos! ¡Es otro camino! ¡Es otro puto camino! ¡No! Mira, mira Sí, 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 la creyó, sí Juega de esa carta ahora Juega de esa carta Ah, pero por huevos tiene que ser ahí, ¿no? ¿Entonces? Estoy loco, no estoy loco Es que alguien del chat ha dicho algo de una cascada, pero... I do not know Vamos a ver Tendría que ser por ahí, ¿eh? Pero bueno, ya que estoy, exploro esto No voy a ser... Cascada, 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 cascada El templo ese me la pela, la verdad, un poco, ¿eh? Me la pela un poco bastante Y yo creo que de aquí llegaré al desierto Y no es lo que quiero ahora mismo Y sube a la alta de la montaña, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo, hermanito? Este sister ¿Es una cueva? No Es que va a ser por la cueva Que he dicho yo, pero... Voy a dar la vuelta entera Porque si no, me vais a hacer bullying Es la tortuga, creo Pues yo no me acuerdo de la tortuga, la verdad No me acuerdo absolutamente nada A ver Alguien está diciendo algo de una... Cascada Pero yo no veo nada ¡Coño! Ostritas, tú, qué miedo ¿Qué suena? ¡Oh! Geyser, es un geyser Es un geyser Not my problem, bro Ostia, tremeunda cueva, ¿eh? Va a ser aquí, va a ser aquí, va a ser aquí Va a ser aquí La espada no va a funcionar, ¿no? Bueno, funciona una miqueta Es aquí por huevos, gente Vamos que sí Ostritas Ostritas ¿Qué, qué, qué? Que ya estamos, tú Ah, la cama, es verdad Perdón Aquí, ¿no? Para ver la vida Voy a hacerlo un poco más pequeño Que mi cara la tenéis muy vista ya Vale ¿Qué es eso? ¡Coño! Vale, me voy a montar Me voy a montar en Epona En Javibi Dale, Javibi Dale Una pot Ya vas a dar Ostia, pues me ha dado Me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado Eh, ¿por dónde coño le voy a subir, tío? A lo mejor tengo que saltar con... El pibe Y agarrarme a la pata o algo A la cola no puedo No tiene pelito Eh, ¿le puedo llevar fuera? ¿Le puedo sacar? A ver Calla, bo No viene, ¿eh? Te voy a poner aquí Que viene, que viene, que viene Efectivamente viene Efectivamente viene, chicos Vale, es imposible que me dé, ¿no? Movimiento es vida Movimiento es vida Nada, pero no avanza, ¿eh? Está chilling ahí Tendré que subir con el caballo, creo yo Cuidado, no, 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 no Epona Me cago en Dios Tú que estoy a un pixel Epona Agro Habibi A veces muero Pero creo que es porque No sé Mi personaje Lleva sin hacer ejercicio 50 años Y le da un paro cardíaco O sea, no entiendo Te juro que no entiendo Ah, si queréis hacer apuestas Hacedlas Eh, ¿por dónde coño le subo? Tío, voy a intentar por la espalda, ¿vale? A ver si eso funciona Jole, 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 jole ¡Corre, gordo! ¡Dios! Vale, bien, 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 bien ¿Cómo hacía para subir mera Manteniendo el de agarrar Más X, puede ser? Buah, pero no llego ni de coña, ¿eh? De un salto no llego ni de coña, gente A lo mejor a la pata, válgame Eh, me puse de lado Oh Vale, pero tengo que hacer esto hacia arriba, ¿no? ¿Cómo coño? ¡No, no! Javibi Estoy viendo que por la pata creo que puedo Ahí, 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 ahí Eh, 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 eh ¿Qué es eso? Habrá que hacer eso, ¿eh, gente? Puedo entrar a subir, espérate 3, 2, 1 No, pero ¿por qué no salta? ¿Qué haces, gordo? ¿Ah? Eh, ahí tiene un punto débil creo, ¿eh? Tenía como sangre aquí A lo mejor es cuando se levanta o algo, ¿eh? Sí, sí, la pata, la pata, la pata, la pata La pata, la pata, la pata Dios, con la pata pasa algo, ¿eh? Pero ¿Qué, que tengo que darle un flechazo? ¿O tengo que hacer que se rompa la armadura? Como el de la espada What is the plan? ¡Ojo! ¡Ojo! Javibi Vale Odio apuntar en consola Lo odio Ahí tiene algo Ahí tiene algo, gente No, pero esto no va a ser, ¿no? Ni de coña Lo tengo que darles Sí, macho A ver Voy a intentar darle un espadazo Eh Eh Cago en dios Justo cuando cambio de espada Vale, estamos, Gucci Es que no sale el pibe, ¿eh? Momento Es que se me hace raro Que no venga aquí Cuando esto es tan grande A lo mejor los géiseres Son responsables De quitar la armadura Venite, papu Es muy lento Pero yo creo que viene, ¿no? Yo creo que viene Heisenberg, Heisenberg Hay que llevarle a Heisenberg Aquí, aquí Sí que sale, sí que sale, sí que sale Sí que sale Es eso El pobre de la tierra puede hacer que... ¡Eh! Vamos Vamos Buah, pero me está quitando más de vida, ¿eh? Tengo que montarme en... En Auron O estoy busto, ¿eh, chicos? Corre Corre, Javibi Ahí Vale, cuidado Facilito Avanti, avanti, avanti 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que lo tapa! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Mira... ¿Ah? ¿Cómo coño me subo, gente? ¿Habrá que pegarle a lo mejor ahí? Javibi Sí, sí, hay que pegarle ¡Ah! ¡Ah, Dios! Vale, creo que es a flechazos, ¿eh? Dios, es enorme No me acordaba de este pibe, ¿eh? Te lo juro ¡Qué fuerte, tío! Tengo que darle la pata Pero creo que a flecha... Bueno, es que las flechas no quitan nada, ¿eh? Tengo que darle... Intentar darle con... Con la espada Pero no sé cómo, la verdad Ah, pero que sigue, tú ¿Ah? Que sigue ahí Le ha molestado eso Le ha tocado bastante los huevos eso, la verdad No, no le quitan nada con la... La esta, ¿eh, chicos? No va a ser así, no va a ser así, creo yo Va a ser con la espada, me da a mí ¡Cáce, cáce, cáce! ¡Eh! ¡Me podía agarrar ahí! ¡Gente, gente, gente! ¡La tripa! ¡La tripa tiene pelo! ¡La tripa está peluda! ¡La tripa está peluda! ¡La tripa está peluda, gente! ¡Ay, ay! Lo tengo que traer aquí Lo traigo, lo traigo, lo traigo Tiene pelo, Ramón Apunto las piernas que mantiene el cuerpo de Colosado ¡No! Primero le doy flechazo para que... Aquí en verdad creo que podría subirme, ¿eh? Pero claro, ¿a dónde...? ¡Nah! A ver, está el hyzer En cualquier momento el hyzer tiene que activarse Agárrate a la pinga, no puedo ¡No, no, no te muevas! ¡No te muevas, rey! ¡Rey! ¡Rey! Que iba a activarse justo ahora, tío ¡Qué tocada de polla, macho! Vale, puedo volver, ¿no? Claro, tengo que darle las patas Pero le doy con la espada o con el arco, gente ¿Qué es el plan? Y con eso, cuando se tumbe, me agarra su tripa Es que no sé si puedo subir a la parte de arriba Desde la tripa, ¿eh? A punto de las piernas que mantienen ¡No! Mierda, coño Hasta la joya Que venga, que venga, que venga, por favor Agro, cómetelo tú, ¿vale? Cómetelo tú ¡No! Me lo comí de ahí también El karma ¡Oh, oh, oh! Vale ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Rápido Rápido y furioso ¿Qué? Ha ido completamente al lado que me estaba apuntando ¿Juro? La cola, la cola La cola, ¿no? Agro, ven aquí ya, cabrón Corre, corre, corre La cola, la tripa, 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 la tripa La tripa, la tripa, la tripa Estamos, estamos in Estamos in, gente Vale, cambio de espada para ver los puntos debiles Dios, los peritos que bien hechos están, ¿eh? Joder Mamá Vale, tendría que dar la vuelta, ¿eh? Antes de que él se dé la vuelta Ahí, uno Dos Vamos, un poquito más, un poquito más, por favor No, 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 no No te caigas No te caigas Pero, ¿por qué se da? Eso pone el lado Ahí, ahí Oh Estamos in, estamos in, chicos Estamos in ¡Ah! Stine, 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 Stine Es gameplay, es gameplay No, 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 no te caigas No te caigas Agárrate la concha Pasa, estamos gucci aquí, ¿eh? ¡Sos putos sabero! Fuck Tengo ya Tres, dos, uno Boom No me deja, tío No me deja el gilipollas Boom Uno Vale Mi teoría es que tendrá Un punto débil en el culete Y otro en el medio, supongo Pero eso es solo una teoría Boom Dios, Dios Qué mareo, qué mareo, qué mareo, qué mareo Qué mareo Dios A ver, es que tengo estaminado eso ahora, tío Esto si no hubiese cogido Vale, es el último golpe ya Salió petróleo, güey Salió petróleo, güey Creo que puedo dar uno más, ¿no? Boom Tú, que no se cansa, cabrón, ¿eh? Vale Último hit De la cabeusa Ya está, ¿no? Ah, no, que es todo el rato la cabeza Que no tiene otro punto débil, ¿o qué? Ah Tengo que descansar, ¿eh? Tengo que descansar Reposo, 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 reposo Ahí, tres Dos Uno Y... De sobra Hasta dos hits, gente Boom, bitch A tres hits Esto es lo más grandes, ¿eh? De los que... De los que hemos hecho A un pixel esta, gente ¡Puto! Wow Wow Pues ya está Ya estaría Ya empezamos Con la música dramática Ya empezamos Este tampoco me da pena, ¿eh? Este es como el acuático ese Que se joda Y la lagartija Que se jodan Esos no me dan pena Esos Encantado de extinguirlos Vale, a ver si hay algo nuevo O va a ser... Siete Sí, vale Seguimos con el juego de la galleta No sé por qué Vale, cada vez son más Cada uno representa un boss Me están mirando todos Ellos no tienen la culpa De que se muera tu novia Ah No La culpa es del que creó el sistema De que para revivir a mi novia Tengo que matar a 16 bosses O sea, que échale la culpa a él La culpa es suya y de nadie más Waifu Mi nos amo Creo que se viene Creo que se viene mi boss favorito, ¿eh? Creo que se viene mi boss favorito, gente Creo que es este Creo que es este Creo que es este Creo que visualmente es el más espectacular, ¿eh? Y en el remake tiene que ser la polla, tío Adiosito, adiosito, adiosito Adiosito Adiosito, 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 adiosito Estoy nervioso Me tengo que poner guapo Me tengo que poner guapo para esta ocasión Vale ¿Es el 12 el que te gusta a ti? No Bueno, ahora veremos Si me apunta las arenas yo creo que será ese, ¿no? A ver Ajá En efecto En efecto, mi estimado Eh, hay otro puente por ahí, ¿eh? Lo voy a usar Que no lo he usado este de aquí abajo Báñate Sí, sí, me voy a poner guapo, ¿eh? Si veo algún... Coño ¿Por aquí no es? Ah, sí, es por aquí, es por aquí A ver si puedo, ¿eh? Que a lo mejor no puedo Eh... Si veo algún lago o algo así Me baño en él Hay que ir guapos Preparados, vestiditos Uf Nada Me da que... Le van a dar por culo Voy a ir por el camino de siempre Voy a ir por el camino de siempre Sí ¿Por cuántos vamos? 9 y 16 Sí, en efecto 9 y 16 Ya habéis visto, son súper rápidos O sea que hoy nos lo pasamos Easy Easy Estamos viéndote dos Que jugamos al juego original En el 2005 Eres el mejor Coz, cabrón Yo en 2005 Era un full niño rata Pero creo que fue el primer juego Que me hippió de verdad O sea, quitando los GTA y tal Eso, en plan De estar todo el rato Comprando revistas Leyendo sobre el juego Buscando vídeos Me fui Cogí tres autobuses Para irme a un centro comercial Que ya lo empezaba a vender En Madrid Y yo con 15 años Y yo con 15 años, ¿sabes? Y el barrio era chungo Y me decían mis amigos Que no fuera Pero yo fui igualmente Me la pelaba Vamos, cabrón Y por esa época también Si no recuerdo mal Estaba el Tenkaichi, ¿no? No sé por qué Recuerdo como este juego Con el Tenkaichi 3 El Dragon Ball Tenkaichi Era como la misma época, ¿no? ¡Me agarro! Uy, casi Sí, pero creo que era el mismo año O sea, era el Play 2 Pero creo que era el mismo año y todo 2005 fue hace 27 años ¿Qué dices? ¿Qué dices? Animal de granja Necesitas dar clases en matemáticas 2005 fue como mucho hace 10 añitos ¿Estás viendo bien, no? Juraría que por aquí es el desierto, ¿eh? Sí, 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 sí 18 años, ¿eh? Qué puta locura, tío Que haya pasado tanto tiempo Aguare Este boss es de los más grandes No, no es hipés, cabrón Don't hype me Que creo que es la serpiente Es que creo que es La que yo pienso que es Por favor, que sea El McLaren En dos meses 2024 Es muy heavy eso, ¿eh? Es muy heavy, tío Y dentro de nada En plan En una vez que se cerró de ojos En plan Así Será 2030 Y habréis visto que vuestra vida Ha sido desperdiciada Viendo streamers en Twitch y jugando videojuegos Gof, cabrón Tranquilo chicos, yo estoy en el mismo saco Yo soy el que streamea Todos los días y no hace otra cosa Si viene tiktok dramático Que buena vida, en verdad, si cabrón A mi siempre me decían de pequeño, antes de que los videojuegos Fueran como Tan mainstream y tal Me decían en plan de, pero no, sientes que pierdes el tiempo No sé qué o cuánto, yo decía siempre, pero si me lo paso bien O sea Si me lo estoy pasando bien Que voy a estar todos los días yendo a una discoteca Para estar así con una copa y Fingiendo que me lo paso bien Pues no Que me lo paso bien de fiesta, eh Pero Que no es todo en la vida tampoco, ¿sabes? Me lo paso bien haciendo de todo un poco Pero Por alguna razón Con los videojuegos me lo paso Demasiado bien Así es como Me hice virgen a los 40 años Dios plan Va a ser por la cueva esta, eh Uy ¿Es aquí? Tiene que ser por huevos Aquí no está mi vida Caballo Habibi Ya no viene, eh Habibi se ha quedado atrás Tendré que adentrarme a esta cueva enorme yo solo Hashtag cero muertes Se quitó el catrave Eh, eso lo metí yo hoy No quitéis ese mote No, el catrave no ¿Cuál metí yo? Cat Metí un gato Bailando Cat, please ¿Ves? Pero no sale ¡Mods! Despedida, Alex Hostias No, no Este no es el que yo pienso, chicos Este no es el que yo pienso, creo, eh Hostia, este se parece al boss este que Que quitaron del juego Que vimos ayer un video de bosses que Que no están en el juego Y había uno que era como un macaco Que se colgaba de las paredes Y era como una zona parecida Wow, no me acuerdo de nada de este De absolutamente nada Cuanto más Avanzamos en el juego Menos me acuerdo Uno de los juegos de mi infancia Que gotica ilusión que lo juegues Goti, goti Mira como se ve, eh Es que mira Es que parece Next Gen, tío Tú me dices Esto sale ahora mismo En una conferencia de Coño Ah, vale, es el caballo Sale en una conferencia de De estos de E3 2024 Algo así Me creo que es De esta generación, ¿sabes? Está muy bien hecho el remake, tío Y claro, es que la base del juego ya es De por sí es God, carajo Vale, en teoría es una serpiente ¿Será nuestra serpiente? Ah Oh no Oh sí, sí, sí Este Me corro No, 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 no Es pequeñísimo Este vuela Creo que no es el que vuela, eh, gente El número 12 es el que te gusta a ti Ah Vale, pues el número 12 Entonces es la última serpiente Y la más mamadísima Hostia, pero esto está guapo, eh A ver What is the plan? Habibi Venite, puto Grande Eh, ¿qué está pasando? Que viene, que viene el bicho, tú Ah Hay que agarrarse, hay que agarrarse Estoy, estoy, estoy agachado Estoy agachado No, 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 ¿qué me pasa? Eh, porque tengo un píxel de vida De repente, ¿hola? ¿Hola? ¿Qué hace? Pues intentar subirme a su espalda Y que matasen al caballo, no a mí Vale, tengo que ver si encuentro El punto débil, eh No, no, no Vale Vale, vale A ver ¿Qué coño tengo que hacer? Voy a ver si hay algún sitio donde subirme o algo así A lo mejor le tengo que meter un flechazo para que se calme Y ahí poder montarle, ¿sabes? Hay una cueva Coño Qué guapo, Dune, tú Vale, un momento Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Vale, ¿no? Pensaba que chocándose contra los pilares Me voy a quedar aquí un segundo Sabibi Eh, no he tocado los huevos, eh Algo ha pasado ahí, creo Algo ha pasado ahí Es que claro, engancharme en su espalda Tiene sentido Porque a lo mejor bajo, bajo la arena también muero, ¿sabes? Tus piernas no podrán alejarte del peligro Vale, y las piernas de mi caballo tampoco Porque antes Oye, oye, ¿dónde vas? ¡Jabibi! Me cago en Dios En teoría viene por ahí, ¿eh? A ver si se estampa ya Es que no se estampa, tío Es listo el cabrón Es listo el cabrón Ok Vale, no sé si estáis haciendo apuestas Pero si las estáis haciendo A ver esto No me acuerdo de nada de esto A ver Vale, y si pruebo con los pilares pequeños Hace rato se me olvidó de entregar Ah, bueno Pasas que cosan Pasas que cosan Contra un pilar chiquito, a lo mejor A ver Es que no puedo subirme, ¿no? Es una putada, macho Que viene ese R7, cuidado Que viene, que viene el bicho, que viene el bicho Jabibi Sal de aquí, caballito ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo, algo, algo! ¿Qué dices? ¿Cómo me voy a matar eso, cabrón? No, 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 ¿verdad? No, ¿verdad? Levanta, gordo Eh, se ha movido toda la arena, tío Vale, si consigo que eso es tan... Es que tiene que ser con el grande, tío Si me pongo detrás del grande, lo hago, eh Me la saco, me la saco, me la saco Vale, vale, ahí he reventado otra Y ahora, 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 ahora Revíntate con este No, 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 no Vale, tengo que ponerme detrás seguramente, eh, gente Tengo que ponerme detrás Aquí ¿A qué, güey? ¿A qué, güey? ¿A qué, güey? Tengo que hacer predict de cuándo va a venir ¡Ja! No, güey Vale, si consigo que... A ver, lo voy a hacer con el caballo, ¿vale? ¡Que viene, bicho! No, no, está lejos, está lejos Ahora, 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 ahora Sus piernas no podrán, vale, vale, me pela Ahora, 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 eso es buena, eso es buena, eso es buena ¡Eh! ¿Cómo no se ha estampado? Ahí va Casi, tío Vale, tengo que ver Vale, justo enfrente tengo una, ¿vale? A ver si lo timeamos bien ¿Eso qué es? ¡Ojo! ¡Torito! ¡Torito! ¡Me cago en Dios! ¡Eh! ¡Los ojos! ¡Qué puto vida! ¡¿Qué?! Voy a intentar dar un flechazo, ¿eh? Me está enfadando, ¿eh? Me está enfadando, que flipas La boca Ni de coña tengo que dar la boca, ¿no? En el ojo no creo tampoco En el ojo no tendría sentido Vale, vale, vale Si es en el ojo Qué raro, ¿no? ¿En el ojo, en serio? En el ojo Pero ningún boss me ha pedido Hacer eso, es raro, ¿no? Ahora que me pidan un disparo en el ojo Lo voy a probar Lo voy a probar A ver Vale Asomá, puto Asomá, asomá ¿Qué? ¿Por qué te frenas? ¡Gordo! Vení, vení, vení Vení, 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 vení ¡Me cago en Dios! Joder con las rocas, tío Los pilares Qué mala suerte Vamos 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 Ahí está, ahí está, ahí está Es él, es él, es él Es él Es él, es él, es él Ahora va a levantar ¡Oh! Sí que es, en el ojo Se ha estampado Ha llegado el momento y me presento Grande del chal Eh Punto débil aquí ¡Que me caigo! Cuidado, cuidado Vale, tendré que hacer esto varias veces ¿Eh? Seguramente ¡Bum! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Bum! Vale Va a haber una segunda fase Va a haber segunda fase Me da a mí ¡Sep, sep, 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 sep ¡Sal! Le he quitado la mitad de la vida Eh Su siguiente punto débil está en la cabeza Está claro, ¿no? Walter Walter ¡Vamos! 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 ¡No ha sido mala... ¡Hijo de puta, ahora! Baitea, baitea, baitea Bien, 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 bien Nosotremos Tres, dos ¡Bum! Se estampa, se estampa, se estampa Se estampó Vamos Cambia Aquí está Rápido, rápido Bien, bien, bien Creo que esto lo va a ser este, eh Lo tenemos ya, chicos Facilito, facilito, facilito ¡Bum! ¡Bum! Último, último, último ¡Bum! No, último, por favor Último, último Déjame el último ¡Bum! Esto no me acordaba de nada de esta batalla, tío No me acordaba de nada, tío ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte, tío! ¡Uh! ¿De que esté buro en el aire? ¡Qué me asco! ¡Bum! 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 6 Si no, este es el décimo O no 8, si porque ayer nos hicimos el octavo Y nos lo hicimos, si 7 7 A menos Donime Buah, que guapo Boom Mari Carmen Ya queda menos Uuuh, si, maaaso Altar domina Un altar domina el lago Oh no, de agua no, por favor Un guardián liberado mantiene las llamas vivas, vale Que no sea de agua, por favor Te lo pido, te lo suplico Te lo suplico, tío Que no sea de agua, han dicho un lago, tío Por favor, por favor Por favor, ya, ya, ya Ya ha habido dos mapas de agua, ya no hace falta más, de verdad Ya no hace falta más Ya no hace falta más, por favor No, porque recuerdo a un boss como de noche o así O como muy a oscuras Pero a lo mejor me fumé uno Uno bien gordo A ver Vale, hostias ¿Dónde? Ajá Vale, por arriba a la derecha va a ser, eh Cruzamos el puente a la derecha Y... Y... Sí Va a ser en las nubes esas de arriba a la derecha Got it Lo tengo Este boss es uno de los más pesados Pues me cago en Dios O sea Eh... Bueno, a ver El peor para mí No sé El del agua puede ser o... O la lagartija, tío La lagartija me tocó la... Oye, agárrate Uy Y alguna vez lo conseguiré, eh Antes de terminar el... El wallthrow lo consigo Lo consigo, chicos Antes de pasármelo Vale Hay que cruzar ese puente Esta es la cascada Pues no me acuerdo, la verdad Sinceramente hablando Que yo creo que es eso Como... Los primeros Fueron los que más me impactaron Y los que más se veían los trailers Son los que más se me han quedado guardados en la memoria ¿Sabes? Ese es el de la serpiente, obviamente Serpiente voladora Que todavía... Queda Pero poquito Queda poquito, a ver Vale Es el arriba Lo siento, señora Jackson Lo digo en serio Nah, es que esta mina tengo No me hace falta Podría pillar una lagartija ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo voy a hacer 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 Si la veo rápidamente Si no le van a dar por culo, eh Lagartija Zapitas God, cabrón Agro Vamos que nos vamos Vale La cascada A ver, la cascada está ahí abajo Pero el mapa me dice que es por aquí Así que no sé Vale Arena, cruzar el puente Si es que esto es un puente, sí Eh, va a ser cruzar el puente Por huevos Por huevos O sea, otra vez en el desierto Lo dudo Lo dudo Que ese caballo gordito Odio que el caballo vaya lento aquí, tío Pero tiene sentido Si no me estaría chocando todo el rato Y sería mucho más coñazo Voy andando, voy andando A ver Cascada Ja Vale A lo mejor hay algún easter egg Como ayer Y vimos uno súper bonito por aquí Por un bosque Uno va aquí, pero el otro A ver ¿Me puedo dar un bañito? Ahí está Recién duchado Hola, hola, hola Esta tremenda caída Lol ¿No hay manera de cruzar o qué? Ah Ajá Es que tengo que hacer un salto de fe Ni de coña, ¿no? Sí, bueno, sí Porque hay agua Si esto es un goti Debería poder tirarme por aquí Sin Ningún Tipo de Repercusión Lo voy a hacer Uy 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 Entiendo por qué no se vio algo, tío ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Me cago en Dios A ver, voy a tardar menos ahora porque tengo... Espérate, ¿la lagartija se me guarda? ¿La lagartija que pille tengo que pillar otra vez o no? No A ver, no me hace falta No me hace falta, sinceramente, chicos No me hace falta una lagartija Si veo que me entra hambre ya me comeré al caballo No pasa nada No, nada, por culo, eh A lo mejor hay que seguir por la arena, eh Fuera de coñas Le tuvo mucho... Hostia, casi salgo Casi vuelo a mi planeta, cabrón Agro Al que tienes que ir desde agua es por donde estabas, pero es más a la derecha, creo Pero es rarete, ¿no? Porque... A ver, vamos a ver Vamos a ir hacia donde estábamos antes Porque ahí... O sea, la luz divina Nos guía... Nos guía hacia... Hacia el puente este Vamos a acercarnos Ajá Ajá Vale Vale, en verdad O sea, si me está apuntando ahí Es que tiene que ser ahí Ni de coña es... O sea, si... Si aquí estuviera completamente recta Diría, vale, es ahí dentro Pero es que no Tiene que ser ahí por huevos, gente Tiene que ser ahí por huevos Tiene que estar ahí Ahí será para otro mome Va a ser por aquí, ¿no? Goz Ya, nos ponemos... Nos ponemos juguetones Un segundo Vamos Es por aquí, es por aquí Es por aquí Es por aquí Ahí a lo mejor te compro que hay otros Pero... Ahora mismo... Nuestro objetivo es por aquí Vamos Aquí hay un oasis, ¿no? El que viene sí que es pesado Le tiene miedo al fuego ¿Le tiene miedo al fuego yo o él? Veremos Aquí hay algo ¿Qué mierda lo has asistido? Está todo... Embarranado Jeje Va a ser por ahí abajo, ¿eh? Agro ¿Bobo o qué? Espera a tu amo Espera a tu dueño Te compré por dos manzanas Y tres lagartijas Obedece ¿Qué es esto? Un goro cráter, cabrón ¡Eh! Hay una bajada por ahí ¡Qué guapo! Yo espero que graficazos son estos ¿Estáis viendo esto, gente? ¿Hola? Leilo, leilo, la ley Leilo, la lao Leilo, leilo, la ley Me gustaría verlo desde arriba, la verdad Como es el agujero No os voy a mentir Baja con el caballo Sí Coño ¿Es petróleo? Barabaram, barabarabam Barabaram, barabarabam Pam, pam, pam Pam, pam Wink 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 Minolini 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 Uf, esta agua no parece muy pura, ¿eh? No parece muy limpia. Aquí sí que podría haber hecho un salto de fe, ¿no? O bueno, a lo mejor me hubiese pegado una hostia también. ¿Eh? ¿Ahí abajo hay algo? No, es una roca. ¡Eh! ¡Hostias! ¡Hostias! Ahí está la puerta de la Dunjondú. Qué guapo, ¿no? Oh, pero ahí ¿cómo coño subo, gente? No veo nada escalable. Por ahí a lo mejor, a ver. Será por aquí, ¿no? ¿Le ganan al boss? O sea, no me acuerdo de nada de esto. O sea, no confíen. Me muero. Vale, tiene que ser por aquí por huevos. Pues no, por huevos no. Curioso. Curioso, la verdad. Curioso, curioso, curioso. Ahí hay unas llamas. A lo mejor con una flecha puedo hacer algo. Aquí confirmamos que no hay nada, ¿no? A ver. ¡Ah! ¿Por aquí puedo subir? No. 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 ¿Por aquí, entonces? ¿Esto no era otra bajada? ¿Ah? Hay como un puente... No, pero este es el puente... ...principal, ¿no? ¡Oh! 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 Ay, diosito, qué miedo. ¡Oh! ¡Uf! Salto de fe. Bueno, verás. Se viene. Un toro. Buah, no me acuerdo de nada de esto, gente. Eh, hola, ¿qué es esto? El... Dark Souls. De los Dark Souls. ¡Me cago en Dios! ¿Qué hago? Eh, ¿me puedo tirar? Levanta, gordo. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Eh, tiene un caparazón ahí rompible, parece ser. Que no puedo levantar, que no me deja respirar el cabrón. ¡Que no puedo! ¿Qué es esto? Vale. Ah, no sé si... Algo del fuego. Pasaba algo del fuego. ¡Me cago en Dios! Oye, que no puedo literal levantarme. Que no me voy a dejar hacer nada. Oye, pero ¿qué mecánica de mierda es esa, tío? O sea... ¿Ah? Estaba haciendo door camping. El hijo de puta. Que es que no me dejaba ni esquivar, gente. ¡Torito! ¡Torito! ¡Olé! ¡Olé! ¡No te lo esperabas, he pringado! ¡Payaso! Ahora que tontito. Ahora que tontito. Venga. Un saludo, crack. Un saludo, mastodonte. Un saludo, fiera. Sí, sí, enfadate, enfadate. ¿Vas a jugar... De manera ilegal? Pues yo también. Yo también. ¿Dónde estás? Algo decía que le temía al fuego o al agua o algo así. O que era un bicho de agua que temía al fuego. O que era un bicho de fuego que le temía al agua. Algo así. Las entorchas algo tienen que ver, obviamente. Obviamente, obviamente. Vale, me está buscando. Vale, con el fuego no puedo hacer nada. Aquí no puedo subir, ¿no? Clown. Clown. Creo que puedo escalar, ¿eh? Por arriba a la derecha. Fíjate. Creo que puedo escalar por arriba a la derecha. No, pero... El salto de fe. Ay, qué susto. Pensaba que... ¿Puedo subir por aquí? Sí. Buen diseño del juego. Goti, 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 goti. Goti, 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 goti. Un poco oscuro, pero goti, 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 goti. Vale, voy a ponerle caliente para que se estampen contra la pared y me deje a mí ir. Ahí está, ahí está. Ahí está, got. Ahí ha llegado el momento y me presento. Quizá puedes usar el pestal. Oh, 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 oh. Vale, ¿qué hago, qué hago? ¡Cala! ¡Cala, cala, cala! Pero no puedo agarrar y tirarlo, ¿no? No despoileis, gente, porfa. Agradezco la ayuda, pero cuando la pida, porfa. Ya se cayó. Ah, que se ha caído la antor... ¡Lol! ¡Che! ¡Che! El que tengo la antorcha. Levanta. ¿Tendré que encenderla o qué? Bueno, ya empezamos con la broma de mal gusto esta, tío. Ya empezamos con esta broma de mal gusto, tío. ¡No puedo hacer nada! ¡Tío! Es que literal no puedo hacer nada. Es que literal no me deja. Es que no se levanta el puto personaje. No tenía un puto sentido esa mecanía, pero bueno. Lo que tengo que hacer es... Pillar la antorcha y seguramente quemarla otra vez. Y asustarle en plan... ¡Che! ¡Che! ¿Sabes? ¡Mmm! ¡Mmm! Es un poco raro, ¿eh? Es un poco rarete. Lo de que cuando me tumbe una vez... Ya no puedo levantarme, haga lo que haga. ¡Mmm! ¡Mmm! Es solo llegar, pero es que ni a eso puedo, tío. Porque no da tiempo. ¿Qué ha pasado? He puesto el modo foto. Vale. ¡Bum! Antorcha, antorcha, antorcha. Rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. ¡P, p, 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 p. ¡Coge la puta antorcha, gordo! ¡Gordo! Ok, tío. ¿Goth? ¿Hemos triunfado? ¿Se ha caído el subnormal? No me lo creo. ¡Lo he bugeado! ¿Ah? Ah, no, no. Que vuelve, que vuelve. Que es listo. ¡Goti, goti, goti, goti! Va, quema un poquito más. Que vuelve, tú. Es inteligente. Si salto... Vale. ¡Puto! ¿Qué hace? Oye, ese guantazo, ¿qué? Pero entiendo, tengo que... Vale, está obsesionado con esto, ¿eh? Le puedo hacer que se caiga por aquí. Por aquí, torito, por aquí, torito, por aquí, torito. Pitas, pitas, pitas. Aquí, aquí, torito, mira, mira. Mira, mira, torito. 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 Aquí, aquí, aquí. ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Ay, justo se me acaba! Cago en Dios. ¿Al revés? Voy al revés. Ah, pues lo de saltar funciona, ¿eh, goti? Si salto justo cuando... Ah, que tienen miedo al fuego, vale. No tiene sentido. Vale, ¿y qué hago? Para... ¡Es verdad! ¡Está asustado! Tiene miedo. Sí, 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 sí. Para atrás, para atrás, pendejo. ¡Eh, pero...! Ahora sí. Aunque tenga miedo, un guantazo me llevo, ¿eh? Aunque tenga miedo, un guantazo me llevo, tío. Vamos, un poquito más, un poquito más. No te acabes, no te acabes, fuego. No te acabes, fuego. Vamos, vamos, vamos. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Claro, no, estaba pensando al revés. Estaba pensando que era como lo rojo que ven los toros. Sabes que se vuelven locos con el color rojo. ¿Goth? No, no te mates, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Esto va a estar guapo. ¡Eh! ¡Uh! Aquí la estamina me vendría de puta madre, ¿eh? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ponito! ¡Sí! Vale, no puedo aguantarlo mucho el ataque, ¿eh? Tengo que hacer ataques pequeños y cortos. No puedo holdearlo. Lo que suena es la vida. Que esta busta. Estoy con hit de morir. ¡Bum! Bien, bien, bien. Golpes pequeños, pero certeros. ¡Oh! ¡Quieto, puto! Joder, tío, no me deja, ¿eh? ¡Me cago en Dios! ¡Joder! Bien. ¡Bum! Bien, 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 bien. ¡So, torito, so! ¡Bum! Bien, 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 bien. ¡Ole, toro, ole! ¡Bum! Eh, la estamina, cuidado, eh, gente. Está volviendo a su casa. A su hogar. Me viene bien un descansito, de todas formas, ¿eh? O sea, que... Por mi joya, la verdad. ¡Bum! Espérate que de uno más le mato, ¿eh? De uno más le mato, gente. Creo que llego, ¿eh? Creo que me da, creo que me da, creo que me da. ¡Bum! ¡Ah! Dale, dale, por favor. ¡No! ¡No! Ni de coña, ni de coña, ni de coña. ¡Bum! ¡Oh! A un pixel, ¿eh? A un pixel, le acabáis en la puta estamina, tío. ¡God! Español promedio, sí. España, momento. Pensaba que iba a ser más por culero, ¿eh? No ha estado tan mal, la verdad. No ha estado tan mal. No ha estado tan mal. Dios, plan. Bueno, bueno, bueno. Nos quedamos ya sin bosses, ¿eh? Estamos a puntito, ya llega el final, gente. Nos quedan cinco, ¿no? Cinque. ¡Oh, sí, mo, da! ¡No! Ahí no Puente móvil para cruzar una zona más elevada Uff ¿Esto era un lago de noche? ¿O era como oscuro? Vale, a ver Esto va a estar... Pues fíjate que este puede ser el de la cascada Este puede ser el de la cascada Verás tú Verás tú, verás tú Ya queda poquito, gente Ya queda poquito Tío, en algún momento llegaré a pillar un halcón de esos, tío Pesaos, loco Ahora fuera de coñas Lo único que no me gusta del juego es el movimiento del caballo, tío Pues lo intentaron hacer realista Me toca un poco la moral a veces que sea tan ortopédico, ¿sabes? Pero el resto es... Goti, 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 goti Goti, goti, mira esto, gente Mira de esto, gente Mira de esto, gente Parece un puto plano de película, cabrón Parece un plano de película, cabrón Vale A ver, mi coloso está por aquí Ahora sí Voy a cavándonos al caballo ahora Porque va a empezar a frenarse Cuando entremos al boss Vamos gordito, vamos Aquí me puedo parar y tomar una foto Espérate Hay un modo foto, en teoría Pero no lo he probado todavía ¡Guau! 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 Mira, como ahora tenga que saltar hacia abajo Me descojono Me parto la polla Ah, pues no, ese es hacia la derecha Sí Por aquí parece ser que hay algo La gran cascada No, bueno, la gran cascada es la otra Pero aquí no hay nada, ¿no? Necesito luz Necesito luz Necesito ver A dónde me guía esto, gente Oye, por Dios Aquí hay luz Aquí este timo Aquí, aquí, aquí Oh ¿Ah? ¿Ah? Tiene que haber alguna cueva o algo, ¿no? Tiene que haber una cueva o algo escalable aquí Uy, la cámara Cueva o algo escalable Cueva o algo escalable Eh, eh, eh Eh, eh No A ver, me voy a poner un segundo Un poco que se vea mucho A ver Detrás de la cascada Que tiene la típica Que tiene la típica Esta, dices La típica cueva Por aquí a lo mejor Eh, eh, eh Oh, eh, oh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Cuidado Cuidado Pasa por aquí, ¿eh? Me juego un riñón Se lo regalo al primero que diga Ah En el chat En efecto Así es Dios Este creo que lo odio, ¿eh? Este me está No sé por qué Me está llevando a 18 años atrás Y me está diciendo Este vos Es un hijo de puta Y me va a tocar los huevos Verás, tú Ah Sí, sí No, este Este me acuerdo De que me tocó la polla, ¿eh? No sé por qué Eh, hola Ah, bueno Aquí tiene que haber un pibe No, la anguila eléctrica Ya le decimos ayer Puto Pero 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 Paz, cabrón Creo que Solo descansando Recupero Ah, no Eh, hay que escalar aquí, ¿eh? Me da bien A ver Me voy a quedar un voltio Sep Eh, agro Nos vemos ahora, ¿vale? Nos vemos ahora, Javibi Tú quédate aquí Tranquilito Que ahora vuelvo Más te vale estar esperándome Ah, que puedo ¿Qué? Ahí, ahora Sí, hoy he subido el vídeo Del unboxing del Vegetta A YouTube Está bastante guay, la verdad Mola mucho el unboxing este Mola mucho Eh, ¿qué voy? ¿Nadando o qué? Uy Espero que no me vea la corriente, tío Ay, Dios Otro boss de agua, chicos Espero que sea el último, ¿eh? Debería ser el último Por cierto, ¿dónde lo pusiste? Eh, no se ve muy bien ahora Pero está ahí Está ahí Como ayer me llorasteis De que la iluminación No sé qué, no sé cuánto Fue la que he cambiado un poquito A ver si ahora no lloráis tanto Hago skip Solo uno te dijo Lo de la iluminación Suficiente Oh, es verdad No nos fijamos en el cielo, ¿eh? Pero en el cielo hay Están todas las almas De los Pibes que hemos matado Uy, qué cara Ah, vale Porque estoy mojadito, ¿no? Es porque estoy mojadito Pues así por defecto Nada, nada Estoy mojadito, estoy mojadito Bueno Bueno, aquí le hemos despertado Verás ¿Qué cojones es eso? Este tenía algo eléctrico ¿Es una vaca? Sí que tiene algo eléctrico, ¿eh? Sí que tiene algo eléctrico Buah, pues no me acuerdo de nada Esto Hostia, qué guapo, cabrón ¿Ah? Dios santo de mi vida Vale, estamos mucho aquí ¿Cómo coño le voy a subir? Vale, por la... Por el brazo, ¿eh? Me da a mí Go, 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 go Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Vamos Va No, por el brazo no va a ser, ¿eh? Ah, tendré que subirme seguramente a una de estos... Uy, 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 uy Qué buena idea Vamos a subir a uno de estos templos, ¿vale? Me está haciendo daño No sé ni cómo, tío No veo nada Cojón Ok, tío Bueno, vale, ok A un pic... ¿Cómo me está viendo, tío? Pregunta seria ¿Cómo coño me está viendo? Vale, es aquí, es aquí, es aquí Voy a hacer la de... La de subirme por aquí A lo mejor puedo Dios plan Si está aquí esto es por algo, ¿eh, gente? Si no, lo harían clean Vale, aguanto aquí hasta que lance las siguientes bolas Oh Estamos Gucci Estamos Gucci, estamos Gucci Va a ser esto, va a ser esto, ¿eh, gente? Dios plan Dios plan No No se engancha Oh, oh No, 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 no Esto no es, ¿eh? Esto no es la mecánica Vale, pero se está acercando Desde aquí seguramente pueda, ¿eh? Los pilares no me deja subirlos, ¿no? ¿Aquí esto es un botón o qué coño es? ¡Ah! Uy Vale, que se acerque un poco más y me subo De... Por este lado de aquí, ¿vale? Y ya está, lo tenemos Facilito Tal y como estás ahora no puedes apuntar a sus puntos vitales Ustedes, ¿verdad? Agachado, recupero vida rápido, ¿eh? Vale, sus puntos vitales que están en la espalda, ¿o qué coño? Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora ¡Egh! Está mal hecho ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Wait, 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 my friend Wait, my friend Wait, my friend, wait, please, please, wait Lo tengo, lo tengo, lo tengo Estamos sin, estamos sin, estamos sin, chicos Estamos sin, chicos Vamos a ver si veo sus puntos vitales ¿Aquí hay uno? No, esto es una calva Pequeña que tiene Qué juegazo, tío Cagón, Dios Cuidado con el meneíto Vale, bien Bien, en su cabeza va a tener uno, ¿no? El flashiquito, coño Eh, no tiene esta vez la cabeza, lol Eh, pues no veo ningún punto débil, eh Fetis, si pego a esto, ¿qué pasa? ¡Oh! Hostia, que soy un joystick Que le controlo, cabrón Bonk Parecen dientes, ¿no? Cruza a terreno elevado Claro, claro, claro Claro, 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 claro Vale, ahí, de frente, de frente, de frente ahora De frente ¡No! ¡Uf! Bonk ¡No! ¡Pero sube, eh! ¿Qué pasa? ¡Ah! Ahí, ahí, goz Vale, estamos cerquísima de este, gente ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Vale, ¿y ahora? Curso a terreno elevado ¡Y, y, 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 y! ¿Ahora qué, cabrón? No veo su punto débil Es la tripa, seguramente Voy a la tripa, vamos Sí que es ¡Ostritas! ¡Oh, qué guapo! ¡Bum! 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 Es que, hay que... ¡Hostias! Vale Hay que repetir, hay que repetir ¡Ah! Es que el cabrón se gira muy rápido, eh Yo no puedo ir a este ritmo A este ritmo latino Sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo Ritmo latino Radio Perú Vale, estamos en, estamos en Vale, hay que hacer esto tres veces, chicos Facilísimo Facilísimo Joldeamos, joldeamos Y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derecha, rush! ¡Bitch! ¡Pum! ¡Goth! ¡Goth! Estamos sin Vamos Ya, duele un montón, eh Pensad que te están golpeando los dientes, tío El sonido es como asqueroso Levantate Levantate y conocelo Ahí Tres, dos, uno Bonk ¡Goth! ¡Goth! Vale, habrá que hacerlo Una vez más después de esta, eh ¡Bum! ¡Bum! No me toques la... ¡Polla! Bien, 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 bien Creo que una más no tenemos, eh, gente ¿Qué opináis? Opiniones Bueno, a ver No es un drama, ¿no? ¿Por qué ha parado la música? ¿Qué pasa? ¿Qué? Una polla A la esparda, a la esparda, a la esparda A la esparda Ahora, ¿qué? Hay otra, eh Hay otro pilar That is the plan Usamos el joystick de su cabeza En forma de dientes Para llevarle al otro pilar Y Lo tenemos Vamos, facilito Vale, cuidado Ah, pero si nos ha dejado al lado y todo Este tío es tonto No aprende No aprende, macho ¿Qué haces, animal? Ah, se está refrescando la cara Está haciendo un skin care Bueno Esto es divino, rey No te rayes Vale, un poquito a la... Eh, sí Hacia aquí Hacia que... Bum Lo tenemos Vale Vamos Recupero vida Ahí, se pone bravucón Y... 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 ¿Qué haces, pelotudo de mierda? Se ha dado a sí mismo El retrasado ¿Qué haces, animal? ¡Eh! 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 ¡Aquí! Vamos, la haría que le puedes dar al diente desde ahí, eh ¿Pero qué haces? ¡Puto! Eso, eso Enfádate, enfádate, enfádate 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 Otra vez Y dale Y venga, y dale ¿Te vas a levantar o no? ¿Vas a pelear como un hombre? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Se viene Se viene Bum Vamos La última, chicos Bum Y... 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 ¡Bum! El trueno del lago Facelito, facilito Soy mala persona He matado Lo animal inocente Así puedo escapar del grupo No, es imposible Tiene que quedar ya ¿Cuántos? Cuatro o tres bosses ¿Estás orgulloso de lo que hace, Rubius? Sí Sí Estoy simpeando fuerte por la princesa No me juzguen ¡Qué bonito esto! ¿Ah? ¿Fastback? ¡Lori! Se parecen a mi caballo Son todos negros y uno blanco El caballo de Vegetta Eh, las máscaras del mayor Solo un poco más Pero esto es en... Esto es el presente, ¿no? Porque cuando es el pasado Salen... Hay como efectos... Vintage Es presente, ¿no? Vale Eso es la élite Se ha enterado de lo que estoy haciendo Vale, literalmente he quedado cuatro, sí Dos, 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 dos Vamos a ver, vamos a ver Quiero ver cuál es el siguiente Ah, bueno, nos lo van a decir Se viene Mi voz favorito Mi voz favorito, gente Por este y por el de la espada me compré el juego Por este y por el de la espada me compré el juego Eh, a... O sea, aunque sea mi favorito No me acuerdo de las mecánicas, ¿eh? Así que no vayan all in con los puntos Sean humildes A ver ¿Cómo está la pibi? ¿Estás bien, no, javibi? Perfecto, venga, vámonos Queda poquito, queda poquito, queda poquito Queda poquito Ceviche Yeah Y este sí que tiene que ser el desierto, desierto, de verdad Ah, hacia la derecha, aquí Por huevos Ah, es hacia abajo Ah 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 Coño A ver, es que este puto voz Por lo que vais a ver Necesita un espacio Enorme Enorme y exclusivo No vais a entender por qué ¿Qué tengo que ir? ¿Por el bosque o qué? ¿Qué tengo que ir por el bosque o qué? Que es mejor, bajar Bueno, puedo dar la vuelta En teoría, ¿no? Si el mapa está bien hecho Y es el goti de verdad Tendré que poder ir por aquí ¿Cuántos te faltan? Cuatro Maldito caballo Sabía que no era de fiar Me saliste demasiado barato Un caballo bueno no se frenaría en el bosque Vamos, coño Más rápido, hostias Más rápido Es por arriba Es por arriba, eh Vamos Porque yo ya me quiero No Es por aquí Parece que es Sí, hay como Tiene que haber como un arco Ajá Ajá Sep Sep, sip, sip, sip Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es Se viene, tío Este es el boss del que busqué el gameplay Mi primer gameplay jamás visto en YouTube Se viene Se biche Dios Hostia, no me acordaba que tenía esas vulvas Esos pedazo de cojones Esos pedazo de cojonazos ¿Desde cuándo? ¿Eh? Dios Yo cuando veía esto de pequeño decía Es imposible que hayan creado algo tan grande en un videojuego Es literalmente imposible Y míralo ¿Qué intento? ¿Le doy la vulva o qué? Creo que bajaba en algún momento A ver Espectacular, tío Espectacular Mamá Baja, guacho Baja, baja, baja Bum Está hasta los cojones, ¿eh? Nunca mejor dicho Vale Queda la vulva de atrás, ¿no? Vamos Eh, pero le han decrecido esos huevos ¿Qué pasa? Ah, no Aquí están ¡Roz! ¿Vale? A ver ahora Creo que subía por la pata Fíjate Como que rozaba la pata por el suelo Y tenía que subir por ahí Sí, 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 sí Recuerdo desbloqueado ¡Qué guapo, tío! ¡Lo llego! Vamos ¿Atrás se puede? No Solo la delantera, ¿eh? Vamos Vamos Ahí, 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 ahí Esto es bueno, esto es bueno Si gira para la derecha lo tengo ¡Vamos! ¡Uh! Épico No, pero animal de granja ¿Qué hacéis? Pero tú eres tonto de pegar en casa Vamos a ver Ahí, bien Vamos ¡Dios! ¿Qué haces? Y estas mierdas las cerraba, ¿eh? Las iba cerrando Las Cosas de estas Pero no sé Cada cuánto, tío No sé si tengo que salirme ¿O qué? ¡Pum! Le estoy humillando ya al pobre Le estoy humillando al pobre Vale, ya está Agárrate, agárrate Que va a dar la vuelta Pazón 360 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! Vale, ahora que La parte de la delantera Aquí no tiene nada, ¿eh? Creo Es atrás, es atrás, es atrás Es atrás, gente Es atrás, es atrás, es atrás Dios mío Qué... Qué puto jugazo, tío Hola Claro, tenía una de estas Encima de cada vulva, ¿no? ¿O qué, lo qué? Oh, se va a meter bajo el... Creo que puedo meterme Creo que puedo meterme Y no me pasa nada Bueno, va a jugar Vaya Me flipé ¡Ah! Oye, ese coletazo del final ¿A cuento de qué, hijo de puta? ¿A cuento de qué? ¿A cuento de qué? Vale, creo que le crecen las vulvas Más otra vez, ¿eh? ¿Dónde está el pibe? Está por aquí, ¿eh? ¡Uy, que me sale de abajo! ¿Dónde está? ¡Oh! 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 Muy bonito, pero la vulva te tengo que dar Lo siento No veo, no veo Estoy ciego, tonto Y me anda por culo Dios Última vulva Ahí le daba la leita Justo, tío Ahora ¡Oh! ¡Qué bonito, tío! ¡Oh! 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 No está, ¿no? El escroto de atrás ¿Está jodido o qué? ¿O te voy a dar otra vez? Ah Ah, no, no, no Ahí está, ahí está, ahí está No me jodas Ah, parecía que estabas cerca De lo que Vamos Hay que hacer predict De dónde va a girar, chicos Va a girar para la derecha Lo tenemos ¡Bum! No puedo ver Ahora Bien, bien, bien Goz Dios plan, Dios plan Dios plan Dios plan Wow, 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 wow Careful, boy Vale Uno Dos Tres No creo que haya tercera fase, ¿no? ¿O qué? ¡Oh! 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 Si cae, si cae, si cae, si cae, si cae Falta la parte de atrás, ¿eh? A lo mejor llego ahora Espérate No, se está cerrando, se está cerrando la concha No, 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 se cierra, no, se cierra, no, se cierra Dios plan ¡Vamos! ¡Espirran! ¡No, no, 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 no te cierres! ¡No! ¡Ah! Casi muero ahí, eh Vale, pensaba que moría Pensaba que moría ¡Pssst! Ven aquí, pequeño Habibi Vamos ¿Por dónde coño va a salir ahora? Suena por ahí, ¿no? ¡Sí! ¡Ahí, ahí, ahí! Lo hacemos rapidito otra vez, ¿eh? Lo hacemos rapidito Vamos Tres Dos ¿Qué hace el predict? Vamos ¡Vamos! ¡Vum! 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 Ya está Lo siento mucho Fuiste Y serás Siempre mi voz favorito TKM Pero tengo que matarte Así muero yo, ¿eh? Le pillamos por aquí Por la banda Vale, cuando llegamos por aquí Ya él solo se levanta Detecta que estoy como por la mitad Y se levanta Tres Dos Uno Y Abrite de patas Gracias Vale, es la última, ¿no? Es la última Es la última Es la última Dios mío, el tembleque La virgen Me mareo ¡Me mareo! Vamos Dios plan Y La última Tres, dos, uno Y ¡Bum! Ok, me he dejado un pixel Para disfrutar este momento ¡No, no, no, no! ¡Me toque esta polla! Que casi se gira, cabrón Casi se gira, cabrón ¡No! Este es el que más pena Me da matar, ¿eh? Definitivamente este Voy a oír No quiero No quiero que las sombras me toquen Corre Huye Huye, van a venir a por ti ¡No! Tres voces, chicos Tres voces Y no lo hemos pasado Se viene Kuriyomato Eh, está temblando algo Kipu Ah, vale la roca Pof, eres la galleta Ay, 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 ay Una ciudad cerrada Más allá del canal Eso que es un cerdo Parece un cerdo Del Clash Royale ¿Vale? ¿Dónde coño estará esto, gente? ¿Ah? ¿En este desierto otra vez? Nada Es la izquierda del todo, ¿no? Seguramente Voy a ver, voy a ver, voy a ver Vamos a confirmar que nos quedan solo tres Vale Sí Sí Tenemos a esto que parece un cerdo A este que parece un cocainómano Una vagina No sé por qué Y El rey mono Rey mono Mono no mata Mono Lo que no sé es para dónde coño estará ¿Aquí? Es que tiene que ser, ¿no? El desierto ese que no No es como por aquí ¿What? Bueno, vamos a acercarnos A ver qué pasa Monque Monque Vale, ahora vamos a ver ¿Qué coño es el cerdo? Porque es que ni... Vamos, este sí que no lo recuerdo Para nada No, puto, puto Baitero, tío Algún día te agarraré, ¿eh? Al conde mierda Águila calva Algún día Te agarraré Y me llevarás Donde salen nubes en el mapa Hay enemigos por desbloquear Cierto Rubius, ¿por cuál mob de Minecraft votarás? Mira, ni lo he visto este año Porque me parece cada vez más Un chichinabo ese sistema O sea, no tengo ni el más mínimo interés Vamos a elegir un mob Que sinceramente lo elegirá Dream Y su comunidad Y va a ser un mob que va a salir dentro de un año Y para entonces Ya me habré olvidado Y me da rabia que no saquen los otros dos ¿Por qué no sacan los tres, tío? ¿Por qué no sacan los...? ¡Pum! ¿Pero qué haces, gordo de mierda? ¡Animal! ¡Lo tiras a huevo! ¡Pum! No voten, no voten No voten Así no saben qué meter Y meten los tres Ojalá funcionen así Pero por estadística Alguien votará Y aunque solo tenga un voto Ganará ese mob Yo entiendo Que crear videojuegos Es muy difícil, ¿vale? Lo que no entiendo Es como Microsoft está detrás de eso Y no lo actualizan más El Minecraft Me parece en plan Algo que... O sea, es algo que nunca entenderé Lo juro Y a veces Es verdad Meten cosas chulas y tal Pero... ¡Loco! Hay cosas que literalmente Un mover te lo hace En un mes Algo increíble, ¿sabes? Es que imagínate Que tuviera En plan actualizaciones Como cualquier otro tipo De juego rollo Live service, ¿sabes? Es que sería Literalmente Que contraten a los que hacen los mods Si hay mods Entonces, ¿por qué se quejan? Mira, no voy a contestar Ni... Es que ni me voy a contestar Ni me voy a contestar Ni me voy a contestar A ver si el lagarto No tenía la cola azul A ver ¿Qué hay? Un pingüino Un armadillo ¿Y qué? ¿Qué más? ¡Uh! Es por aquí Es por aquí Es por aquí Y un cangrejo Tócate la polla Y el sapo ese Que costó 9 millones ¿Ya lo metieron o no el sapo? Es que da igual Cuando metan El mod O sea El mod Nuevo Será una versión de Minecraft Que tenés que esperar Otros tres meses Para que le metan Los mods buenos De shaders Y de cosas Que cambian de gameplay ¿Sabes? Tengo una teoría De que los developers De Minecraft Son los mismos Que del GTA 6 Por eso tardan tanto Para hacer todo Vale, no tengo ni idea ¿Será por aquí, no, gente? ¿O me he fumado tremendo? Ah, me toca la polla, tío Que no haya sol aquí No puedo verlo 20 millones en la rana ¿Algún problema hay, eh? Si te cuesta 20 millones hacer una rana En Minecraft Aún problema serio hay Detrás Yo creo que 19,9 millones Se fueron en barcos Y putas Y los 100.000 restantes En la rana Yo creo que Esa noticia era fake Tiene que ser fake O sea Se habló mucho del tema Pero tiene que ser fake Por huevos No puede ser No fucking way Vale Por huevos aquí, ¿no, gente? Por dos millones la hago Y lo estoy estafando Cabrón Sin ánimo de ofender a los developers Pero creo que una rana así Entre dos modders En Cero coma Se lo sacan Pero bueno Esa es mi opinión Basada en que no tengo ni puta idea Pero Tengo la idea suficiente Como para saber que 20 millones por un sapón Es irreal Oh Es aquí, gente Es aquí, es aquí Es aquí Es aquí El Antepenúltimo Boss, chicos Se nos acaba el chollo, ¿eh? Se nos acaba este Gotti, chicos Preparen sus despidos Porque queda muy poco Pues ando muy más rápido, ¿no? Está ya comprobado Confirmamos Eh, ahí arriba hay un boss Que desde arriba se podría tirar hasta aquí Es gigante el mundo, ¿eh? Para ser de Play 2 La virgen Joder Bueno, un cerdo Sí En teoría En teoría Uy Uy Vale, voy a tener que matarlo Usando esas plataformas Seguramente O tengo que hacer parkour Para llegar ¿Ah? A ver No, es por abajo, ¿no? O sea, es por abajo Es por abajo Confiamos Uy Uy ¿Esto qué es? Vale ¿Otro enano? Coño, que es un jabalí, tú Que es un jabalí Es un jabato Dios, Dios, Dios Ah, shit Ah, ah No tengo ni puta idea que hacer Puto Que se choque, que se choque Ajá Sí, sí Algo tiene que hacer esto, ¿eh? Algo tiene que hacer Que se enfade, que se enfade Me la pela Ahí, ahí Enfádate, enfádate, enfádate Boom Vale Ah, espera un momento Mira, mira, ahí hay un pilar Si hago que se choque Contra uno que está así Seguro que le cae la cabeza Y le hace un bonk Puto Eso, 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 eso Se viene Oh Se viene Agárrense Aquí Agárrense fuerte Se viene, ahora sí Ay, pero no le cae encima Ah Ah, que es parte de la experiencia ¿Qué? Ah Vale, tendré que tirarlos todos No sé para qué, pero Ah Ah Joder, puta Casi me la lía Vale, ¿cuántos pilares? Hostia, pero si hay 824 824 pilares ¿Qué horror? Veníte, puto Ándale, ándale How? Ow ¡Suscríbete al canal! 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 Podría subir ahí, pero está enfadado Voy a esperar a que haga su ataque Es que va a meter una paliza Vale, me la juego, me la juego, me la juego No debería haber hecho esto, no debería haber hecho Sí, soy buenísimo, soy buenísimo, soy buenísimo No me arrepiento de nada, adiós plan Vale, la misma mecánica que el toro, eh Hay que aguantar, cuidado con la estamina Y golpes suaves, golpes rápidos Golpes rápidos, boom ¿Qué? ¿Qué? ¡No puedo atacarle! ¿Ah? ¿What? No, así no se hace, gente Aquí está fallando algo Tengo que calentarle, creo yo, eh Creo que tengo que marearle y... Una vez mareado El pibe dirá ¿Cómo? 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 Golpea, cabrón Golpea, cabrón Golpea, vamos, torito Vamos, jabato Ahí, ahí Se prepara, se prepara Se prepara Y... 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 ¿Qué hace? A ver, me lo puedo formar así, ¿sabes? Pero pongo cojones el enfado para que me pegue, tío Ahí, ahí Viene, viene, viene el bicho ¡Ah! Esa es Esa es Ahora sí, cabrón Pa-dam Pa-dam Hostias Va, otra vez le tengo a enfadar Pero, claro, ahora ¿A dónde? Contra que lo choco, ¿me salgo? Ah, bueno, claro, será aquí, ¿no? En esto mismo ¡Eh, eh! ¿Qué haces, gordo? ¡Gordo! 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 ¿Dónde va? Ya la grita de la pared lo he intentado, pero no... No funca, ¿eh? No funca ¿Qué hace? ¡Está borracho! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bum! Venga, dos más, 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 dos más ¡Dos más! ¡Uno más, uno más, uno más, uno más! ¡Uno más! ¡Bum! ¿Qué? Una polla, te vas a quedar un pixel, una polla, te vas a quedar un pixel ¡Bum! Ya era hora, coño Ya era hora ¡No! Ah, me aplasta Ayuda Inocente, mis cojones El que empezó atacando fue él, ¿eh? De hecho, yo siempre he intentado ir por la ruta pacífica Pero siempre me atacan ellos primero Casi siempre Dos, chicos Dos ¡Chu! ¡Chu! Vamos a ver qué pasa después de esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Ahorra, ahorra ¿Se lo pasa hoy? Sí, sí, sí Ya queda nada Los últimos dos bosses Fuzzy y Lito The last one is huge Yes I don't remember But yes Seguramente El más grande creo que era el del agua, ¿no? El cabezón de los dientes Ese ha sido el más grande No, no, el más grande no El más grande habrá sido Gigante ha caído en el valle ¿Cómo? Actúa como centinela de una ciudad destruida Que no sea otro enano, ¿eh? Por favor Que sea un gigante, ¿verdad? Quiero un coloso, coloso Yo quiero de lo que fuma este tipo La tortuga también es grande, sí A ver Bueno Ya lo hemos visto Va a que verlo otra vez Eh... Perfecto No me hace falta coger más estamina Ni vida O sea Voy fácil Voy facilísimo Voy, voy, voy Voy de cabeza Voy de cabeza Maricarmen Dos más Dos más y te salvo Tranquila Lo que no sé Si podré escalar la torre Del todo Para ver el easter egg Con la poca estamina que tengo A lo mejor no Porque creo que hay que hacerla de una, ¿no? O algo así Quiero recordar que había que tener Mucha estamina Juanita Va, es por la derecha Eh, el águila El puto águila, tío Joder, macho No agarraré ningún águila No voy a conseguir agarrar ningún águila, tío Hasta Espérate, por aquí No será por arriba Bueno, puedo ir por aquí, ¿no? En verdad Por aquí Nunca entendí por qué No sacaron más juegos de esta saga A ver El creador de este juego ¿Qué hizo? El The Last Guardian Ya está, ¿no? ¿O qué más ha hecho? El lombrico Ah, el Ico, claro El Ico era antes de este Está en el Ico La sombra de mi coloso Y The Last Guardian Se jubiló O grande Vino, sacó tres juegazos Y se fue Voy a disfrutar de los ingresos Como yo Cuando compréis todos mi alfombría De marca X Drift Vale, esto sí que puede A ver No, va a ser arriba del todo A la derecha, sí Hay una nube Hay una nube ¿Otra vez desierto? No creo Vamos a meter a algún sitio Fumito Ueda ¿Cómo se llama el juego? ¿Qué es parecido al Shadow of the Colossus? Eh, no sé qué The Gods Eh, luego lo buscamos en Steam Siempre se me olvida Tiene un nombre muy raro Pray for the Gods Eso Pa-da-ba-da 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 La ciudad ¿Es por la roca o no? ¿Por el lado a lo mejor? Ahí veo una entrada Había un pequeño círculo, un agujero A ver, a lo mejor con el caballo de un saltito llego Cojón Sí, ahí va a ser A ver Pero, gordo, pero... Bueno, eres inútil A lo mejor esto es la salida Tiene que ser por aquí por huevos, ¿no, gente? A ver, a lo mejor es que había una puerta en la parte central pero no la he visto porque había una roca tapándola Leilo, leilo, la, leilo, lao Leilo, le... Voy a ver qué hay aquí, si hay algo Neu Baiteo Te ponen tremenda entrada para que trates de ir por el costado Vamos a ver, animal de granja Lo primero que he visto al ir por aquí es esta pedazo de roca que es más grande que tu cabeza, cabrón ¡Eh! Lagartija Esta sí, esta sí, esta sí No, no, no ¿Dónde está? No veo, caballo, quita ¡No! ¡No! ¡Goth! Obviamente es por aquí Sí Oh, perfecto A ver, minte la música, eh Vale ¿Aquí puedo subir? Sí Y un juego que quiero jugar algún día también en stream es el Mirror's Edge Pero el primero el segundo fue bastante pochete Gran juego, eh De parkour, rapidito cortito ¡Eh, eh, eh, eh! Hostia, este tipo tiene pinta de ser gigante, cabrón ¡Dios! Un coloso caído de los cielos, decían, eh Así que puede ser volador ¿O qué cojones? Volador no recuerdo que fuera por la imagen esa de la roca No creo que sea volador Vale Hay sitios por los que subirse A la izquierda y a la derecha Ajá Bueno Va a salir de aquí En plan ¡Mono! ¡Mono! ¡Hostia, puta! Tú, tú, tú Este es como el primero pero va a ser mucho más rápido y mucho más agresivo, eh ¡Ostritas! ¿What? ¡Ost! Vale A ver si levanta la pata Tiene su punto débil ahí Voy a subirme aquí, creo yo Creo que es el plan Dios, igual que el primero, eh ¡Eh, shit! Creo que no llego ¡Hola! ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? Se supone que puedo subir Las patas no creo, ¿no? O sea, no será lo típico de que levanta la pata y le puedo dar ahí, ¿no? Tiene un poco de pelo en la mano pero no me sirve de nada pero no me sirve de nada eso Jefe ¿Qué hacemos? Vale, no La pata no es ¿Cómo coño? Llevo ahí arriba, tío Por el principio a lo mejor puedo subir No, es que no hay como ningún Raro, ¿no? Raro No es que no puedo A lo mejor tiene que romper esto, eh Cuidado A lo mejor el mono rompe esto, claro y puedo pasar al caballo ¡Eh, Argos! Con el caballo sí que podría subir, eh ¿Dónde está el imbécil? ¿Ah? ¡Aquí! Oye, que se la suda ¡Shit! Pues no sé, ¿eh? Combatido en el suelo Ahora busco un lugar ¡No! ¿Qué te crees que estoy haciendo, cabrón? Que sí, coño Por aquí no puedo escalar Por aquí tampoco Por aquí tampoco, tío No entiendo Más adelante hay alguna subideira No veo nada para subir aquí, eh La única manera que veo es si él pone la pata o la la mano para para subir, ¿sabes? Pero si no El caballo, os lo dije Me salió demasiado barato, tío Me salió demasiado barato No hace ni caso, tío ¡Ay, ay, ay! Neurón activated Neurón activada Vamos Vale, ¿puedo ser favorable? ¿Puedo ser favorable? ¡Levanta, gordo! Pues no, no es favorable si te quedas tumbado cinco años, cabrón Neurón activada Cuidado Levanta la pata Vale, bien, 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 bien No ¡Ja! ¡Ja! No entendí No, no, la pata no, no, no me puedo danchar, ¿eh? No En la plataforma animal de granja ¿Qué plataforma? ¿Y qué niño muerto? ¿De qué hablas? ¡Aquí! ¡Aquí! Las de los costados Las de los costados Dios plan Dios plan Aquí Cuando levanta la pata Cuando levanta la pata Nos vamos, ¿eh? Tres Dos Dos Uno Y Y Y Y Y Y Y Buah, chaval Esto Con 15 años Tuve que ver una guía, ¿eh? Seguramente No me acordaba para nada de esto Qué locura Vale, hay que subir No sé cómo Pero hay que subir Vale ¿Le puedo atraer hacia mí? Subir más creo que no se puede, ¿no? Y aquí me puedo agarrar a sus huevos Porque otra cosa no veo yo Zona agarrable No tiene muchos pelos Solo arriba, tío No sé cómo subir, ¿eh? No hay Seguro que había una manera Uy, 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 uy Más, más, más Más, más, más Dame más Dame más, así, así, así ¿Cómo lo has hecho? Por favor, un poquito más, un poquito más Sí, 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 ahí Dale Dale, dale, ahí Un poquito más, un poquito más Bien, bien, bien Bien No has hecho nada, mono de mierda Un poquito más Más, 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 más Más, más, cuidado, cuidado Aquí, 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 ah, es por aquí, es por aquí Lo veo, Dios plan Dios plan Eh, ¿esto qué es? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué haces, gordo? Aquí, 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 le tendrá que dar A esto, ¿verdad? Atentos Neuron, activated Ah, escaleras Vale, 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 vale Ya está, facilísimo Facilísimo este video game Voy a tener que hacer esto dos veces, seguramente Los pibes Vale, tres Dos 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 Oye, que nos acerca el gilipollas Es listo, de ver Que se duerme ¿Qué hacéis? Despierta Dios Vale En la cabeza tiene puntito Tiene punto G, tiene punto G Se viene Boom 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 Vamos a empezar a manejarse Boom A lo mejor solo tengo que hacer una vez esto, eh Boom Ahí tiene otro en el pechamen Vale, el pecho, el pecho, el pecho, el pecho ¿Qué haces, gordo? ¡Ah! Estoy colgado de su cara Espérate Levanta, gordo Levanta, gordo El corazón, el corazón, el corazón Cojón Vale, bien, bien, bien El plan ha funcionado Ostias Vale, baja, 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 baja Bien, 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 bien Lo tenemos, lo tenemos Pecho frío, pecho frío, pecho frío Pecho frío, pecho frío, pecho frío Pecho frío en tres Coño Ah, pesado, tío Dos Me duele más a mí que a ti Créeme Créeme Me estoy quedándome sin estamina, eh Me estoy quedando Es que se menea muchísimo Tío, no para, cabrón No, para, tío No, no, no Vale, tengo que subir, eh Es la primera vez que me pasa esto Qué vergüenza Qué vergüenza Que sí, coño Que sí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Joder, sí que está hablando Para decir solo Busca sus puntos vitales La virgen Vamos Ahí está Tata chula En tres Dos Uno Y Vale Boom Boom Derecha rush Vamos Pacerísimo Chachi, algún día me propongo Hacer speedrun En este juego Lo hago en menos de Dos horas Tres Cuatro, cuatro, cuatro Ni un patrón Ahí Pacerísimo No te duermas otra vez ¿Qué haces, gordo? Neurona activada Mono Matar ¿Qué? ¿Desde cuándo? Hostia, pues a ver He morido Chicos, creo que he morido Ah, no Vamos Vale, tiene un punto Ahí atrás Hacen la ¿Qué? Te acabo ¿Qué? 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 ¿Es un trickshot? ¿Qué? 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 Vamos Aquí, mono Monito Monito Yo me cago en... Soy buenísimo Vamos, vamos ¡Bum! Ya está, ya está Ya está, ya está ¡Bum! ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, está mal hecho El sistema quiere que vaya al brazo ahora, ¿eh? Quiere que vaya al brazo Si no, me hubiese matado, ¿eh? No me quiero quedar sin esta minotra de toda hora Es el brazo, ¿no, gente? Tiene que ser por huevos Fuera Vamos Tengo que descansar, ¿eh? Voy a restear a guerrero I need to rest No pienso quedarme otra vez, puto mono Monque No Vale No veo nada, ¿eh? La mano Qué mano Lo veo, lo veo El brazo, el brazo, el brazo Gente, si llamáis esto mano Tenéis un problema, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Ah, no, este era el punto débil Al que le he dado, ¿no? Claro, pero ¿cómo coño bajo la mano, gente? Si no puedo No puc No puc, no puc No puc Porque tenía pelos, ¿eh? Tiene pelos, Ramón Tiene pelos Chacho Pasos tan Coño, ¿ya ves? Eh, hola, lo complicado que es esto Dios Dios Me queda poca estamina, ¿eh? Oh, 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 oh Vamos, vamos, por favor, una más, una fuerte, una fuerte Dios Una más, una más, una más Es la última La última, gordo ¡Atácale! Subnormal Bigshot ¡Vamos, vamos, vamos, levanta! ¡Sos putos abelos! ¡Ay, qué! Cuidado, me va a... Al final me va a matar el gilipollas Al final me mata el subnormal Una polla en tu cara, cabrón ¡Ja, ja! Está full agresivo el cabrón, ¿eh? No, las flechas no... No van a hacer nada, ¿eh? Tiene que ser full spade, chicos Eso, subir otra vez, ¿eh? Creo que renta a subir Pero no me la quiero jugar Voy a subir, voy a subir Voy a subir Voy a subir, voy a subir, voy a subir Voy a subir Vamos Facilito 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 Vale, lo que voy a hacer es agacharme un poquito, ¿vale? Voy a abarcar la de Marcelo Me agacho un poquito y... Recupero vida Porque esta tiene que ser la buena ya, ¿eh? Esta tiene que ser la buena Vamos Vamos Dios Bueno Ha llegado el momento Vale Es la derecha, ¿no? Sí, 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 la derecha, la derecha, la derecha Vamos 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 Porque yo ya me quiero Porque yo ya me quiero Valle de los caídos No, 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 no Pues este era el penúltimo boss, chicos Nos queda solo uno Juan Mor Vaya tela con el monito, tío Vaya tela con el monito, ¿eh? El último, tío Ni me acuerdo, ¿eh? Creo que el último era un meme Creo que ni siquiera era grande, no lo sé A ver Ahora lo veremos Vale Mari Carmen Vamos a ver Vamos a ver qué dicen las voces de mi cabeza El último coloso Se viene Se viene Vamos Alguien Alguien El cocaínómano A ver Vale Y los otros humanos que me estaban buscando ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Cari Ya casi estoy, ¿eh? Uno más Y vamos flying Nos vamos a las Bahamas A Marbella nos vamos De vacaciones Let's go Vale Vale, vamos a ver A Cancún Coño Abajo el todo, ¿eh? Uy, ¿esta puerta? Ahora sí, ¿no? Oh Oh Qué coño era el último boss, tío Era como algo raro En plan, no era como el resto de bosses Era como algo especial Pero no, no, no me acuerdo No creo que sea otra serpiente, la verdad Por la foto no pareció una serpiente Otra vez Pues esto no es la zona de los monos ¡Ugh! ¡Joder! ¿Qué haces? Es parte de la experiencia, ¿no? Es parte del juego Tiene que ser, sí, si no No se lo habrían currado tanto, ¿no? Sí, sí Ahora voy a despertar en plan de ¡Oh! Y va a estar el... Vale, no Vale, lo que voy a hacer esta vez es No apuntar con el mando Sino Darle al triángulo y ya está Porque con el triángulo ya pilla velocidad él solo, ¿sabes? Por favor, que funcione ¡Panche tu madre! No, cállate Tres Dos Vamos, puto lento, hijo de puta ¡Vamos! Vamos Ahí, ahí, ahí Lo mantengo Dios plan Dios plan ¿Qué haces? Mirad, mirad ¡No! ¡No, no me jodas que se muere! ¡Noooo! ¡No! ¡No! Hasta ya me ha jodido el día, la semana y el mes Me cago en mi puta madre, tío Y yo haciéndole bullying al caballo Murió Auron Voy a matar hasta el último coloso Bueno, es el último ya este, pero me entendéis Ya está, soy literalmente John Wick El Joker ha despertado La sociedad me hizo así John Wick Me dan a elegir entre revivir al caballo o a la waifu Porque elegiría al caballo, la verdad Ahora mismo Están de las cosas como están Eh, ah, mira Lo voy a agarrar aquí Madre mía, tío No lo esperaba eso, eh No me acordaba de que El puto caballo moría, tío Nah Y yo haciéndole bullying No tengo corazón No tengo corazón Ay Vamos Agroera hembra, como lo sabéis Uy Uy No se le veía la tula Bueno, puede ser Espera, creo que Estamos dentro del gozo ahora mismo, eh Ah ¿O no? ¿Qué dices? No, 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 no ¡Hola, hola! Ya me acuerdo que tiene una falda el cabrón ¡Sí! Era como una torre gigante Que había que escalar Uf, pero no me acuerdo de las mecánicas, eh Hostia, que guapo El remaster Dios No me acuerdo de nada, eh ¿Lanzaba mierdas o algo? Coño Me está apuntando con algo, eh ¿Otro? Dios Levanta, levanta, levanta Levanta y escóndete Dios santo de mi vida No, pues sí que era el coloso más grande, eh Este Joder Ultrón, cabrón Oye Pero si eres hijo de... Puta Vamos ¿Cómo coño avanzo, gente? Si no puedo ¿Me va a matar, en serio? Vamos a ver Aquí atrás hay una entrada Es tan grande que no lo veo en la pantalla, tío Vamos Una polla, una polla, una polla Una polla, una polla, una polla Una polla, una polla Levanta, gordo de mierda Vamos Resteamos No pienso morir, eh No pienso morir Los que habéis confiado, miradme a los ojos No pienso morir No Pienso Morir Tres Las manos que van a faltar para pelarnos la guillata Pobre algodón ¿Cómo? Ah ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Saca el caballo Saca el caballo, dice uno ¿Serás hijo de puta? ¿Serás hijo de puta? Hay que ser hijo de puta, eh Para decir eso Hay que ser hijo de la gran puta Vale, si le baiteo ¡Ey! ¡Lo alza! ¿Cuántas lanzas, tío? Mira, tu madre caga de pie, cabrón Ahora lanza 50 del tirón Tócate la polla Por ahí no puedo subir Voy a ver si puedo subir por la derecha No, aquí no hay nada, gente Aquí no hay nada Tío, está haciendo door camping el cabrón Boom Uno Dos Tres Cuatro No, cada vez que asomo me hace esto, eh Gente, por aquí no es Definitivamente no es por aquí A ver, lo que voy a hacer es Eso Asomar un poquito la cabeza Que me dispare una vez Y cuando ya haya explotado la primera esta Ahí está Boom Ahora subo rápidamente y hago ¡Hah! ¡Hah! Cuidado que puedo rebalar Vale, 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 estamos acercándonos muchísimo Está jodido el cabrón Una vez me meto en su faldita y ya está Está jodido No está jodido No podrá defenderse 3, 2, 1 Vamos Hostia, se ha puesto Uno, ahí me levanto, me da tiempo Si no Eh, no dispara ahora Por la derecha hay un camino también No sé si es por la derecha o por aquí Oh Bueno, bueno, me bajo Bite Tonto Vale, ahí hay un agujero Y aquí hay unas escaleras Yo creo que me puedo meter ya en su faldita O me meto aquí abajo No, sí, sí, sí Espérate, tengo un plan Vale Mejor por aquí, chicos Me lo he pensado y mejor por aquí Sí, por eso he vuelto para atrás De manera épica ¿Está cargando? Está cargando Dios ¿Cómo es posible que me acuerde más De los primeros voces Que de este, tío Cuando este es como el más espectacular Vale 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 Por los que confiaron Ahm ¿Para aquí? Vale 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 ¿Tiene algo ahí? No, no Ehh Uno Dos Uno Dos Por aquí no voy a poder ir, eh A ver Vale, por aquí Por aquí Saltando aquí Lo tengo hecho Vamos Esto lo pensé Cuando era chiquito Que Parece más grande De lo que es Cuando ya estás aquí Es como Bueno Vamos para adelante Cuando lo veis de lejos Es un mastodonte Pero Cuando ya estás En él Es como que da la sensación De que no es tan grande ¿Sabes? Me recuerda un poco Al catering esto Vale Vale ¿Tienes pelitos? Oh Por supuesto El último tiene que tener pelitos Vamos Toma, gilipollas ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, tontito? ¿Ahora qué, tontito? Boom Se está rascando, eh Boom Boom Me está intentando quitar con la mano Vale, aquí ya no le hago más daño, eh En la mano tiene otro punto débil Tengo que saltar a la mano Pero tengo que tener cuidado A ver Este es uno Dios He visto un punto débil en la mano, ¿no? O he flipado ¿Hola? Podría aplastarme como un mosquito Ahora mismo si quisiera, eh Oh, oh, eh Oh, eh, oh Qué juegazo Por Dios Cuidado 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 Estamos joyas Estamos joyas Vamos Ah Ah No me dejes huir por aquí, tío Vale, goz Ahora, ahora, ahora Lo tenemos Vamos Boom No estoy quitando nada, eh No 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 te atrevas No te atrevas a tocarme No te atrevas a tocarme No te atrevas a tocarme ¿Ya está? Sí, esto ya no hace nada más, eh, chicos Porque no sé es para dónde coño ir Fuck En la espalda no hay nada Tengo que ir la cabeza, ¿no? ¿Pero cómo coño llego ahí? Por la otra mano, seguramente, ¿no? Porque me está Me está tentando ir a la otra mano ahora Creo que tengo que saltar a la otra mano, eh Por el fuego obviamente no puedo ir Porque me va a dar por culo Ahora, ahora Cuando haga El este de rascarse ¿Eh? No, pero salta, gordo Pero animal ¡Ah! ¡No! Estamos joya Voy a ver esta mina Me está mirando Tres Dos Vale, andale ahí, min, chicos Vale Y ahora Nos agarramos Coño Quieto Ahí Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Y ahora una picadita aquí Somos una avispa Boom Ahí está Se viene manaza en 3, 2, 1 Y yo hago Boom, boom ¡Uh! Claro, pero ahora ¿Cuál es el plan? La cambeusa La cambeusa No, ahí tiene una plataforma, eh Tiene que ser arriba por huevos ¡No! Esto es peor que lo ni up, cabrón Ah, bueno, el arco Claro, lo puedo usar Que no lo estoy usando, eh Vale, vale Esa es buena El hombro, el hombro, el hombro derecho Lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo El hombro derecho tiene un punto débil, eh A ver si se queda quieto Un solo segundo, por favor Buah, se me va a cargar esta mina, eh Buah, buah, buah Liada, 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 gente Liada Esto es imposible, tío ¿Cómo coño le voy a dar en el hombro? Gente Hago eso desde la otra mano Pero es que no puedo desde la otra mano, tío La otra mano no deja de moverla, tío Y en la otra mano no lo puedo subir Porque está lleno de fuego, tío Yo me quiero suicidar, te lo juro, eh Claro, es que la otra mano no tiene nada azul, tío Por eso no le he picoteado antes Le he picoteado Le ha dolido, le ha dolido Le ha dolido Ni de coña, chaval Sí, 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 sí Eso es ¿Cómo coño voy a adivinar eso? Estamos locos ¡Aaah! ¡Ojo! ¡Ojo! Ha llegado el momento, me presento Vamos ¿Y ahora lo doy aquí o qué? ¿Lo doy en el hombro o...? ¡Lol! ¡La calva, la calva, la calva, la calva! ¡La calva, la calva! ¡Gente, la calva! ¡Tiene muchísimo pelo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya está! ¡Oh, oh! Ah, está guapo, pero es un poco... Vale Ya está, esta no va a tener otros puntos débiles Sería una fumada ya Sería una fumada que tuviera otros puntos débiles Joder, no deja moverse, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Joder Esto va a hacer ataques pequeños, eh Uno me deja hacerle gordos Joder 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 Vale Por mi caballo, cabrones Esto lo hago por mi caballo Y bueno, por mi novia, pero eso ya es secundario ¿Vamos? ¿Ves que no me ha dejado hacer cargadas, tío? Tengo que estar haciendo picoteos todo el rato ¿Qué coñaza? Ya, la estamina, cuidado ¿Qué? Cogería A fumito ueda, ¿vale? El calor de este juego A ver si ahora no me dispara Estoy sobando la cabeusa Y ahora no dispara Tócate la po... ¡Vamos! Me gusta. Empezamos la tontería. Vamos. Vamos. Cine, 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 cine. Cine, 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 cine. No puedo, no puedo hacerle... No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, chicos, no puedo, no puedo. El juego no me permite. No puedo. Vamos. Bien. Bueno, esa picoteada ha sido lamentable. ¿Qué es esto? Un anuncio de Pantheon. Venga, por Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pu! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Tenemos esta mina, tenemos de todo, gente. ¡Bum! ¡Ja! 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 ¡Joder! Bueno, bueno, pues bueno. Pues bueno, la verdad, pues bueno. ¡Joder! Uno más. ¡Viva Perú! Tenemos, lo tenemos, lo tenemos. No pienso soltarme, ¿eh? Ni para descansar ni pollas. O sea, lo voy a matar ya. Porque como me pasa lo de antes, te juro que me... Creo que me voy a tirar por un puente. IRL. ¡Coño! ¡Joder! ¡Pero esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¿Por qué cada vez que lo doy al puto botón de atacar empieza a menearse, tío? No puedo ni moverme, tío. Ok, la estamina se me acabó. Bueno, bueno. Lo que faltaba ya. Vale, tengo que ir a descansar, ¿eh? Gente, es que me cago en Dios. Me quedo en el hombro, es más safe. Queda poquito, ¿eh? Queda poquito. Vamos. Tres. Coño. Le ha dado por menearse ahora. Está grabando un TikTok. Vale, tres, dos. Go, 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 go. ¡Hijo de puta! Te vas a entrar. Mira, 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 eh. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ah! ¿Pero por qué nos agarra? ¿Por qué nos agarra? ¿Por qué? ¿Quién quiere ha diseñado esto, tío? Esto no ha sido Fumito Oeda. Esto ha sido Takashi Miyamoto, tío. ¡Su puta madre, hijo de puta! ¡Ah! Vamos. Facilísimo, facilísimo por ahí. Vamos a comer la polla, hombre. Me toca mucho la polla esto, ¿eh? Cada vez que le quiero dar. ¡No, no, 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 no! Bueno, así no acabamos nunca, tío O sea, vamos a ver Un poco me tiene que dejar cargarlo, tío Porque es que si no no tiene ni un puto sentido, loco No tiene ni un puto sentido, tío Es que, es que, es que ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Otra vez la estamina Tócate la polla, y venga, y dale Y venga, y venga, y venga, y vamos Joder, macho, de verdad Otra vez quiero ir a recuperar, eh Quiero jugar los safe, gente, o sea, no Quiero que este gilipollas me toque la polla ahora, tío Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, eh, mira Bum A un puto pixel, a un puto pixel A un puto pixel, por favor Es gracioso que el peor coloso sea el último, eh Madre mía Madre mía Joder Qué tocada de pelotas, tío A la primera Sí, sí, no, muérete, muérete Objetivo, salvar al caballo Ojo Lo que hace el amor, eh Lo ha hecho Ha matado A 16 colosos solo Para recuperar a su waifu Terrible Lo que hace por ponerla Lo que hace por ponerla Hay un jardín secreto, ¿sabías? El que está arriba Es el que está arriba, ¿no? Emon Ojo Llegáis tarde He matado a todos Bum Hostia, me van a pillar en mitad del Del juego de la galleta, eh Río y tal cual, ¿no, no? Evita tocarte Qué asco de coloso, tío Qué asco, qué asco Eh, pero yo estoy aquí No, no hago teleport Como me pidan volver a andar Sin el caballo Eh Ah Estoy zombie No toquéis a mi mujer Qué hacen No, eh Ay, ay, ay Me van a ver rodeado ahora Ah, no, claro A lo mejor ellos no ven las sombras ¿Qué? Hostia, no me he grabado esto para nada Cojones Sí, macho Como me voy a hacer Un DURO No, no Quiero Quiero Llego Quiero 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 Puyo Quiero 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 ¿Qué? Mira, eh. Mira. ¿Por qué siempre ponéis vídeos cuando estamos viendo cinemáticas, tío? ¿Sois vos o qué? ¿Por qué? ¡Malt! que bien hecha está la cara del pibe soy la sombra del coloso yo soy la sombra del coloso en efecto no me acuerdo de esto que guapo nos jodan a todos matalos, matalos matalos vaya si mis cojones vais a enseñar que, es gameplay hostia, que dices que dito mi cerebro ha borrado esto que guapo si macho vas a coger tu mi espada pum no me puedo mover, no, en plan creo que solo puedo dar puñitos, creo ¿me puedo mover? ah, si, si que puedo moverme un poco pero no entiendo dónde están los pibes estos están detrás, es mía, what? puedo ver, pero muy poco yo no no tampoco total libertad vale, están ahí, están ahí les veo, les veo, les veo vamos por ellos ¿se pira? ¿se quieren ir? oye no entendí muy bien esto es por de la experiencia chicos no, no hay bad ending en este juego callaos hola 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 esta hola 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 ¡No! No, mi cuerpo seguirá, se va el espíritu, pero... Esa es la sombra, pero yo seguiré, ¿verdad? ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Ese sujeto! ¡Ese sujeto! ¡Gios! ¡Toda la estamina! ¡Vamos a ver si has hecho worth it! ¡Resiste un poco más! ¡Un poco más! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Cómo chupa! ¡Oh, Dios! ¡Cómo chupa! ¡Oh, Dios! ¡Cómo chupa! Oh no 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 me voy voy Me voy voy No Ah Ah No la puso Oh Oh que se jodan Que se jodan que se jodan Ah no van a llegar los hijos de puta No no que se jodan 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 Son ellos tío haciendo Hijos de puta no se van a caer Ellos son los buenos Me la pela Abre el ojo Ábrelo Ah Bravo A ver yo creo que sigo vivo porque Podía escalar después de pasarme el juego La torre esta Para ver el easter egg Así que no se que Se ha quedado sola Que que No puedo ni hablar con un puto caballo La mujer esta Se ha quedado aquí Sola con palomas y lagartijas Que coño va a hacer Se va a pensar que esta en el cielo o algo Eso es todo Wow ¡Bravo! Es él, ¿no? Es él, es él ¡Es él! ¡Máquina! ¡Máquina! Está cojón, normal A ver, se ha pegado una hostia tremebunda, pero El caballo este lo conocería la mujer, ¿sí, no? Que era un caballo que tenían de antes ¡Oh! ¡Jabibi! ¡Goti! ¡Goti! Claro, pero es eso, o sea Quiero escalavar con la chica, ¿no? ¿No? ¿O sí? Yo creo que solo hay un final Pero el chat Si el final no contiene al héroe sobreviviendo Y poniéndola un microsegundo después del final No es un buen final para ellos Me ha frustrado un poco el último boss, ¿eh? Pero el resto del juego es la polla, tío Todo De principio a fin La duración es perfecta No hace falta más 16 bosardos Todos con unas mecánicas distintas Los que me han tocado la polla son En verdad, al principio dije Que la serpiente de mar esta Que tenían electricidad y tal Pero realmente Los que más tocan la polla Son el final y el jabalí, tío Y el toro hasta que le pillas el truco Pues mira Pero guay, guay, guay Yo recordaba así en mi mente De la primera vez que lo jugué Pero... A ver, no tan bonito Pero... Normalmente suele recordar juegos antiguos Que jugaste en tu infancia Como con graficazos Y que eran increíbles Y cuando los vuelves a jugar Muchos años después Dices ¿Qué cojones es esta? Eh, mira Están corriendo todavía, eh Ojalá se caigan todos Me han jodido la vida Hijos de puta Busca la espada oscura Oh, me está buscando Me está buscando Me está buscando Nooo, está triste Me huele, me huele, me huele Me está oliendo Voy a ir hacia mí Voy a ir hacia mí Habibi ¿Há? ¿Qué? 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 ¿Ah? Más feo que pegarle a un padre, también te digo Si la puso ¿Dónde va? Pero si no hay puente Oye, baja de ahí Baja de ahí, Auron Baja de ahí ¿Dónde va? Tío, qué penita me da el caballo Y yo haciéndole bullying En todo el gameplay, tío ¿Por eso Ico tiene cuernos? Había muchas teorías, ¿no? De que estaban conectados esos dos juegos Bueno, todos ¿Este es el jardín de la parte de arriba del todo? Nada, esto es la parte de arriba del todo, ¿no? Hace falta como un millón de esta mira para subir ¿O sí? ¿Sí que es? Es difícil hacer un juego tan bueno Además en esa época Con usar todo Que sea basado en físicas Tío, es una puta locura Oh, el caballo también lo va a poner Bravo, puto águila No me dejaste montarte Ending de Kojima Literally NVIDIA Gameworks Technology ¿Usaban los pelánganos de NVIDIA o qué? O eso es para el remake solo NVIDIA siempre cuando sacaba una gráfica nueva Hace un montón de años Siempre tenía como demos De furros y peros que se movían Esto es lo del inicio Esto es literalmente lo que pasa cuando Cuando hables el juego Bravo Portador de la maledición Ole Que guay haberme jugado esto en directo La verdad Me lo he pasado muy bien I had fun Porque yo ya me quiero Sususcríbete Y dale a like si quieres Susususcríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni